vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción disfrutar del auténtico magic del año 2000 una época bastante buena bastante bonita y que nos dejó cartas tan interesantes como el alabaster lich alabaster leech es una carta que dices guau en aquel tiempo por un mana blanco una criatura que era un 1-3 era como de romper los esquemas no había criaturas más allá del león de la sabana que por uno era un 2-1 vale no había criaturas como hoy en día hoy en día por un mana te sacan un 2-2 un 3-3 o cualquier cosa de ese estilo y no pasa nada en aquellos tiempos no ocurren estas cosas y además tenía una pega bastante importante y es que tus hechizos blancos costaban un mana blanco más así que bueno una carta bastante mala realmente porque la carta es blanca así que llevas blanco en tu mazo y esto hace que tus hechizos blancos sean más caros un 1-3 tampoco te va a ganar muchas partidas pero como mínimo es una carta interesante que tenía un coste una relación coste estadísticas bastante alta para aquella época en la que no encontrábamos cosas parecidas luego tenemos también en esta colección angel of mercy una carta que han reeditado muchísimas veces de hecho de hecho ahora que me estoy dando cuenta por qué soy tan chiquitín bueno el estudio ve ya sabéis estoy aquí en el pueblo en el estudio ve tampoco tengo un setup demasiado espectacular salvo por el mural de los drugos los dos murales de los drugos que tenéis ahí además he colocado y la cámara de tal manera que no se ven porque he tenido un pequeño problema con la pantalla y con la webcam y ha tenido que colocar en este lado bueno ya digo no es el mejor setup del mundo pero voy a hacerme un poquito más grande para que me veáis un poquito mejor mi jepeto aunque no es el más bonito del mundo tampoco como decía angel of mercy es una carta que han reeditado en algunas ocasiones vale octava novena décima y llevan en jump start vale es que me sonaba haberla visto recientemente e incluso en magic arena por eso como está en jump start la hemos visto en magic arena carta diseñada para formato limitado nunca ha sido jugable y de hecho en limitado tampoco es la bomba por 5 de mana un 3 3 vuela muy flojito lo único que bueno tiene a su favor que cuando entra un juego ganas tres vidas pero precisamente no es la mejor de las habilidades carta interesante y poco más no bueno qué más tenemos por aquí ardent soldier por 2 1 1 2 soldado por cierto ya sabéis en los años antiguos los tipos de criatura no estaban muy claramente definidos o no eran muy acertados así que no recuerdo en qué año fue exactamente se hizo una gran revisión de fue relativamente reciente en los últimos 10 años se hizo una gran revisión de todos los tipos de criatura de magic y se alteraron muchos muchas cartas antiguas en este sentido entonces bueno es un soldado humano que tiene kicker 2 kicker habría que bueno conocemos en magic arena por ejemplo la gente más actual gente que ya empezó a jugar recientemente debería sonarle kicker o estímulo que es un coste adicional que puedes pagar para que el hechizo haga algo adicional no bueno que tenemos aquí por 2 1 2 que dice que tiene vigilancia fijaos que la palabra clave vigilancia en aquellos tiempos no existía y te decía atacar no causa que esta criatura se gire vale bueno pues la vigilancia como está aquí redactado en inglés estas cartas en español es imposible encontrar imágenes buenas por eso las vemos siempre en inglés pido disculpas a quien no se amanece mucho con inglés pero como os digo siempre quien no se amanece con inglés que se ponga las pilitas y se ponga con el inglés pero ya bueno 12 vigilancia que si fue estimulado si se pagó su coste de kicker que es 2 entra en juego con un contador más uno más uno o sea si pagas 2 de mana es un triste 1 2 vigilancia si pagas 4 de mana es un triste 23 vigilancia otra carta muy flojita pero que voy a recalcar voy a recalcar que su dibujante es el maravilloso paolo parente vale un dibujante que me encanta un clásico de esta época con unos dibujos espectaculares y me encanta su estilo y siempre siempre que lo veo me acuerdo de comentarlo atalia samait master por 5 de mana 1 2 3 vale por cierto criatura legendaria fijaos otra vez textos corregidos puedes pagar x y girarla para elegir una de entre dos opciones fijaos que el texto está súper cambiado está muy muy modificado para adecuarlo a la nomenclatura moderna de magic no lo primero como digo las criaturas antiguamente fijaos se ponen así criatura y luego decían el su bueno el tipo de criatura y luego si era legendaria o no vale eso está totalmente cambiado hoy en día hoy en día se pone que la criatura es legendaria y luego sus tipos de criatura como podéis comprobar también le añadieron human es decir humano a este clérigo no vale y luego el texto para mayor sencillez o claridad o corrección lo han modificado de esta manera tú pagas x manas giras y diriges una de estas dos opciones primera opción prevenir los siguientes x puntos de daño que fueran a ser hechos a la criatura objetivo este turno solamente puedes pagar mana blanco para la x ojo a eso solamente se puede pagar mana blanco para esa x o tú ganas x vidas y lo mismo solamente puedes pagar mana blanco para esa x es una rara malísima si os fijáis esta carta es rara como podéis ver el símbolo de color dorado con unas habilidades muy flojas vale cuesta 5 de mana muchísimo van a sólo es un 23 y lo único que haces o prevenir x daños pagando x manas o y girándola ojo girando también o ganar x vidas y además sólo con mana blanco súper súper limitada esta carta en los tiempos modernos en magic si repaséis cualquier colección de estándar actualmente os vais a encontrar con que las cartas son tremendamente más poderosas hoy en día hay lo que se llama un power creep una escalada de poder de las cartas increíble hoy en día en magic arena te por magic mejor dicho en el magic actual del 2024 del 2023 22 20 21 bueno el caso es que una carta de coste 5 te la van a sacar como un 4455 arroya abuela cosas de ese estilo y luego habilidades mejores que estas seguramente habilidades de entrar en juego en lugar de habilidades que requieran pagar x y girar no sobre todo si es rara como digo no hay raras tan flojas hoy en día como estas que había antiguamente antiguamente abrías muchos sobres y te salían mojones de carta como esta la mayoría bueno benalis emisari por 3 es un 1 4 que también tiene la habilidad kicker o estímulo que te permite pagar mana adicional para que el hechizo tenga alguna ventaja extra no entonces bueno por 3 de mana 114 es una caca pero nos dicen que según entra en juego si fue estimulado destruye la tierra objetivo ojo la habilidad es muy buena destruir tierras es una de las habilidades más poderosas de magic es tan poderosa que hoy en día casi no la encuentras en ninguna carta porque se dieron cuenta de que era demasiado poderoso destruir tierras el caso es que pagas 5 de mana blanco verde para un triste 1 4 que sí que rompe la tierra cuando entra en juego no es la peor habilidad del mundo pero mucho coste para un 1 4 con una habilidad que como digo pues es bastante buena bueno benalis heralds por 4 es un 2 4 que te permite pagar 4 y robar una carta bueno en aquellos tiempos antiguamente en los 90 en magic había una cosa que se llamaba el volumen de hay en dae que era un artefacto que costaba 4 y que pagando 4 y girando lo robas carta y se jugaba lo que pasa es que magic ya había evolucionando un poquito ya se notaba un poquito el pago el rit y esta criatura es totalmente de relleno en la colección boca estadística una criatura pequeña 2 4 que luego además te obliga a pagar mana de otro color distinto con lo cual ya tienes ahí un factor limitante en su calidad para robar una carta y girarla o sea tienes que esperar un turno entero pagar otros 4 para mucho mana 8 de mana para robar una carta y un 2 4 otra carta flojita es bastante habitual tranquilos no os pongáis nerviosos es bastante habitual cuando analizamos colecciones antiguas que te pongas a leer cartas 4 5 6 7 cartas las 8 primeras cartas de las colecciones y son todas malas pero qué malas son y es que magic lo defiendo siempre el magic moderno del 2015 2020 2024 es un magic mucho mejor diseñado en el que todas las cartas son buenas o al menos tienen un potencial vale pero en el magic antiguo sobre todo antes del 2010 podríamos decir entonces el 2010 2005 antes de esas épocas había un 50% de las cartas de cada colección que era para romperlas y tirarlas a la basura no valían para nada casi ni para limitado entonces nos encontramos muchas cartas morraya y luego joyas claro luego las cartas buenas son buenísimas pero las cartas malas son horrendas no ven alis lancer por 3 es un 2 2 que tiene estímulo 3 o sea cuesta 3 de mana para una criatura 2 2 pero si pagas 6 de mana en total vale si fue estimulado si fue quiqueado o estimulado entra en juego con dos contadores más uno más uno y dañar primero si si pagas 6 o sea por 6 de mana es un 4 4 daña primero o sea es malísimo por 3 un 2 2 es malísimo y por 6 de mana un 4 4 daña primero es malísimo vale es cierto que la carta es común vale a su favor podemos decir que es una común pero aún siendo común es bastante mala 6 de mana un 4 4 que daña primero por cierto lo de siempre tipo de criatura caballero le añadieron humano caballero o caballero humano mejor dicho quizás en español el dibujo por cierto una cosa una cosa una cosa no me quiero no quiero es otra vez paolo parente se iba a decir que dibujo como me está gustando este dibujo y ya y ya mira digo así es que es paolo parente como no vaya dibujado qué espectáculo qué espectáculo qué pena da el magic queda qué pena da el arte de magic hoy en día cuando lo comparas con el magic antiguo o sea qué pena da el magic actual en ese sentido en muchas cosas magic anti magic actual es mejor como os he dicho pero en el arte no desde luego en lo que es el arte magic actual no 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 tiene nada que ver con el antiguo bueno qué tenemos aquí el venalish trapper un montón de venalitas creo que se llamaban venalitas no bueno la trampera venalita supongo que se traducirá en español bueno me lo invento humano soldado por cierto otra vez vuelvo a recalcarlo por dos es un 1-2 que pagando un mano blanco y girándolo gira la criatura objetivo este tipo de criaturas nunca son suficientemente buenas para ser jugables en construido ya sea estándar o cualquier otro formato construido pero si son bastante buenas siempre en formato limitado o sea si algún día jugáis un draft de invasión por el motivo que sea caís en un draft de invasión picad esta carta alta valorar la alta porque es muy buena en el formato limitado todo lo que sea girar criaturas es bueno con una que puede que pueda hacerlo todos los turnos no blinding light luz cegadora por tres de maná conjuro gira todas las criaturas que no sean blancas este tipo de cartas en cambio son malas incluso en formato limitado porque son de un único uso además como si no fuese suficientemente mala ni siquiera es instantáneo es un triste conjuro así que no puedes jugarla por sorpresa ni nada por el estilo por cierto un saludo a todos los que estéis entrando aquí al directo luego este directo lo vais a poder volver a ver en youtube vídeo on demand en un futuro pero quería saludar especialmente agropecs que está por aquí muchas gracias por estar por ahí bueno como digo carta malísima incluso para formato limitado verdad capaz en unicorn por 2 es un 1-2 puedes pagar 2 girarlo y sacrificarlo para destruir artefacto o encantamiento este tipo de criaturas los típicos típicas criaturas blancas que se pueden sacrificar de alguna manera para romper artefactos o encantamientos siempre han sido cartas decentes para formato limitado e incluso para formato construido de banquillo pero está en particular es bastante floja porque lo que os digo por 2 de maná por 2 de maná en una criatura blanca yo al menos esperaría un 2-2 pero es que además no es fácil luego sacrificarla porque tienes que pagar 2 manás tienes que girarla o sea no puedes hacer lo mismo turno que la juegas y además sacrificarla así que de entre las criaturas que rompen artefactos o encantamientos esta es de las peores peores que he visto luego con el paso de los años ha habido bastantes unicornios por cierto ocurre mucho hay muchos unicornios en magic que son por 2-1-2-2 lo sacrificas y destruye artefacto o encantamiento o lo que sea y este como digo este unicornio en particular es bastante flojo la carta por cierto la carta el capa shen unicorn no es la señora esta que va aquí montada es el unicornio vale es ese esa es la criatura de esta de esta carta crimson acorite por 2 es un 1-1 que tiene protección contra rojo en aquellos tiempos una criatura con protección contra rojo era un quebradero de cabeza bastante gordo porque no había muchas formas si tú juegas una monorred no había forma de quitarte de medir una carta protección contra rojo de hecho la palabra protección contra cosas si analizamos el magic moderno el magic de las colecciones de estándar la palabra protección ha desaparecido hace años que no aparece la palabra protección en una carta de magic en formato estándar porque yo creo que la han quitado sencillamente porque creen que es demasiado compleja para los jugadores que empiezan no entonces como la mayoría de jugadores empiezan en formato estándar ya no lo sacan en colecciones de estándar lo vuelvo a repetir por enésima vez todos mis vídeos que sale este tipo de cuestiones explico la habilidad voy a explicar protección que significa la palabra protección en magia significa que no puede ser objetivo que no puede ser por tanto encantado equipado fortificado dañado o bloqueado por las fuentes a las que hace referencia entonces protección contra rojo significa que no puede ser todas esas cosas por el color rojo no recibe daño no puede ser bloqueado no puede ser objetivo etcétera etcétera vale lo mismo serviría para cualquier otra protección hay protección contra rojo contra blanco contra verde contra artefactos contra encantamientos contra jugadores hay protección contra cualquier cosa que os podéis imaginar vale bueno pues eso significa protección el caso es que dice que por 2 es 1-1 y pagando un mana blanco la creatura objetivo gana protección contra rojo hasta el final del turno no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta pero en aquellos tiempos seguro que era una carta bastante molesta no bastante molesta para mazos rojos quizás de banquillo quizás de banquillo esta carta podría llegar a ver el juego contra mazos rojos no me sorprendería no me parece mala para un formato estándar del año 2000 como carta de banquillo pero como os digo no no lo recuerdo creo que es creel no tiene no es protección vale creo que es creel lo que da es si no recuerdo mal ese es sin anti maleficio no si no recuerdo mal gana anti maleficio contra dicho color vale pero no existe la protección a bueno vale es cierto no es protección no es protección pero tiene ciertas partes que sí serían protección por ejemplo anti maleficio es una parte de la de lo que es la es la palabra protección no y que no puede ser bloqueado también pero no hace referencia a no recibir daño no ser equipado etcétera etcétera así que no no es lo mismo que protección pero se parece un poco se aproxima lo que pasa es que no quisieron ponerle protección a creel precisamente por eso bueno crusader no crusading knight por 4 1 2 2 que tiene protección contra negro otra carta muy molesta los mazos mono black tienen muy pocas formas o ninguna básicamente de quitarse de en medio una criatura con protección contra negro porque protección significa todo este porrón de cosas más allá de lo que por ejemplo hace un esclare solamente son 2 2 vale por 4 de maná pero dicen que gana más uno más uno por cada pantano que controlan tus oponentes a ojo pues está de esta criatura no la recuerdo la verdad no recuerdo haberla visto nunca pero ya os he dicho que no jugado estándar no jugué el estándar de invasión pero vamos contra un mazo mono black por 4 de maná esto es un 5 5 un 6 6 un 7 7 protección contra negro un coco un bicharraco obviamente es una carta exclusiva de banquillo porque no puedes jugarla contra cualquier otro mazo entonces es una carta solamente contra mazos negros bastante potente contra mazos negros no enorme gordísima y con protección contra negros a un mazo negro lo vuelves loquísimo death or glory gloria o muerte por 5 conjuro vale conjuro de los de los peculiares voy a leer la parte de la izquierda si veo que el texto aquí es más largo voy a ver siempre el más corto separa todas las criaturas en tu cementerio en dos montones vale coges las que todas tu cementerio las separas en dos montones exilia bueno el oponente elige uno de los dos montones y lo exilias no y el otro lo devuelve al juego vale pues es un reanimador masivo pero el rival elige qué cartas o qué criaturas van a ser animadas no me parece mala del todo la carta lo que pasa es que tienes que llenar el cementerio de una cantidad muy grande de criaturas para que esto merezca la pena pero ya sabéis para combos o para lo que sea os digo lo mismo no recuerdo haber visto nunca esta carta jugada la verdad no la recuerdo visto nunca fue en ningún formato no me suena que se ha jugado ni siquiera en su estándar porque aunque no jugué el formato estándar hombre alguna carta tiene que sonarte de algo no fijaos importante esta carta no ha sido reeditada nunca en ninguna otra colección salvo en de list de list es la lista es esas cartas que están a veces en los sobres cartas random de otras colecciones que hay un hueco como reservado para una carta de la lista esperamos que nunca ha sido reeditada salvo que la han reeditado recientemente en la lista así que algo aparece no claro a un lado atraxa y al otro tal y como dice por ahí gorda luisa en el chat o algo por el estilo pero así que pero así así están las cosas son claro por eso digo que es un poco arriesgada necesitas tener una cierta cantidad de criaturas y al final si es para poner una carta u otra en el cementerio es un reanimador común y corriente la carta me gusta ojo la carta me gusta y el dibujo es aquí un por cierto es un saiyan en un super saiyan clarísimamente o sea que no me que no me engañen dismaling blow por tres instantáneo que tiene estímulo tres o sea puedes pagar tres manás o tres y tres seis en total para destruir artefacto o encantamiento y si el coste de estímulo fue pagado robar ni más ni menos que dos cartas esta carta si recuerda haberla visto jugar y estoy hablando de haberla visto jugar en el antiguo formato no modern sino en el antiguo formato extendido antes de que existiese modern extendido era como el antiguo modern vale antes de que naciese el formato modern había otro formato equiparable que era extendido esta carta es bastante buena esta carta seguro que no recuerdo vale porque no juegas estándar pero seguro que se jugó en estándar de banquillo porque porque por tres de mana por tres de mana solamente romper artefacto o encantamiento es razonable y si te sobra el mana romper artefacto o encantamiento y robas ni más ni menos que dos cartas es una gozada es una carta bastante buena donde ha sido esto regitado nada en commander modern horizons nada en colecciones que no han sido de estándar carta bastante buena me gusta no es súper jugable no es que sea una bomba pero es decente es interesante divine presence por tres de mana encantamiento raro por cierto encantamiento raro y dice si una fuente fuera a hacerte cuatro o más daños a un permanente o a un jugador no en general si una fuente en general fuera a hacer cuatro o más daños a cualquier permanente o a cualquier jugador esa fuente hace tres daños a ese permanente o jugador en su lugar o sea que nunca nada puede recibir más de cuatro puntos de daño vale con máximo vas a recibir tres o cualquier permanente tanto el rival como tú como los las criaturas o como lo que sea no sé esta carta te vuela un poco la cabeza porque es que efecto más extraño no sé si había algún tipo de combo o sinergia extraña con ella pero desde luego la carta es súper súper peculiar por cierto dibujazo también este de aquí como casi siempre con estas colecciones antiguas fight or flight por cuatro encantamiento creo que vale el texto de la izquierda por cierto el texto oficial es el de la izquierda porque las cartas impresas antiguas han recibido siempre muchas correcciones ajustes actualizaciones o lo que sea por cierto otro dibujazo de en este caso randy gallegos madre mía menudas obras de arte que te hacían algunos dibujantes antiguos bueno dice que al comienzo del combate de cada oponente vale separa todas las criaturas que controla ese jugador en dos montones y sólo las criaturas en el montón de la elección de aquel jugador pueden atacar no bien pues es como que mitad de las criaturas por cierto no no es la mitad es tú eliges dos montones y solamente te puede atacar un montón que elija el propio rival carta bastante mala porque si vas a mirar a ver si tú juegas blanco si juegas blanco y vas a pagar cuatro de maná por una carta para que las criaturas del rival te ataquen menos o algo por el estilo tira una y la de dios y las matas y ya está no es lo típico que se suele decir si es un encantamiento se queda ahí cada turno pero como es el rival el que elige pues siempre te la va el avaliar no así que carta bastante mala glimmering angel por cuatro son dos dos que vuela y pagando un maná azul no puede ser objetivo de hechizos o habilidades por cierto hechizos o habilidades tiene una palabra clave en la actualidad que antiguamente no tenía y era shroud en español velo la vía velo es otra habilidad que llevan ya muchos años sin imprimir en estándar a veces parece que consideran creen que velo es un poco diosa o quizás confusa para los nuevos jugadores porque ningún jugador ningún jugador puede hacer el objetivo con hechizos o habilidades ni el oponente ni tú tampoco entonces la palabra shroud o velo la han ha quedado en desuso ya no se pone sobre las cartas de magic ya no se utiliza estabilidad en las cartas actuales de estándar de los últimos años se ha optado por otra palabra que es hexproof que es anti maleficio en español y que lo que dice es que es el oponente el que no puede hacer objetivo de hechizos o habilidades a esa criatura pero tú sí puedes hacer el objetivo de hechizos o habilidades bueno carta bastante del montón por cuatro son los dos dos vuela la protección que le puedes dar es casi irrelevante en este caso dibujo de ciruelo otro dibujazo como casi siempre en estas épocas bueno global ruin esta carta sí la recuerdo la he visto jugar en en el antiguo formato extendido sé que se jugaba en su formato estándar la ruina global una carta que sí que es bastante buena y y que bueno pues tiene mucho tiene mucho mucho de lo que tenemos que hablar no conjuro vale cada jugador elige entre a ver si lo leo bien es que no sé qué texto le voy a leer mejor al traducido directo al castellano que es lo que pasa no que intentas pero cada jugador elige entre las tierras que controla una de cada tipo de tierra básica y sacrifica el resto es decir que si tú tienes por ejemplo dos montañas y dos llanuras te quedas una montaña y una llanura te vas a quedar una de cada tipo de tierra básica que tú controles si tienes dos montañas dos llanuras dos pantanos pues una de cada una de ellas esto lo jugaban los mazos de domain los mazos de dominio de cinco colores que llevaban muchas tierras básicas de todos los colores entonces tenían una isla una montaña un pantano un bosque tal y una llanura tiraban esto y no se rompían a sí mismos ninguna tierra en cambio al rival le hacía sacrificar un montón de tierras por cierto las tierras que no tienen tipos de tierra básica también habría que sacrificarlas así que es una carta bastante era una especie de armagedón una especie de armagedón que afectaba principalmente armagedón que afectaba principalmente al rival y que a ti en principio no te iba a afectar demasiado esa es un poco un poco la idea no de esta carta harsh judgment por 4 encantamiento cuando entra en juego eliges un color y si un instantáneo conjuro del color elegido puede hacerte daño en vez de eso se lo hace a su controlador así que es una carta que básicamente sirve contra el color rojo el color rojo que hace tira chispas te las tira a tu cara y con esto lo que haces es evitarlas el rival ya no te las va a tirar porque si te las tira a la cara pues se la van a volver contra él yo imagino que esta carta contra mazos rojos es interesante aunque el color blanco tiene muchísimas cosas contra el color rojo así que quizás hay opciones mejores que esta que pagar 4 de mana si el rival te está atacando con criaturas y te está matando pues pues nada te van a hacer el daño igualmente no cartas yo creo que del montón bueno el día sagrado holy day una carta de la que hemos hablado en otras ocasiones está en octava en novena en décima y en legends vale vale hablamos de ella porque estaba editada en legends y como analizamos legends hace relativamente poco hablamos del del día sagrado día santo no sé cómo se llama en español no recuerdo holy day vamos básicamente cartas que son buenas cartas carta tipo fog por un mano blanco instantáneo prevén todo el punto de los puntos bueno todo el daño que se fuera a hacer de combate este turno es una especie de time world que es una especie de gana un turno vale tú me atacas con 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 cuántos elfos me atacas de cuánto me atacas de 100 con tus 10 elfos pues mira holy day no haces daño ya está me toca entonces no es que sea un time world vale no es un turno extra no es un turno extra estrictamente hablando pero te da un turno de vida extra adicional y este tipo de cartas tipo fog tipo tipo niebla que se llaman el fog es una carta verde que era igual que esto por un mana verde hacía lo mismo de tipo niebla hay muchas en magic y siempre siempre a lo tonto siempre han visto algo de juego porque porque hay mazos de control mazos de combo que lo único que quieren es ganar un poquito de tiempo un turno extra ama atacas de 33 pues mira se previene todo se previene todo el daño de combate este turno las cartas son buenas y como digo siempre acaban viendo algo de los juegos siempre acaban dando algo de guerra en algún formato cuando las hay no en estándar sí siempre hablo de en general el canal está más orientado al formato estándar y si es generalmente hablamos de estándar pero ojo que cartas tipo niebla o tipo fog las he visto jugar en modern en legacy y en otros formatos no así que hay tanto muchas gracias por esos ocho meses suscrito aquí al canal ya a través de tweets prime sale un montonazo bienvenido por cierto para los que vais entrando aquí al directo estamos analizando invasión colección lanzada en octubre del año 2000 que daba nombre al bloque de invasión que vino seguido de dos colecciones más pequeñas que fueron transmigración y apocalipsis esta colección fue más grande de 350 cartas y las dos siguientes más pequeñas que acompañaban a esta de 150 cartas aproximadamente no más o menos y bueno este vídeo lo estamos grabando en directo pero luego un saludo también a todos los que se suben este vídeo en youtube posteriormente porque será resubido y ya sabéis que ahí vamos analizando todas las colecciones de la historia de magic poquito a poco con muchas ganas y con mucha paciencia liberate por dos instantáneo exhibe la que te da objetivo que tú controlas y la devuelves al juego bajo el control de su propietario al final del siguiente turno al final de del turno perdón o sea es un efecto tipo blink tipo bueno pues mi criatura sale y vuelve a entrar este tipo de cartas no fueron demasiado buenas hasta un tiempo después salió lo que pasa que en magic magic ha ido evolucionando ha ido cambiando bastante con el paso de los años y al principio en magic no había demasiadas criaturas con buenas habilidades de entrar en juego pero según han ido pasando los años han ido sacando cada vez más y más criaturas con buenas habilidades de entrar en juego así que las cartas tipo blink vamos a pestañeo han ido ganando importancia según ha ido evolucionando el juego solemos llamarlas blink o pestañeo porque hay una carta original que justo hacía eso que se llamaba el blink se llama momentary blink el pestañeo momentáneo y alguna otra que también hace referencia a la palabra pestañear o lo que sea que lo que hacen es sacar y devolver vale una criatura esta no lo está por cierto esta carta liberate no exhibe la carta y la devuelve al instante la devuelve al final del turno vale o sea que esta carta no es tan buena pero es una de estas primeras opciones para primero te sirve para salvar una criatura si quieres salvar una criatura tuya cosa que no es demasiado buena vale si quieres salvar criaturas hay opciones mejores como darles protección o cosas del estilo y luego la otra opción es que la sacas de juego para que vuelva a entrar y vuelva a disparar sus habilidades no que es básicamente pero bueno luego fueron saliendo mejores pestañeos o blinks o lo que o como los queráis llamar obs obsidian acolite por 2 1 1 protección contra negro ya hemos hablado bastante de la protección en el vídeo de hoy ya sabéis lo que hace y la criatura objetivo pagando un mano blanco gana protección contra negro bueno pues otra carta que obviamente no la recuerdo de nada pero no me extrañaría que en su formato estándar se jugase de banquillo contra el color negro porque contra el color negro tiene serios problemas para quitarse de en medio criaturas como estas y no solamente ella tiene protección contra negro sino que además también la protección contra negro le puede dar protección contra negro a otras criaturas pagando un mano blanco interesante criatura de banquillo contra el color negro si hay un mazo muy agresivo muy rápido y no hay opciones mejores pero de todas maneras el color blanco siempre tiene tantas protecciones tantas cartas de hate de odio contra otros colores que seguro que había mejores que ese incluso orim's touch el toque de orim bueno luego a lo mejor sale a no pero no es de esta colección el canto de orim creo que es de transmigración de la siguiente colección que es una de las mejores cartas de este bloque de invasión y de la historia prácticamente de magia bueno orim's touch por un mano blanco es un instantáneo que además tiene estímulo 1 es decir puedes pagar un coste adicional de 1 cuando lanzas este hechizo para un extra que nos explican después y dice prevén los siguientes dos puntos de daño que fueran a ser hechos a cualquier objetivo este turno si el hechizo fue estimulado previene cuatro puntos de daño vale hasta cuatro puntos de daño pues cartas malas las cartas de prevención de daños para gastar una carta en prevenir dos daños o cuatro daños por los que sean son malísimas y nunca merece la pena jugarlas porque para esto es mejor meterte una carta que dé protección directamente a la criatura que la haga indestructible antimareficio velo lo que sea que no se le pueda hacer objetivo porque si le van a hacer 20 daños esta carta no sirve vale si le van a hacer 20 años a uno permanente tuyo pero una carta que dé protección siempre sirve contra 20 daños o contra 20 mil millones de daños no todas estas cartas nunca son buenas en lo que mola es el dibujo de esta carta lo más interesante y es una común que bueno sin pena ni gloria no place of loyalty vamos a ver por dos encantar criatura la que todo en cantada tiene protección contra los colores de los perros son de colores of permanency control si es un encantar criatura entonces lo pones a una criatura y esa criatura va a tener protección contra todos los colores de los permanentes que tú controles o sea si tú tienes un permanente de cinco colores vale entonces esa que tiene protección contra los cinco colores no y este efecto no hace que se le quite el pledge loyalty y esto lo ponen esta última línea porque si la criatura fuese blanca o sea por ejemplo si es un permanente blanco esto le daría protección contra blanco y al tener protección contra blanco se quitan los encantamientos blancos es decir si una que tiene un encantamiento de un determinado color ese esa protección haría perder esos encantamientos de esos colores no básicamente lo que os quería decir al final me he liado mucho para decirlo pero espero que más o menos haya entendido carta carta que no merece mucho la pena supongo que en lugar de gastar un encantamiento es mejor siempre algo en tu mano que diga gana protección contra el color de tu elección o algo del estilo o cualquier cosa parecida que forzar un encantamiento para esto bueno madre mía hoy es el día de las subs muchas gracias a rast muchas gracias víctor 34 meses a través de tweets prime suscrito aquí al canal casi casi tres años madre mía de los primeritos de los primitos este encantamiento en commander es dios pero es que es siempre que digo cualquier carta siempre decís que en commander es buena así que no sé no sé si me vale la frase pero venga va pero te lo acepto aceptamos pulpo price on barricade por tres no por dos perdón es un 13 tipo de criatura fijaos que esto está cambiado el tipo de criatura es muro pero en lugar de decir que los muros no pueden atacar hay una habilidad una palabra clave que se llama defender las criaturas con la habilidad de defensor no pueden atacar vale defender o defensor no pueden atacar casualmente creo creo que todas las criaturas de tipo muro creo que todas tienen la habilidad de defensor creo que no hay ningún muro que no tenga defensor de acuerdo pero como que son cosas que han separado en el magic antiguo se sobreentendía que la palabra o sea que el tipo de criatura wall no podía atacar directamente aquí te lo ponen los muros no pueden atacar walls can't attack vale pero eso lo han cambiado la palabra es decir el tipo de criatura wall no implica necesariamente que no puede atacar pero lo que pasa es que a todos los walls a todos los muros les han puesto defender básica al final no es lo mismo pero casi bueno que tenemos aquí tiene estímulo 2 vale o sea por 2 tienes un 13 o si pagas 4 entonces entra en juego con un contador más uno más uno y puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor o sea sería por 4 de mana un 2 4 fue por 4 de mana es un 2 4 que puede atacar la carta es malísima o sea lo mires por donde lo mires la carta es malísima por 2 1 1 3 que no puede atacar o por 4 1 2 4 que sí puede atacar en cualquier caso carta terrible malísima ya no las sacan tan mal las cartas como os digo siempre protective sphere por 3 encantamiento puedes pagar un mana y una vida para prevenir todo daño que podrás ser hecho a ti este turno por una fuente de dirección que comparta un color con el mana gastado para activar esta carta y nos avisan que el mana incoloro no previene el daño de ningún tipo además también estaba en la carta original o sea si quiero prevenir daño de color rojo este mana de aquí tiene que ser de color rojo si quiero prevenir daño negro esto de aquí este mana que pagas tiene que ser negro la carta ya la mala de por sí pero encima con este requisito de que el mana tenga que ser de del color el maná gastado del color de él para prevenir el daño de la fuente del color en cuestión lo he leído bien si lo he leído bien si tiene que compartir un color la fuente del daño con el maná gastado que locura no mucho tier zapatos sin mucho tier caja de zapatos hay en esta colección sí 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 y un reflexión por 3 de manera encantamiento siempre que un jugador lanza un hechizo de criatura destruye todas las reflexiones que son las reflexiones bueno pues aquí no lo explicará supongo cuando un jugador a no entonces ese jugador crea un xx blanco reflexión o reflexión no sé cómo llamarán o espejo no sé un token de criatura xx donde x es el coste de maná de ese hechizo a ver a ver a ver siempre que un jugador lanza una criatura destruyes todas las reflexiones que haya o todos los reflejos supongo que lo traerían como reflejos destruye todos los reflejos vale y entonces crea un xx o sea básicamente tú juegas una criatura y pones en mesa otra criatura automáticamente con una fuerza y resistencia xx igual al coste de maná convertido del de la criatura que has jugado o sea yo juego por 4 de maná un 44 y se me crea otro 44 porque el coste es 4 ahora bien si juegas más criaturas todos los reflejos se destruyen que tuvieses no todos los reflejos se destruyen tanto los tuyos como los del rival dice destroy all reflections muchas de las cartas antiguas a veces también eran demasiado liosas para entenderlas y para nada porque eran malísimas igualmente no esta carta es que siempre un jugador con una criatura pone otra más y esta huele a combo que tira para atrás esta huele mucho a combo porque tú juegas una criatura y entran dos en juego siempre automáticamente vale y esto huele como a que posiblemente podría llegar a encontrarse algún tipo de combo con ella por sí misma yo creo que no es demasiado buena de acuerdo decís bueno si contra un mazo de control que no te va a jugar criaturas y tú si tú si cuas criaturas vale pero vas a gastar una carta en crear reflejos de otra y tal si no es un combo yo no lo veo nada claro no yo no recuerdo que esta carta tuviese ningún combo ni nada de estilo pero me huele más a combo que a cualquier otra cosa no rampant elefant por 4 es un 2-2 por 4 de mana solo es un 2-2 y pagando un mana verde la criatura objetivo bloquea si puede al elefante mira a ver en la carta es mala por 4 es un 2-2 y pero quién quieres que te bloquee un 1-1 si presente o sea como te bloquea algo ya más grande te mata el elefante este caca si este elefante fuese por lo menos como mínimo un 4-4 pues dices venga vale puede valer para limitado pero con estas estadísticas no vale ni para formato limitado no bastante bastante mala razor foot griffin por 4 es un 2-2 vuelan a dar primero otra otra criatura bastante bastante mala en cuanto a estadísticas y habría es estar enredita en alguna ocasión no séptima octava m10 y m15 pues me sonó me sonaba me sonaba como que había enreditado más veces seguramente lo hayan rey todo más veces pero con otro nombre porque por 4 de mana 2-2 vuelan a dañar primero como que me suena bastante carta muy muy mala para formato construido no vale para nada para ningún formato estándar ni nada por el estilo y para formato limitado es flojita ello en limitado si no llevase muchos dopadores o algo por el estilo seguramente no me plantearía jugar una carta como esta tan floja no restrain por 3 instantáneo prevento del año de combate que fuera a ser hecho este turno por la criatura atacante objetivo y robas una carta o sea que es un es un fog pero para una sola criatura nada más cuesta 3 pero te da una carta es malo vale realmente si tú quieres un efecto tipo holy day como el que hemos visto antes o fog vamos un efecto de estos de prevenir el daño de combate es preferible que sea lo más barato posible y que lo haga con todas las criaturas que ataquen no en cambio este es para sólo una criatura y encima cuesta 3 de mana creo que el hecho de que robes una carta ni siquiera compensa ese incremento de coste o eso de que solamente funcione para una criatura objetivo atacante creo que es mejor un holiday que esto bueno víctor gracias por haberte pasado no trabajes mucho ánimo un abrazo bueno reviving dos por 3 instantáneo ganas tres vidas robas una carta y aquí ya empezamos a hablar esta carta es un poquito mejor esta carta es jugable yo creo para un formato como es estándar y no hay que irse muy lejos porque en estándar en los últimos años hemos tenido una carta muy bueno idéntica idéntica a esta pero por dos de mana no me acuerdo cómo se llama por dos de mana instantáneo ganas tres vidas robas una carta y se ha jugado bastante vale se ha jugado bastante algo parecido pasó un par de años después a esta carta con la fe renovada de embestida que resumiendo por dos de mana ganabas dos vidas robamos dos cartas y se jugó mucho revita la ice muchas gracias gorda luisa el revitalizar el revitalize en estándar siempre que está en estándar se juega bastante y está claro cuesta 3 el revitalize el revitalizar cuesta 2 si está cuesta 3 esperamos que me parece una carta decente para un formato como estándar de hace 24 años pensad que estamos hablando del magic de hace 24 años que el power level era más bajo que ahora no yo no recuerdo que esta carta se jugase pero si alguien me dice que se jugaba no me sorprendería no mazos de control lentos que solamente quieren ganar tiempo y turnos para para alargar la partida lo máximo posible por cierto dibujo de alexander gregory y se nota no se nota el estilo clásico rewards of diversity por 3 de mana encantamiento siempre que un oponente lanza un hechizo multicolor ganas cuatro vidas supongo que en este bloque de invasión había mazos último supongo no sé que había mazos pentacolores de 5 de 5 colores porque en este bloque apareció la habilidad dominio y dominio era una habilidad que está actualmente en estándar precisamente que hace que las cartas tengan mejores efectos cuantos más colores cuantos más tipos de tierra básica tengas en juego no así que supongo que esta carta de banquillo contra ese tipo de mazos de 5 colores pues estaría bastante bien no sobre todo si eran agresivos podría ganar muchas vidas no jugable de banquillo contra mazos agresivos de pentacolor y de hecho siempre ha habido en modern en modern y en el antiguo formato extendido mazos de 5 colores agresivos no de domain zoo la domain zoo la conocéis la el mazo zoo la sur de los mazos zoo de 5 colores agresivos que de hecho en en magic arena se juegan porque están en en intemporal creo o en histórico por cierto muchas gracias a fernando manzanares por esa sub a través de twitch blinds a veces un montonazo muchas gracias por ese primer mes por cierto suscrito que es el primero de muchos más y sabe como digo bueno pues eso como digo carta interesante este de wards of diversity simplemente para banquillos contra esos mazos pentacolores sobre todo si eran agresivos no por si es de control ganar vidas contra control no es demasiado demasiado útil pero dame que vea un poquito por aquí me hidrate ha sido un día duro hoy aquí en el pueblo bueno rey a downbringer esta sí que es una carta bastante potente sobre todo para reanimators no la podemos ver es que quería ver dónde así dónde había sido reeditada solamente en décima edición lo otro o son productos suplementarios o colecciones que no son legales en estándar bueno rey a downbringer por 9 de mana es un 46 buena criatura legendaria ángel y que dice que al comienzo de tu mantenimiento puedes devolver una criatura de tu cementerio al juego de hecho ahora que lo pienso ahora que lo recuerdo yo diría que esta rey a downbringer es rey a porta alba en español si no recuerdo mal yo diría que en magica arena está verdad me suena que está en magica arena y me suena me suena que se juega en algún mazo o se jugó o se jugó algo en algún mazo de histórico me parece en su momento no una carta muy buena para mazos tipo reanimator porque cada turno va a reanimar una criatura del cementerio hacia el juego no hoy en día sería quizás un poquito lenta no eso de que haya que esperar un turno para que haga su efecto pero la carta es bastante bastante buena además con un dibujo pues de los que de los que marcan una época no road por 5 conjuro puedes jugar road en cualquier momento en el que pudieras jugar un instantáneo si pagas dos manas más por él vale eso es un conjuro de coste 5 o instantáneo de coste 7 por cierto eso de poder jugar las cosas a velocidad de instantáneo recibió la palabra clave flash o destello en español que hace que puedas por las cosas a ver si instantáneo en cualquier momento que pudieras jugar un instantáneo destruye todas las criaturas no pueden ser regeneradas o sea es exactamente igual que un área de 10 que una ira de dios solo que la ira de dios costaba 4 y está cuesta 5 pero se puede jugar por 7 a velocidad instantáneo yo esta carta no la recuerdo sinceramente este ron spencer el dibujo por cierto bastante buen dibujo si es que se veía al instante que estaba un spencer no la veo o sea no la recuerdo haber visto jugar nunca pero no me sorprendía que en el estándar de aquella época se jugase como una ira de dios lenta de coste 5 o una ira de dios rápida de coste 7 no es no es mala para mazos lentos de control que juntan fácilmente esos 5 o incluso 7 de mana una carta interesante como mínimo una ira de dios instantánea siempre es algo llamativa por cierto una cosa no he explicado la palabra clave regenerar es una palabra lo mismo es otra palabra otra habilidad que ha pasado al olvido ha pasado al a la bóveda del olvido de magic no y que ya no reeditan desde hace ya no editan en ninguna carta desde hace muchos años la palabra regenerar porque consideran que debe de ser relativamente confusa o compleja para los jugadores y entonces las van quitando la palabra regenerar hace muchos años que no sale en ninguna carta de estándar bueno podríamos revisar a ver si siempre digo esto y alguien se pone a repasar y me dice pues la última vez fue en 2018 y cosas así regenerar básicamente es que se podía una un permanente se podía regenerar si tenía la habilidad de regenerarse pagando un coste lo que fuese y significaba que evitaba ser destruido si fuera a ser destruido por daño o por un efecto que dijese destruirse vale eso significaba regenerarse tampoco tiene mucha importancia porque seguramente si sois jugadores nuevos nunca más volvéis a ver la palabra regenerarse y si soy jugador de toda la vida ya sabéis lo que era regenerarse ruham jim no recuerdo esta carta para nada por 6 es un 5 5 daña primero vale y que gana menos 2 menos 2 mientras el color blanco sea el más común o esté empatado entre los más común de los permanentes que haya en mesa de todos los permanentes tanto tuyos como los del rival os recuerdo que las tierras son incoloras vale eso para empezar para continuar la carta es horrendamente mala porque por 6 de maná por 6 de maná un 5 5 daña primero es malo no vale para nada por 6 de maná un 5 5 que daña primero es muy poquita cosa pero peor me lo pones si encima en muchas circunstancias va a estar incluso va a ser incluso más pequeño va a ser menos 2 menos 2 sabes un 3 3 o sea encima peor me lo pones por 6 de maná un 3 3 daña primero o como mucho un 5 5 daña primero malísima no es infrecuente es una carta poco común y que en limitado en limitado posiblemente en limitado tendría mis dudas de si jugarla o no jugarla porque si hay muchos permanentes blancos en mesa es un 3 3 o sea es invertir un montón de maná en una caca de bicho samite ministration por 2 instantáneo prevén todo el daño que fuera a ser hecho por una fuente de tu elección este turno o sea prevén todo el daño de una fuente en concreto siempre que el daño o la fuente fuese negra o roja o el daño prevenido fuese de una fuente negra o roja ganas vidas igual al daño que has prevenido bueno estas cartas molestas este tipo de cartas o sea si el rival te tira un relámpago por ejemplo que te va a hacer 3 puntos de daño tú tiras la samite ministration y te previenes esos 3 daños y ganas 3 vidas vale estas son cartas muy cafres contra mazos mono red o mazos negros que te atacan de 8 con una criatura pues yo me prevengo 8 y encima gano 8 vidas y yo alguna vez ves algún jugador cafre que juega este tipo de cartas de banquillo contra esos mazos rojos o contra esos mazos negros o contra cualquier color realmente si quiere pero en líneas generales si quieres ocupar huecos de tu banquillo siempre hay cosas mejores que prevenir daños siempre hay cosas que son mejores de destruyente o sea si yo quiero que una criatura negra no me haga daño la destruyó más fácil te quitas de medio la criatura no la destruyas la exilias o lo que sea es más fácil es mejor quiero decir e intentar quitarte el problema de en medio que intentar taparlo no esto esto al fin y al cabo es un parche que pones a un problema que hay en mesa supongo no a un problema puntual o sea que son cartas que no son demasiado buenas en mi opinión en general shackles por 3 encantar criatura ya sabéis que también la nomenclatura de los encantamientos la cambiaron los encantamientos que encantan cosas concretas se llaman a día de hoy auras este cambio lo hicieron ya hace muchos años no entonces un encantamiento puede encantar una criatura pero puede encantar una tierra o puede encantar un artefacto o un planeswalker o un encantamiento hay encantar encantamiento hay de todo tipo de encantamientos todos ellos se van auras y dentro del texto de la carta te dicen qué cosa encantan en este caso lo que encantan es una criatura como podéis ver la nomenclatura es decir la forma de escribir este tipo de cartas en magic ha cambiado con el tiempo bueno pues dice que la que te encantada no se endereza durante su paso de enderezar y puedes pagar un van a blanco para devolver los shackles a la mano básicamente esto es una especie de pacifismo o arresto o típico encantamiento blanco que se utiliza para que una criatura pues no pueda atacar no pueda bloquear o no puede usar sus habilidades en este caso lo único que hace es que no se enderece o sea estos shackles son bastante malos porque el color blanco siempre tiene formas mejores de deshacerse de criaturas de hecho hay como digo el pacifismo no puede atacar ni bloquear o el arresto no puede atacar ni bloquear ni activar sus habilidades o unas espadas en guadañas o un pacto exile que se exilia la criatura no o sea el color blanco siempre tiene mejores opciones para deshacerse de que atrás es para limitado quizás esta carta no sí que tiene un extra te lo puedes devolver a la mano para cambiar de criatura por ejemplo porque no sube la mano y se lo ponga esta otra criatura pero es un extra muy muy escaso porque ya digo la criatura te va a poder atacar o sea si está enderezada y si tiene vigilancia no se gira así que no le importa no enderezarse o sea la carta es muy mala esta carta es muy mala la mires por donde la mires es muy mala spirit of resistance por tres encantamiento mientras controles un permanente de de cada color vale o sea mientras controles un permanente de todos y cada uno de los cinco colores empiezas ya con uno vale porque esto es un encantamiento de color blanco o sea necesitarás tener un permanente que fuese de todos los colores o uno verde y otro que sea rojo negro yo que sé cosas de ese estilo prevén todo el daño que fuera a ser hecho a ti vale entonces bajo unas condiciones súper complejas esta carta te hace inmortal no eres inmortal porque en magic hay muchas formas de perder una partida vale entonces que te prevengas todo el daño tampoco te salva necesariamente se puede en magic hay tres win conditions vale hay tres condiciones de victoria tres y sólo hay tres y son cuando un jugador se queda con cero vidas cuando un jugador intenta robar una carta de su mazo y no puede porque no tiene cartas en su mazo y cuando cuando alcanza diez contadores de veneno y son las tres únicas formas de ganar una partida en magic o perderla según lo miréis según la perspectiva no son las tres únicas posibles win conditions en magic vale son según las reglas de magic las tres únicas formas de ganar o perder una partida entonces esto te impide una de las tres formas nada más es cierto que es la forma más habitual de acuerdo de perder una partida que es por daño preveniendo perdiendo todas las vidas no pero bueno como digo tiene unos requisitos súper complicados vale súper complicados a el rival simplemente le basta con deshacerse de este encantamiento para que ya pierdas la partida y cosas de ese estilo no vamos a por la siguiente carta estaba por ahí leyendo un poquito el chat que me diste un poco así estamos hoy para los que estés entrando al directo estamos revisitando invasión a octubre del año 2000 tenemos y en aquí en el canal una de las cosas que hemos hecho todavía desde el principio del canal prácticamente es analizar colecciones leer cartas y comentarlas y recordarlas y disfrutarlas y todo eso y ya llevamos por bastantes colecciones no sé cuántas llevaremos en total unas 40 o 50 colecciones más o menos analizadas de la historia de magic y bueno pues si nos tocaba invasión la verdad es que no he avisado no he dicho nada lo he hecho un poco me gusta hacerlo así no un poco por sorpresa bueno vamos a la siguiente carta spirit weaver por 2 es un hechicero y humano que pagan que es un 2 1 nada más por 2 de mana y pagando 2 manas genéricos genrico quiere decir de cualquier color o incoloro la criatura verde o azul objetivo gana más 0 más 1 carta bastante mala porque para empezar por 2 solamente es un 2 1 que no va a ningún lado y que lo que hace es pagando 2 de mana que es mucho mana yo creo para un coste de este estilo solo da resistencia solo da resistencia no de ataque y solo a criaturas azules y a criaturas verdes y ella es blanca entonces es un poco todo como una una mezcla bastante extraña de carta strength of unity por 4 encantar criatura que tiene la habilidad de dominio domain fijaos una cosa que la carta en sí no hace referencia a la habilidad de dominio a la habilidad de domain pero bueno es una habilidad que luego veremos en las colecciones posteriores en transmigración y apocalipsis creo que ya sí se utilizaba la palabra dominio como palabra clave pero en invasión no bueno el caso es que la criatura encantada gana más 1 más 1 por cada tipo de tierra básica que controles se hay cinco tipos de tierras básicas no cuentan las wasteland verdad las incoloras para esto o si cuenta alguien que me ayude con esto porque ahora me acaba de saltar la duda si el domain cuenta la wasteland en la que es incolora el caso es que son cinco vale que son no cuenta vale gracias es que como nunca ha jugado wasteland nunca ha jugado la incolora nunca ha coincido que yo la jugase no lo sé no no me ha coincido en mí en los estándar que yo he jugado y como en modern tampoco le he tocado prácticamente nada en los últimos diez años o doce no me acuerdo bueno pues eso llanura isla un pantano bosque y montaña gana más uno más uno por cada uno de ellos es decir por cuatro de mana lo máximo es más cinco más cinco o sea que es muy floja realmente un encantamiento los encantamientos son las peores cartas de la historia de magic porque si te matan la criatura te hacen el dos por uno esa frase tengo que decir siempre en todos los vídeos ya está dicha los encantamientos son malos así que tienen que ser buenísimos para que compensen lo malos que son y encima no es buenísimo cuesta mucho mana para muy poco más cinco más cinco es poco hay encantar criaturas que por cuatro cinco seis de mana dan más siete más siete arrollar yo o más 20 más 20 de hecho creo que hay uno que da más 20 más 20 por 6 o 7 de mana o sea es decir esto es muy poquita cosa bueno sunscape apprentice por un mana blanco tenemos un hechicero humano 1 1 que pagando un mana verde y girándolo le da más uno más uno a una criatura objetivo hasta el final del turno que puede ser ella misma o pagando un mana azul pone a criatura objetivo que tú controlas en el top del mazo a ver las criaturas pequeñas de coste 1 si tienen un par de habilidades pues siempre son merecedoras de valorarlas como tal una criatura que bueno para poco mana da bastante el problema que lo que da es que es muy muy flojito lo que da es una criatura posiblemente pensada diseñada orientada a ser jugable en formato en formato limitado sunscape master por cuatro son 22 algo parecido al anterior vale este es mucho más caro y sólo es un 22 otro hechicero humano pero ojo que en este caso es una rara vale puedes pagar dos verdes a ver la criatura apuesta dos blancos y te pide pagar dos verdes para que todas tus criaturas ganen más dos más dos hasta el final del turno pero hay que pagar dos verdes y girarla muy caro o pagar dos azules y girarla para devolver la criatura objetivo a la mano de su propietario esta segunda habilidad es bastante interesante porque puedes devolver la criatura una criatura del rival a la mano etcétera etcétera pero esta carta es mala vale o sea aunque tiene bueno las habilidades son buenas el problema lo que lo que hace en mala a esta carta es que todo es muy costoso 4 de maná para un bichito 22 hay que esperar un turno completo y tienes que pagar o dos verdes o dos azules y girarla para hacer una brilla que es decente pero no merece la pena tanta inversión de tiempo y costes de maná para estas habilidades no un time elemental si un poquito lejos también el time elemental es de unos años previos es de unos años anteriores y era otra época no entonces es un time elemental malo cuando el time elemental segurante ya en la época de invasión ya no sería una carta tan buena seguramente te ferisker por tres encantamiento por un mana blanco sacrificas cualquier encantamiento y destruyes un encantamiento objetivo o puedes pagar cinco y contrarrestar un hechizo de encantamiento me suena a mí que este te ferisker me suena me quiere que lo jugaban de banquillo los mazos de encantres los mazos de encantadoras que eran mazos que al jugar encantamiento robas carta me suena que éste lo jugaban para en los mirror para destruir los encantamientos del rival o para contrarrestar los encantamientos del rival si tienen mana suficiente una carta de banquillo digamos en general como estaba comentando incluso para un mazo de encantamientos sería una carta únicamente únicamente de banquillo wayfaring giant por seis ojo estamos tocando el pozo ya de las magic por seis de mana un 13 nada más que tiene domain tiene dominio gana más uno más uno por cada tipo de tierra básica que controles o sea que en el mejor de los casos en el mejor 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 de los casos si tienes los cinco tipos de tierra básica tendrías un 69 por seis de mana un 69 sin más habilidad sería malo así que la carta es malísima porque va a ser difícil que juntes todos esos tipos de tierra básica y si estás jugando un mazo de domain mazo de dominio hay cosas mejores que esto lógicamente más baratas y con más efecto con más poder que todo esto no muchas de las cartas que hagamos pues que estamos viendo hoy aquí pues no se han visto nunca porque no son buenas entonces nunca salieron de bloque construido de invasión o de o de estándar o de formato limitado o ni siquiera sigan a jugar en formato limitado yo por ejemplo esta carta es una carta para formato limitado pero sólo si vas a domain sólo si vas a cinco colores que es una estrategia relativamente arriesgada incluso incluso en este bloque no supongo winnow por dos instantáneo a ver destruye el permanente que no sea tierra objetivo y otro permanente con el mismo nombre en un juego y robas una carta esta carta no me parece mala del todo requiere dos permanentes con el mismo nombre en juego para poder jugarla si no no puedes jugarla pero es un instantáneo que sólo cuesta dos semana y con el cual robas carta me explico dicen online entonces vale contra contra mazos de combo que junten permanente repetidos o que sea y contra tokens contra tokens mandrumpen los dos tokens vale y encima robas carta no me parece la peor carta del mundo me parece una carta interesante para algún banquillo para algún meta juego en el que haya algún mazo que pone dos cartas con el mismo nombre en mesa pues toma boom por sólo dos semana instantáneo te las rompo las dos y encima robo carta no es mala del todo es interesante como mínimo no si como dice kaiser colos en el chat si una carta cuesta seis o siete de mana y el texto de la carta no dice que ganas la partida la carta es mala es un poco exagerado pero sí es así o sea a día de hoy sobre todo ya en 2024 sobre todo en los tiempos que corren como no sea brutísima la carta con un coste de seis o siete no vale para nada porque las partidas acaban en el cuarto quinto turno no sexto turno entonces tiene que ser muy bueno por cierto muchas gracias a adriano 23 por esa sub a través de tres prime muchas 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 gracias bienvenido a la familia primer mes de muchos espero bienvenido muchas gracias a todos hoy está siendo un día con muchas subs saberte un montonazo y se nota que la gente tiene mucho mucho cariño al bloque de invasión por cierto acabamos de terminar el color blanco llegamos al color azul de invasión retomamos otra vez el directo digamos que claro que estamos haciendo un análisis de una presión del año 2000 de octubre del 2000 colección invasión que dio nombre al bloque de invasión formado por las tres colecciones que salieron en esa temporada invasión transmigración y apocalipsis invasión con un total de 350 cartas y luego transmigración y apocalipsis con algo menos de la mitad de cartas no que era lo habitual durante muchos años de magic era lo normal salió una aparición en octubre y grande de 350 cartas auto jugable que se llamaban porque tenían sus propias tierras básicas y luego dos colecciones pequeñas una que salía en febrero y otra en junio más o menos y que no tenían tierras básicas propias y no eran auto jugables sino que eran como mini expansiones de la expansión principal las tres conformaban un bloque y ese fue magic durante casi 15 años de la historia de el juego bueno vamos a que tenemos aquí barris and making por dos instantáneo devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario si ese permanente comparte un color con el color más común dentro de los permanentes o si está empatado madre mía o sartén yo quiero subir un permanente blanco a la mano del propietario del permanente blanco tiene que ser el color más común que haya en mesa o estar empatado como el color más común de los que hay en mesa o sea un poquito enrevesado pero no es mala del todo una cosa no puede subir tierras no puede subir tierras porque las tierras son incoloras así que las tierras no las puede subir dado que no tienen un color específico así que no pueden compartir color con el color más común en mesa pero básicamente si tú juegas el típico mazo de control y en los mazos de control no suelen jugar nada permanentes no suelen jugar más que las tierras no seguramente si el rival juega rojo o blanco o negro o verde esos típicos mazos agresivos o de poner permanentes en mesa lo más probable es que esta carta no sea mala del todo pero no deja de ser un boomerang malo porque el boomerang si subía tierras y esto no subía tierras así que seguramente esta carta tenía tenía con tenía competidoras mejores que ella misma en el color azul además que es el color de subir cosas a la mano blind sir por 4 es un 33 criatura legendaria hechicero y humano fijaos el tipo de criatura como está de cambiado vale del antiguo al actual que otra legendaria y luego le añadieron los tipos de criatura humano y hechicero bueno por cuatro semanas un 33 que pagando dos manas hace que el hechizo objetivo o permanente objetivo se hacen del color de tu elección hasta el final del turno un coloreador no sé qué manía tuvieron en magic durante los más o menos 10 primeros años de la historia de magic de sacar montones de cartas que coloreaban cartas o hechizos a que tu hechizo es rojo pues toma te lo hago verde cosa que es muy poco útil hay muy pocas cartas que vayan a tener una interacción directa así el hechizo verde queda contra el estado si es cierto que alguna sinergia puedes encontrar valesa no es imposible que encuentres alguna sinergia con la cual puedas sacar partido ventaja o lo que sea a este tipo de situaciones pero que en general las cartas de colorear no han sido buenas vale excepto uno de los mejores mazos de combo de la historia que es el painter deck que fue uno de los mejores mazos de combo de historia con la muela y eso pero fue una cosa muy puntual muy específica vale pero en general las cartas de colorear no han valido para nada no breaking wave por 4 conjuro a ver dice puedes lanzar el breaking wave como instantáneo es decir con flash o sea es decir con la habilidad de destello es decir a ver si instantáneo para la que tú quieras en cualquier momento como un instantáneo si pagas dos más por él o sea decir por 4 de maná tenemos un conjuro pero por 6 de maná es un instantáneo y qué es lo que dice a ver un texto rarísimo empieza diciendo simultáneamente endereza todas las criaturas giradas y gira todas las criaturas enderezadas o sea que hace aquí hace aquí la 13 14 vale a las criaturas no sé no sé qué clase de utilidad puede tener esto pero así es la vida vale así han sacado esta carta por 4 de maná a velocidad de conjuro o por 6 a velocidad instantáneo es como para decir bueno pues tus criaturas tras giro las mías las enderezo y qué y qué o sea no has pagado 4 o 6 de maná y has gastado una carta para una cosa que no tiene casi ningún tipo de utilidad no creo que esto valga para nada collective restraint por 4 de maná encantamiento que también tiene la habilidad de domain o dominio y ya sabéis que dominio depende del número de tipos de tierra básica que tengas en mesa y los tipos de tierra básica son 5 son llanura isla pantano montaña y bosque bien entonces las criaturas no pueden atacarte a menos que el controlador pague x por cada criatura que controle que te esté atacando donde x es el número de tipos de tierra básica de controles en el mejor de los casos puedes llegar a 5 el rival tendría que llegar a pagar 5 si tienes los 5 tipos de tierra básica el rival tendría que pagar 5 por cada criatura que quiere atacarte no me parece mala un poco cara de maná coste 4 obviamente no vale para cualquier mazo solamente vale para un mazo que tenga fácil acceso a los 5 tipos de tierra básica o fácilmente 2 3 4 de ellos no para invertir en ella no me parece una carta mala del todo para mazos de tipo domain seguro que en standard en aquella época se jugó o al menos de banquillo no por cierto el dibujo ampliado el dibujo ampliado fijaos el dibujo ampliado no es el que aparece en la carta en la carta aparece esto nada más nada más pero luego la carta tiene mucho más dibujo vale lo podéis ver si os fijáis vale esta es la carta lo que cogieron de del dibujo completo pero el dibujo completo es todo esto de aquí no por cierto muchas gracias el power por esa sub a través de Twitch prime muchas muchas gracias para mí primer mes bienvenido a la familia espero que sea el primero de muchos más y nada bienvenido buenas noches venga seguimos crystal crystal spray vamos a ver por 3 instantáneo cambia el texto del hechizo o permanente objetivo cambiando todas las referencias de un color por otro color o de tierra básica también te cambia de tierra básica y robas una carta que manía lo que te digo no sé la manía que había en estos años pero en muchas 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 parecciones había 2 3 4 5 cartas que cambiaban colores a las cosas y prácticamente ninguna de ellas tenía un juego ni utilidad ni nada por el estilo otra cartilla rara es además ojo creo que es la primera carta buena que vemos en todo lo que llevamos de análisis llevamos 51 cartas y hemos llegado al disrupt el disrupt sí que es muy bueno salió en invasión bueno salió en un viento ligero tres o cuatro años antes y luego lo reeditaron en invasión y esta carta ha visto mucho 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 juego y en todos los formatos yo he visto jugar disrupción incluso en vintage en el formato más poderoso de magic en vintage he visto jugar disrupción el disrupción o disrupción por un mana azul contra esta instantáneo o conjuro a menos que pague uno más vale y robas una carta se te da ventaja de cartas o sea la carta es buenísima contra cualquier todos los mazos todos los mazos que hacen los mazos en todos los mazos todos los turnos tratan de gastar todo el mana y una parte importante de los turnos de los mazos especialmente en los formatos más poderosos como vintage o legacy es donde quizás más instantáneos y conjuros se juegan y más poderosos son y bueno pues pagas uno más o son contra el estado parece una tontería pero estas cartas son buenísimas las de por un mano azul paga uno más siempre son buenas todas las que ha habido y cada cual mejor no y esta es muy buena porque robas carta es una carta no digo que esté rota ni que sea tan buena como yo que sé como un force spike pero bueno es una carta que es muy 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 buena y que ha visto mucho juego y en todos los formatos no sobre todo en formatos en formatos antiguos no en su momento primera yo creo que la mejor carta que hemos visto hasta el momento distorting wake por equis y tres azules conjuro vale cuidado con eso devuelve equis permanentes que no sean tierra a las manos de sus propietarios a ver conjuro pongamos que el rival tiene cuatro permanentes en mesa si tú pagas siete los devuelves a la mano me parece que es muy cara y además es apreciable conjuro ni siquiera puedes jugarla como instantáneo creo que la carta tiene su interés pero es demasiado cara para que merezca la pena tienes que invertir demasiado maná para devolver suficientes permanentes como como para que haya merecido la pena jugar la carta en sí no dream trash por 2 1 1 vuela y que puedes girar para que la tierra objetivo del tipo de tierra básica objetivo se convierta en otro tipo de tierra básica de tu elección o sea que es una carta amarísima hoy tengo una isla pero quiero que se convierta en una montaña es otra carta de estas de las que colorea por 2 es 1 1 cuya habilidad es no hacer prácticamente nada colorea tierras básicamente le cambia un tipo de tierra básica por otro ojo que dice la tierra ah bueno lo hice con cualquier tierra lo leído mal cualquier tierra pasa a tener el tipo de tierra básica de tu elección hasta el final del turno igualmente o sea decir no creo que a un mazo de domain por ejemplo un mazo de dominio le merezca la pena llevar cartas tan malas como esta que es lo único que hace solamente eso dice ahí me falta que me falta me falta una montaña pues mira convierto esa cosa que me sobra en una montaña esa tierra que me sobra no creo que esto merezca la pena en un mazo de dominio me sigue pareciendo bastante bastante mala empress galina no sé cómo será esto cosa más rara por 5 1 3 criatura legendaria noble y merfolk de tipo de criatura vale pero por 5 de maná sólo es un 1 3 y que además por ser además de ser solamente un 1 3 por 5 de maná tienes que girarla y pagar otros dos manás adicionales para ganar el control de un permanente legendario objetivo de forma permanente no te lo quedas o sea te lo quedas al siguiente turno enderezas la empress galina y puedes volver a repetir el proceso el efecto es bestial en estos años por cierto no existían todavía los planes walkers estamos en el año 2000 yo creo que el primer planes walkers llegó en 2007 o algo por el estilo o sea llevamos tantos años en magic con planes walkers como sin planes walkers entonces por ejemplo con esta empress galina no puedes robar un planes walkers o sea bueno podrías hoy robar un planes walker pero cuando salió no porque no había y por cierto una cosa importante hoy en el magic actual moderno hay montones y montones de criaturas legendarias planes walkers tierras legendarias hay montones todos actualmente en estándar es que hay colecciones enteras llenas de legendarias no antes no antes había pocas colecciones que tuviesen cartas legendarias o las que tenían tenían muy poquitas salvo legends legends quizás una versión pero como su propio nombre indica de leyendas que tenía muchas criaturas legendarias pero lo habitual en magic es que había muy poquitos permanentes legendarios así que has pagado una cantidad ingente de maná 5 de maná más otros dos más esperar un turno para girarla para una criatura que es un 13 para robar un permanente legendario que está muy bien pero es demasiado maná y demasiada inversión para que esto merezca la pena y sense league por un man azul encantar permanente si el permanente encantado es rojo o verde tiene al comienzo de tu mantenimiento sacrifica esta permanente a menos que pague su coste de maná vale pues típica típica carta de hate de banquillo contra el color rojo o contra el color verde es decir si se lo pones a una criatura de coste 4 tiene que pagar 4 en el mantenimiento o sacrificarla de este tipo de cartas no son demasiado buenas porque le das al rival la opción de pagar el maná vale y que la criatura no se muera y que te siga atacando entonces es mejor quitártela en medio de alguna otra forma ya sea subiéndola a la mano contrarrestándola o cosas del estilo así que los encantar permanentes en general no solo son no suelen ser demasiado buenos como he dicho muchas veces las auras son las peores cartas de la historia de magic pero está en particular que solamente vale contra rojo contra verde no no es la que tú elegirías seguramente para el banquillo los banquillos contra el rojo y contra el verde el azul tiene cosas mucho más potentes que estas porque como digo el rival puede pagar el maná y seguir pegándote con esa criatura vale o sea que tampoco sí que es cierto que puede ser un pequeño problema para el rival pero no lo has eliminado el problema del todo no hay opciones mejores estas cartas son jugables en standard y en limitados son bastante buenas exclude no sé si en español era excluir yo creo que no pero bueno por tres de maná instantáneo contra resta la criatura objetivo y pum robas carta bastante buena ventaja de cartas en más en formatos lentos o en formatos como standard o limitado donde más criaturas se juegan contra esta la criatura por tres de maná es razonable y además robas cartas o sea que encima ha sacado ventaja de cartas por el camino esta carta es decente esta carta la he visto jugar la he visto jugar en diferentes ocasiones y me parece suficientemente bueno no donde ha sido reeditada por cierto nunca ha sido reeditada en una colección de standard nunca jump star si acaso pero jump star no es legal en standard no necesariamente no así que nunca ha sido reeditada en standard esta carta entonces yo no sé por qué la he visto jugar tantas veces quizás en en pauper antiguamente se jugaba excluido y quizás en el antiguo formato extendido quizás he visto jugar excluido o excluir no sé si la excluido en español o llegamos a otra carta buena de la colección bueno esta carta marcó un antes y un después en madrid se convirtió en el mejor roba cartas de la historia y de hecho la gente yo he oído decir a la gente buena que jugaba magic en aquellos tiempos que esta carta era casi tan buena como un ancestral recall que es el mejor la mejor carta de la historia de madrid bueno factor fiction realidad o ficción por cierto dibujito de teres nielsen excelente dibujante por cierto de las más importantes de la historia del juego es la dibujante de la force of will en mi estudio a en mi casa en madrid ya sabéis que tengo un por aquí detrás un cuadro de la force of will de teres nielsen bueno que hacia la factor fisión mostrabas cinco cartas del top de tu mazo de acuerdo y un oponente separaba esas cinco cartas en dos montones y tú elegías el montón que quisieras y te lo ponías en mano y el otro montón al cementerio estos son muchas virtudes que tiene la carta vale es un instantáneo entonces lo juegas al final del turno del rival el rival tú el rival no sabe lo que tú tienes en mano entonces tú siempre vas a jugar un poco con la mente del rival el rival va a tener que elegir dos montones sin saber qué es si lo que te está dando es lo que necesitas o no vale lo normal es que haya un montón de tres cartas malas y dos cartas buenas eso es lo habitual aunque alguna vez habréis visto un montón de cuatro y uno a veces yo que sé cuatro malas y la buena que gana la partida no entonces cuatro y uno pero normal es tres y dos no entonces es un juego mental la verdad es que es una carta súper divertida muy muy divertida de jugar muy bonita esto es el magic bonito el magic bonito factor fiction nos trajo el magic bonito venga cinco cartas dame sé palas en dos montones que yo ya elijo cuál de los dos montones me quedo pero la otra virtud que además tenía factor fiction es que las cartas que tú no elegías iban al cementerio por lo que ahí ya estabas generando sinergias de cementerio mazos reanimator mazos que aprovechas en el cementerio de alguna manera etcétera etcétera no y con el paso de los años el cementerio ha ido creciendo en importancia más y más cada año no así que la factor fiction durante aquellos años es que fue una carta importantísima se jugaba en todos los formatos se jugaba en vintage lo que en aquella época se llamaba el tipo 1 se jugaba en legacyr que en aquella época se llamaba tipo 1 y medio yo creo que era tipo y medio todavía en aquella época así se jugaba en el formato extendido de la época que era un poco el equivalente a lo que hoy en día es modern no son lo mismo pero bueno por poner una comparación era la carta por excelencia de robo de cartas la factor fiction y a día de hoy en cambio es una carta totalmente olvidada no es una carta que ya no se juega en ningún formato que ha quedado olvidada y ha quedado muy superada por otras por otras cartas que van saliendo con el paso de los años pero como digo una carta que me pone los peores de punta a verla porque qué recuerdos qué tiempos y qué importante era esta carta heavy squadron por un maná azul es un 1-1 que bueno por uno es un 1-1 básicamente vale pero puedes pagar un estímulo de 4 adicional es decir por 5 de maná si fue si fue estimulada por 5 de maná entra en juego con dos contadores más uno más uno y volar guau por 5 de maná es un 3-3 vuela guau o por 1 1-1-1 sin habilidades carta terrible espantosa pero con un dibujo también sabéis que este dibujo aunque lo pueda parecer no tiene ningún tipo de tratamiento digital porque en el año 2000 todavía no se hacía tratamiento digital en los dibujos así que es que parece digital no sé cómo lo ha hecho parece que tiene tratamiento digital pero no maná meis por 2 encantamiento los jugadores no pueden lanzar hechizos que compartan un color con el color más 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 recientemente jugado este turno este turno o sea si yo juego un hechizo blanco ya no puedo jugar otro hechizo blanco no no pero si podría hacer hechizo blanco hechizo rojo y luego otro hechizo blanco es una carta rara afecta a ambos jugadores vale afecta tanto a ti como al rival y no puedes jugar dos hechizos de que compartan algún color consecutivos vale es decir por ejemplo si lanzas un hechizo blanco rojo tu siguiente hechizo no puede ser ni blanco ni rojo no sería eso también vale con tus hechizos para el rival vale es decir cualquier jugador que lanza un hechizo hace que el otro no pueda lanzar tampoco hechizos de ese color del anterior color fue complicación artefactos no afecta porque no de los artefactos no tienen color lógicamente las cartas incoloras y los los artefactos incolores vale porque artefactos coloros en esta época todavía no había artefactos coloros por cierto lo de los artefactos coloros es una cosa que se sacó después más adelante no no recuerdo en qué año pero años después no de multicolor contra monocolor aún si mola no creo que la carta sea buena yo la veo de banquillo o sea un mazo de cerrojo rarísimo esto o sea no creo que esto funciona si no recuerdo haberla visto nunca jugar a lo mejor estoy equivocado pero carta extraña de banquillo quizás contra algún mazo muy específico o contra algún mazo de combo que juega múltiples hechizos de un mismo color lo puedes cortar con esto la verdad que con esto destrozas ese tipo de mazos pero normalmente hay cartas que son mejores que esto para para situaciones similares no manipulate fate por dos conjuro busca en tu mazo tres cartas las exilias y barajas el mazo y luego robas una carta qué clase de mazo querría jugar manipulate fate hoy esta carta la he visto jugar pero la vi jugar una vez en un mazo friki de alguien que se vaciaba el mazo de cartas para robar solamente lo que quería al final y hacer una especie de combo creo que sí y además robas carta a ver no es la peor carta del mundo es una carta cantrip por solamente dos semanas qué pena que sea conjuro si fuese instantáneo tendría un poquito más de chispa la carta es mala de acuerdo si lo que quieres es vaciarte tu mazo de cartas hay formas mejores de hacerlo si lo que quieres es por dos semanas robar una carta o robar cartas hay formas mejor hacerlo y yo que sé no sé qué más decir es no creo que esta carta tenga ningún tipo de utilidad real más allá de la curiosidad de que es una carta bastante extraña bastante rara no metatran aerostat por cuatro es un 2-2 vuela por cierto tipo de criatura se lo cambiaron de barco a metatran vale de tipo de tipo no lo sabía nunca había visto el tipo de criatura metatran en magic pues mira resulta que en magic que por cierto en magic los tipos de criatura están establecidos hay una lista oficial de los tipos de criatura que existen en magic y punto y hay esos no sé cuántos son 500 tipos de criatura por esos 500 y todas las criaturas de magic son de uno de esos 500 tipos de criatura bueno pues metatran es la primera vez que lo veo no lo recuerdo bueno por cuatro es un 2-2 vuela puedes pagar x y azul para poner una criatura con un coste de maná x de tu mano en juego si lo haces devuelves el metatran a tu mano o sea esto te sirve para poner en mesa una criatura de coste x o sea yo pago 10 de maná y puedo poner una criatura de coste 9 y el metatran a la mano no sé no sé si esto tiene algún tipo de utilidad algún tipo de truco o algún tipo de combo con criaturas o con lo que sea yo no lo he visto en nunca tiene sentido que el tipo sea barco no sé yo más sí porque parece un barco sí bueno barco volador pero barco al fin y al cabo no no se oyó muy bien esta carta hay jairo muy buenas por cierto bueno no sé esta carta no le veo yo mucho tirar salvo algún combo bizarro no lo había visto nunca y lo de metatran me ha dejado un poco y hay dos metatran en esta colección y yo no los había visto nunca no lo puedo creer metatran transport x 3 es un 1-3 vuela no puede ser bloqueado por criaturas azules es difícil de bloquear porque otros azules al menos seguro que no va a ser bloqueado y hace que una criatura sea se convierta en azul hasta el final del turno guau o sea por 3 un 1-3 vale vuela que ya es malo ya es malo no puede ser bloqueado por por criaturas azules pero sí es que él ya tiene una habilidad de evasión que se llama volar él ya vuela ya es difícil de bloquear esto es una habilidad que se llama redundante o sea es decir si la carta ya vuela ya tiene una evasión esto es darle una segunda evasión ya es difícil de bloquear pues un poquito más pues vale y además hace que criaturas que tú controles se vuelvan azul ah no criaturas se convierten en azules del rival por ejemplo para que no pasen bloqueados y yo porque iba a querer gastar maná adicional para que no bloqueen a mí 1-3 malísimo estas son las típicas cartas que son malas y cuanto más las vas leyendo peor te van pareciendo porque tienen habilidades duplicadas que no aportan nada o que no tienen sentido porque la criatura pega 1 por 3 de maná bueno vale pues no puede ser bloqueada pero pega tampoco que es que ni merece la pena ese ataque caca de bicho otro metathran y este ni más ni menos es un metathran y zombie madre mía las dos cosas metathran zombie por 2 es un 1-1 que se regenera por un maná negro creo que es igual que una carta que eran unos piratas de qué colección eran de legends puede ser o de por ahí o de antiquities que se eran iguales o muy parecidos bueno en el caso carta también mala por 2 un 1-1 que se regenera por maná negro además bueno pocas criaturas azules habrá que se regeneren y que y que bueno tengan estos bastante bastante mal en apocalipsis y en la colección de salvad pero bueno salvad eran todo reediciones el salvad es una editorial española que le concedieron una una pequeña franquicia para reeditar unas cartas de magic y al final esas cartas tienen muchos tienen mucho valor porque yo las tuve las de salvad yo compré la colección esa salvad bueno compré el número 1 de salvad y esas cartas donde acabaron tiradas por ahí en una caja de zapatos o perdidas o ya te sabe dónde y creo que algunas de ellas valen bastante porque son bastante escasas para nivel coleccionismo bueno como digo carta de relleno en la colección estos bichos que se regeneran ni para formato limitado realmente al final tienen utilidad el optar opt uno de los mejores robacartas de la historia de magic ojo el color blanco el color blanco de invasión me ha parecido bastante flojete pero el color azul está siendo muy bueno el color azul nos ha dado el disrup nos ha dado la factor fiction y ahora nos da el optar y no sé si alguna otra carta más hemos visto que también es bastante buena es un hechizo country vale por un mano azul robas una carta pero leyendo el texto completo bueno el texto completo fijaos que está cambiado porque sacaron una palabra clave que se llama adivinar adivinar 1 la palabra clave sky o adivinar en español es miras la carta del top y la puedes devolver al top en cualquier orden o en la parte inferior de la biblioteca vale existe sky 1234 bueno sky adivinar 1 adivinar 2 adivinar 3 básicamente coges el número de cartas que te indica la habilidad de adivinar del top del mazo y las puedes devolver al top del mazo o a la parte inferior del mazo en el orden que tú quieras cualquiera de ellas y luego robas cartas es un muy buen hechizo robacartas por un manada azul a verlo que instantáneo mira la carta del top te gusta te la quedas no te gusta la tiras para abajo y robas la siguiente para qué sirve esto para llenar el cementerio de instantáneos de instantáneos rápidamente es un manipulador de biblioteca decente con el paso de los años han ido saliendo robacartas como el optar mejores que el optar pero el optar es una carta que es interesante es una carta que es buena de hecho el optar no estaba en estándar hace poquito en dominaria estaba claro por y en m21 en m21 y en ixalan estuvo también un poquito más antes un poquito antes quiero decir en el trono del drain es una carta que ha estado en estándar muy recientemente el optar y ha visto juego por qué porque los mazos que dependen de lanzar instantáneos o conjuros a tutiplen pues aprovechan muy bien este tipo de cartas por un solo manada azul no robas cartas lanzado instantáneo ya sabes muchas ventajas fantasmal terrain por dos azules encantar tierra mientras cuando entra en juego eliges un tipo de tierra básica la tierra es del tipo elegido es decir otra carta de estas que os comentaba que no sé por qué tenían esa manía en los años antiguos de magic de colorear cosas de cambiar tipos de tierras básicas que realmente tenían muy poca utilidad había muy poquitas cartas que pudiesen aprovecharlo podías aprovecharlo con cruzar islas por ejemplo convierto tu tierra en una isla y como mis criaturas cruzan islas no pueden ser bloqueadas por ejemplo pero es que son cosas tan tan puntuales tan que realmente no entiendo por qué sacaban tantas cartas de este estilo que luego al final nunca había en juego y de hecho en los últimos años cartas que coloren ya no sacan jamás ninguna ya no hay nada que cambie cartas de color que cambien las referencias de un color por otro color que cambien los tipos de tierras básicas ya esas cosas hace muchísimas cosas que hace muchísimas cosas que no se jugaban esta se jugaba en sandar así con los tritones es verdad en sandar el juego de los años 90 de pc de magic en sandar el la inteligencia la inteligencia artificial del juego te la jugaba a veces y te hacía con los tritones toma te pego o bueno si tú jugabas tritones podías jugar fantasmal terrain por ejemplo para convertir en isla pero se jugaba fantasmal terrain había otra que se jugaba que también convertía en isla una tierra o algo por el estilo por 3 conjuro tiene estímulo 2 o sea cuesta 3 semana o 5 si quieres no el caso es que es una carta que dice robas 3 descartas 2 vale por 3 de maná robas 3 descartas 2 no es mala carta por 3 de maná vale en estos años había roba cartas mejores pero este las tira el cementerio es decir como carta de sinergia de cementerio está guay robas 3 tiras 2 al cementerio que a lo mejor luego desde el cementerio las puedes aprovechar de alguna manera por cierto una la pega que tiene esta carta realmente lo que la hace mala es que sea conjuro si fuese instantáneo guau sería una carta súper jugable para un formato tipo estándar no pero al ser conjuro pierde bastantes enteros pierde bastante calidad pero si la has estimulado vale si has pagado el kicker cost o sea las quiqueado podríamos decir que se dice mucho también en español lo de quiquear bueno pues el jugador objetivo descarta dos cartas o sea si has pagado 5 de maná tú robabas 3 y el rival descartaba 2 no pero también esta carta yo recuerdo haberla visto jugar haberla visto jugar de base en control contra control por ejemplo de banquillo incluso de base y no es mala del todo como digo además genera sinergias de cementerio para llevar al cementerio esta carta es buena es buena aunque ya digo si fuese instantáneo sí que sería buena de verdad al ser conjuro pierde bastante calidad prohibir o prohibit no sé cómo se decía en español que como el tradujeron esta carta esta carta también he visto jugar el color azul es mucho mejor que el blanco en esta relación por 2 instantáneo estímulo 2 contrarestar hechizo objetivo si su coste es 2 o menos vale o sea contrarestar cualquier hechizo de coste 2 o menos y bueno por 2 de maná es un instantáneo que no está mal pero si pagas el coste de estímulo contra este objetivo de coste 4 o menos yo recuerdo haber esta carta pero claro no es una carta que puedas jugar de base en cualquier formato en cualquier mazo sino más bien de banquillo en estándar contra mazos de costes bajos recuerda haberla visto jugar pero a lo mejor estoy equivocado a lo mejor no se juega esta carta nunca los counters siempre son buenos salvo que haya counters mejores y posiblemente haya counters mejores que este así que me retiro o sea retiro lo dicho mejor dicho psíquic battle batalla psíquica por 5 encantamiento siempre que un jugador elige uno o más objetivos madre mía que cacho texto tiene esto uff que pereza me está dando leerlo siempre que un jugador elige uno o más objetivos o sea siempre que cualquier carta cualquier efectuabilidad lo que sea te obligue a ti o al rival a elegir cualquier objetivo de cualquier tipo criatura jugador permanente lo que sea cada jugador muestra la carta del top de su mazo el jugador que muestra la carta con el coste más alto o sea se juega a coste más alto vale puede cambiar el objetivo u objetivos vale o sea si el que gane el que gane la carta más alta del top del mazo esto que es que locura de carta puede cambiar el objetivo cualquier objetivo madre mía que locura de carta porque imaginad que esto va a ocurrir todas y cada una de las veces que haya un objetivo durante un turno si es un encantamiento está permanente en mesa pero si a lo largo de un turno o de dos turnos tres turnos se hace objetivo 10 veces o 12 veces con habilidades hechizos o con lo que sea todas las veces se hace la carta más alta etcétera etcétera lo cual esto hace que la carta sea un horror de pesada si está en mesa vale bueno si hay empate si al mostrar la carta más alta hay empate no pasa nada tiene que ser el jugador con la carta más alta el que cambia cambiar objetivos de esta manera no hace que se disparen habilidades de permanentes nombrados psychic battle o sea el propio psychic battle lógicamente porque si no entraríamos en un bucle infinito si se cambiase el objetivo a otro objetivo se volvería a disparar psychic battle bueno pues no se dispara bueno carta rarísima con un efecto yo creo que horrible o sea esto se carga esta carta en mesa se carga magic o sea no quieres seguir jugando magic porque paralizaría la partida todo el rato cada vez que hay un objetivo da a mostrar la carta del top cambiar los objetivos lo convertiría todo en una locura ¿no? carta que en general es mala ¿vale? 5 de mana para un encantamiento que no sabes si vas a conseguir hacer lo que tú quieres hacer a lo mejor el rival siempre saca carta más alta que tú y el rival te cambia a ti todos los objetivos y la has liado ¿no? carta terriblemente mala carísima con un texto larguísimo ralentizadora creo que es para mí la peor carta de la historia de magic para mí para mi gusto ¿por qué? porque hace que no puedas jugar a magic o sea te pasa horrible rainbow crow eh cuervo multicolor no cuervo arcoiris mejor dicho por 4 es un 2-2-vuela que pagando un mana de cualquier color un mana genérico se convierte en el color de tu elección hasta el final del turno ¡guau! por 4 es un 2-2 que cambia de colores que bien la carta es malísima muy cara para ser solamente un 2-2-vuela y tiene la típica abría que os digo siempre de ¿para qué? qué manía con cambiar los colores de las cosas muy pocas veces el color de algo es relevante bueno mira repulsa otra carta cantrip en esta colección por cierto había montones de cartas cantrip y claro cantrip cuando tú lanzas un hechizo robar carta eso ya es bueno ya es bueno porque no pierdes carta ¿vale? algo has hecho ¿no? por 3 de mana instantáneo devuelve el actor objetivo a la mano de su propietario no está mal yo creo que es una carta que a ver como os vuelvo a repetir yo no jugué el estándar de esta época no estaba conectado con magic en estos años en los años de invasión máscaras de mercadia y odisea yo no jugué no jugué a magic esos 3 años estuve desconectado del juego porque fue mi primer contacto con magic fue previo justo luego ya pues entré en la universidad y estos años yo no estuve conectado con magic ¿vale? estaban otras cosas que me interesaban más entonces pero la repulsa me parece que es una buena carta y no me sorprendría que hubiese el juego en estándar y el limitado es buenísima claro ¿ha sido reeditada en alguna colección de estándar reciente? no, no en las breaking news en las últimas noticias está pero vamos en estándar no está esta carta no ha estado nunca reeditada en estándar de hecho solamente en invasión estuvo en estándar esta carta si se reeditase en estándar actualmente en el actual magic podría llegar a ver el juego perfectamente no me parece mala Saphir Leech por 2 es un 2-2 vuela que hace que los hechizos azules te cuesten 1 más ¿vale? ya vimos en el color blanco de hecho la primera carta de toda esta colección que era algo parecido a esta ¿vale? que era un bicho que por un mana blanco era un 1-3 que hacía que los hechizos blancos te costasen 1 más y yo dije que mala es porque solo es un 1-3 y a esta esta es un poquito mejor ¿vale? porque por 2 es un 2-2 vuela bueno podría ser peor pero ya sabéis que ni siquiera en aquellos tiempos esta carta era buena por 2 es un 2-2 vuela si te lo sacan hoy no vale para nada para limitado como mucho y encima tiene una pega porque si esta carta es azul lo más probable es que en tu mazo lleves más hechizos azules pues solo a ti te hace que te cueste un mana azul adicional los hechizos azules así que encima es una carta que es regulera por 2-1-2 vuela no llama la atención para nada y encima hace que tus hechizos azules cuesten 1 más o sea que carta de banquillo contra ti mismo eso es para perjudicarte a ti mismo una carta mala pues debe de ser un ciclo no recordaba que había una por cada color ya hemos visto la blanca hemos visto el azul pues me imagino que será un ciclo de 5 colores y habrá luego una carta negra que hace lo mismo que le va al coste de los hechizos negros ah pero ya había una que hacía eso el trailer creo que se llamaba algo así como de de que colección era el trailer era un bicho que por 4 era un 4-4 de color negro que hacía que los hechizos negros costasen 1 más creo que era eso y era una carta de del bloque de de espejismo no del bloque de del bloque de no de ice he hecho algo por el estilo si no recuerdo mal había un bicho negro bueno pues yo no sé si en invasión va a pasar que con cada color también nos vamos a encontrar con una carta que hace eso de subir el coste de los hechizos de ese mismo color blanco azul lo hemos visto a ver si en el negro rojo verde también lo encontramos no recuerdo ahora mismo simmering wings por un mana azul la criatura encantada tiene volar y además los puedes volver a tu mano por un mana azul las auras son las peores cartas de magic y peor todavía si lo vas a jugar para darle volar a una criatura si quieres que tus criaturas vuelen cómprate criaturas que vuelen vale o sea bueno mete en tu mazo criaturas que vuelen y ya está no gastes auras en dar volar a criaturas y por mucho que te la puedas subir a la mano para volver a jugarla no es suficientemente jugable soraline rider por 3 es un 2-2 protección contra kabus wow no me acordaba de que existía una carta con protección contra el tipo de criatura específico kabu gonso muy buenas que nos dice que con esta expansión empezó de pequeño a jugar a magic mucha 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 gente me ha comentado eso de que mucha gente ha empezado a jugar a magic en el bloque de invasión no sé por qué mucha gente empezó en invasión es una época fue una época muy buena para magic parece ser mucha gente me lo dijo me lo ha dicho y por eso precisamente había muchísimos comentarios de cuándo iban a realizar invasión bueno pues precisamente no es que haya muchas criaturas de tipo kabu en magic así que por 3 es un 2-2 por cierto tritón pero es un 2-2 sin habilidades porque tener protección contra kabus es que no vale para nada ¿cuántos kabus hay en magic? muy poquitos y kabus que se jueguen a día de hoy ninguno lo que pasa es que en estos años salió el kabu ¿cómo se llama? el flame tongue lengua de fuego o algo así el flame tongue kabu el kabu lengua de fuego creo que era el nombre que era uno de las mejores criaturas de la época como lo petaba aquel kabu entonces bueno pero que por 3 es un 2-2 es que no lo quieres jugar en ningún mazo esto ni aunque tenga protección contra kabus que en aquella época sí que había un par de kabus buenos al menos uno seguro skyweaver por 2 es un 2-1 que hace que una criatura blanca o negra gane volar hasta el final del turno carta malísima por 2 solamente es un 2-1 y su habilidad aparte de ser cara pagar 2 de maná solo funciona con criaturas blancas o negras y es para darles volar o sea bueno si quieres criaturas que vuelen necesite criaturas que vuelen no gastes cartas de tu mazo en skyweavers que no te van a ayudar en nada stormscape apprentice por un mana azul es un 1-1 y tiene 2 habilidades por cierto esta es bastante buena esta carta por un mana blanco gira una criatura objetivo o por un mana negro el jugador objetivo pierde una vida bueno bastante buena no vale voy a bajarme de lo que he dicho no es bastante buena esta carta pero no es tan mala como otras que hemos visto previamente para formato limitado si juegas un mazo azul blanco perfecta para formato limitado las criaturas que giran criaturas siempre son buenas en un mazo azul blanco delimitado está genial hacer perder una vida al oponente es bastante más flojo esto es para jugarlo con blanco o con gira criaturas para estándar no suelen jugarse los gira criaturas no suelen al menos en las eras modernas a lo mejor si nos vamos al año 94 un gira criaturas pues era decente pero en el año ya 2000 ya no eran decentes storm scape master por 4 es un 2-2 que pena daban las criaturas de magic de aquellos tiempos pensad que esto es una carta que es rara y es una rara que por 4 solo es un 2-2 repaséis las raras de hoy en día de cualquier colección reciente y por 4 de mana una rara va a ser un 4-4 5-5 6-6 arroya abuela de ese calibre y muchas ni se juegan a pesar de ser gigantes por costes como 4 o 5 bueno pues antes te sacaban raras que por 4 eran un 2-2 y encima te habrás las habilidades las habilidades son complejísimas porque no complejas vamos a decir costosísimas en tiempo y en mana tienes que pagar 2 manas blancos o 2 manas negros para activar sus habilidades y además tienes que girar la criatura con lo cual tienes que esperar un turno entero a que haga sus cosas por comparación si esta carta la sacasen hoy en día en magic sería por 4 un 4-4 seguramente con alguna habilidad básica tipo arrollar volar alguna cosa de ese estilo adicional y estas habilidades posiblemente serían al entrar en juego ya las hace gratis sin más sin tener que pagar ni esperar un turno ni nada por el estilo pero bueno por 2 blancos y girar la criatura objetivo gana protección contra el color de tu elección hasta el final del turno ya hemos hablado de protección en este vídeo en varias ocasiones voy a intentar no volver a tener que explicar lo mismo vale da protección pagando una cantidad de mana alta y girándose has invertido mucho mana para luego invertir más mana para luego girar esta criatura y que no gana ninguna otra cosa para dar protección a una criatura de tu elección vale y luego la otra opción pagando 2 negros hace un drenar vida de 2 al oponente le quita 2 vías al oponente y te las da a ti carta malísima pero quería que os deis cuenta de como ha evolucionado Magic de como antes te metían te metían póngame un sobre de invasión por favor si toma 4 euros 4 euros y abrías esto 4 euros que lo abres y salían 0 euros de cartas del sobre bueno no valían 4 euros en el año 2000 las cartas pero ya me entendéis Stray of Illusion por 2 instantáneo a ver que es lo que nos dice este instantáneo que también es country por cierto lo lanzas y robas una carta lo cual ya es interesante cualquier número de criaturas se convierten en el color de tu elección hasta el final del turno aquí los los pokémones de colores otra carta que es malísima al menos es country vuelvo a insistir que manía con cambiar los colores de las cosas tenían en el Magic antiguo no sé por qué preferís response por 2 instantáneo contra esta el hechizo o habilidad objetivo que controla un oponente que hace objetivo a una tierra que tú controles muy pocos hechizos o habilidades hacen objetivo a tierras que tú controles salvo que te enfrentes a un mazo como un petatierras por ejemplo que en aquellos tiempos sí había todavía mazos petatierras porque en estos tiempos en este estándar yo creo que en este estándar yo diría que estaba la lluvia de piedras yo diría que estaban los jinetes de la blancha no los jinetes de la blancha ya no estaban yo creo en este estándar pero había petatierras había mazos petatierras y había cosas que interactuaban con tierras más que en la actualidad mira por ejemplo estaba la Dust Bowl ahora que lo pienso no recuerdo cómo se llama la Dust Bowl en español había una tierra que rompía tierras estaban por cierto también sí las ¿cómo se llaman las que giraban tierras? los puertos risadanos miren en estándar sí que estaban los puertos risadanos bueno esto contrarestaba bastantes cosas que en aquellos tiempos había contra tierras ¿vale? bien ¿qué más dice por aquí? si la habilidad de un permanente es contraestada de esta manera destruye dicho permanente y robas dos cartas ¡guau! vale es que esta carta era precisamente para cargarse las las esas las jue lo acabo de decir ya se me ha olvidado los puertos risadanos el puerto risadano era una tierra que pagabas un maná lo girabas y girabas una tierra objetivo ¿vale? entonces lo que hacía el oponente era en tu mantenimiento antes de que robases con su puerto risadano con dos tierras te giraba una tierra tuya te denegaba el maná tú hacías teferis response y contrarrestabas esa habilidad ¿de acuerdo? ¿vale? que hace objetivo a una tierra que tú controles ese permanente al cual le has contrarrestado esa habilidad lo destruías y además robabas dos cartas esta carta es una auténtica bestialidad contra petatierras pero especialmente contra las tierras del objetivo que te hacen objetivo a tus tierras que las había puerto risadano y dust bowl eran dos tierras que había que puerto risadano giraba tierras la dust bowl destruía tierras era un poco costoso pero destruía tierras así que esta carta yo no la recordaba haber visto nunca pero seguro que se jugaba muchísimo de banquillo contra los mazos petatierras y mazos de tipo dust bowl puerto risadano etcétera etcétera robar dos cartas instantáneo contra esta una hechizabilidad madre mía la carta es buena de banquillo lógicamente de base quizás pues no se jugaba pero me parece brutal me sorprende lo que me sorprende no que sea brutal sino que me sorprende que no la haya visto nunca en mi vida vamos a hacer una pequeña búsqueda un segundito en card market por cierto la carta no está reeditada jamás respuesta de teferi y no vale nada vale 20 céntimos vale 20 céntimos 20 céntimos en card market es una carta que no ha sido reeditada nunca en ninguna colección bueno si quieres una que esté en buen estado que no esté que en near mind por ejemplo en buen estado un euro dos euros a partir de mira aquí ya hay una copia a 1.20 un euro dos euros vale la respuesta de felipos me parece una buena carta me sorprende que siendo una carta que no han reeditado nunca que sea tan difícil de conseguir de encontrar porque es muy escasa tenga un precio tan bajo bueno temporal distorsion miedo me da cuando veo textos tan largos como este si es cierto que también es una carta que no vas a poder jugar prácticamente nunca excepto de banquillo contra esos mazos de tierras que a ver es que durante muchos años dominaron todos los formatos de la época vale o sea la época esta de invasión años entre el 98 y el 2005 los equivalentes al vintage al legacy al extendido de la época estaban plagados de puerto risadanos dust bowl y cartas de ese estilo que si que hacían objetivo a tierra eran muy habituales entonces por eso en su época ahora ya es cierto que a día de hoy ya seguramente no tengan casi ningún tipo de uso bueno temporal distorsion por 5 de maná encantamiento siempre que una criatura o tierra se gira pones un contador sobre ella hourglass no se como lo traducirá en español vale un contador sobre esa tierra o criatura que se ha girado cada permanente con un contador de ese tipo hourglass no se endereza vale o sea es decir cuando se gira una tierra o una criatura se le pone un contador y ya con eso las que tienen ese contador ya no se enderezan al comienzo del mantenimiento de cada jugador porque esto afecta a ambos jugadores remueve todos los contadores de esos permanentes de ese jugador que ese jugador controla o sea es decir va a ser un turno de acuerdo yo giro mis tierras para lanzar un hechizo en el siguiente turno no se enderezan porque el paso de enderezar es lo primero que ocurre en un turno antes que cualquier otra cosa y una vez que ha pasado el paso de enderezar que no se han enderezado las tierras por cierto entonces ya le quitas el contador de modo que al siguiente turno ya si se volverán a enderezar el problema de temporal distorsión obviamente es que es una carta muy cara cuesta 5 y que es simétrica afecta tanto al rival como a ti así que es difícil encontrar un mazo que pueda llegar a aprovecharla lo que voy a comentar sobre esta carta es que hasta la colección anterior hasta el bloque anterior hasta máscaras de mercadia creo que fue hasta el bloque de urza no recuerdo exactamente hasta que bloque pero muy recientemente este tipo de encantamientos no eran encantamientos eran encantar mundo los encantamientos que tienen un efecto un efecto global sobre la partida sobre todos los jugadores eran encantar mundo y tenían sus reglas especiales pero los encantar mundo igual que otras muchas cosas en magic decidieron que eran demasiado complejos liosos o lo que fuese y decidieron dejar de sacarlos pero el concepto de encantar mundo ese tipo de cartas sigue existiendo en magic siguen existiendo los encantar mundo y esto seguramente si hubiese salido unos años antes habría puesto en el texto aquí habría puesto encantar mundo ¿vale? seguramente habría sido algo parecido a eso Tidal Visionary por un van azul es un 1-1 triste 1-1 tritón y hechicero fijaos que solamente era hechicero cuando salió esta carta le añadieron Merfolk es decir tritón años después y dice que si lo giras la criatura objetivo se convierte en el color de tu elección hasta el final del turno no podía faltar otra criatura que colorease criaturas malísima ¿no? por un 1-1 sin habilidades la única habilidad que tiene es inútil prácticamente para cualquier cosa Tolarian Emissary por 3 es un 1-2 vuela y si fue estimulado si se pagaron 2 más o sea por 5 de maná tienes un 1-2 vuela que al entrar en juego destruye el encantamiento objetivo es una buena habilidad ¿vale? entra en juego destruye el encantamiento pero has tenido que pagar 5 de maná para romper un encantamiento y solamente es un 1-2 vuela seguro que hay formas más eficientes más inteligentes de romper encantamientos que esta criatura así que no creo que se pueda considerar buena esta carta por cierto le añadieron el subtipo de criatura humano porque solamente era hechicero cuando salió la carta Tower Drake por 3 es un 2-1 vuela que pagando un maná blanco gana más 0-1 ¿de qué te sirve que gane resistencia? esto también os lo digo siempre ¿no? las cartas o sea Magic en Magic se gana haciendo daño al rival no aguantando más no porque tu criatura aguante 8 vas a ganar más partidas de hecho no vas a ganar más partidas si tu criatura en lugar de pegar 2 pega más mejor ¿vale? entonces bueno por 3 un 2-1 vuela que gana resistencia no vale para nada realmente esta carta si ganas ataque si ganas ataque ya estaríamos hablando de una criatura que podría tener algún tipo de interés pero si es en defensa no tiene sentido Traveler's Cloak por 3 otro encantar criatura ¿vale? cuando entras en juego eliges un tipo de tierra y entonces robas una carta también ¿vale? es otro hechizo country ¿vale? hemos pagado 3 ha entrado en juego hemos elegido un tipo de tierra hemos robado una carta y dice que la criatura encantada la criatura encantada tiene cruzar tierras del tipo elegido básicamente es lo mismo que si dices que cruza pues si dices isla pues islas cruza islas o pantanos o montañas o lo que sea básicamente haces que tu criatura sea imbloqueable nada más eso ¿no? Landwolf es una habilidad que ya también ha quedado desfasada que hace muchísimos años que no lo editan en Magic y si una criatura tiene Landwolf de islas quiere decir que si el rival tiene islas no puede ser bloqueada si tiene por ejemplo Landwolf en español cruzar islas cruzar pantanos cruzar bosques cruzar montañas lo que sea si tiene ese tipo de tierra entre sus tierras el rival esa criatura es imbloqueable básicamente o sea que esto es un poco como dar imbloqueable pero has pagado 3 de maná las auras son las peores cartas de Magic al menos esta en su favor por decir que robas una carta cuando entra en juego igualmente no me parece que sea suficientemente buena como para considerarla una carta jugable Bodalian Hypnotist por 2 1-1 vale empezamos 2 de maná solamente 1-1 bueno Tritón y Hechicero y puedes pagar 3 manás de entre ellos uno negro obligatoriamente negro y girarlo para que el jugador objetivo se descarte de una carta habría que solamente activar a velocidad de conjuro no es muy buena carta ya tuvimos en su tiempo el cetro disruptor era algo parecido en términos de maná de coste y hacía lo mismo pero era un artefacto el problema es que las criaturas son muy fáciles de matar además el cetro disruptor es una carta que también quedó obsoleta años antes esta carta es muy lenta no hace nada prácticamente tienes que invertir mucho maná y una carta y todos los turnos para que el rival elija que carta se descarta y encima la velocidad de conjuro no puedes hacerlo cuando tú quieras sino velocidad de conjuro mala por todos los lados Bodarian Merchant por dos es uno dos que cuando entra en juego robas una carta descartas una carta no es la peor del mundo pero es una carta que quizás quizás un mazo de tritones si no hubiese tritones mejores podía querer jugarla un poquito de manipulación de biblioteca algo de sinergia de cementerio bueno hemos visto cartas pero es que esta no me parece tan terriblemente mala robas descartas un poquito de profundidad en el mazo y es tritón para los mazos de tritones pero vamos tampoco es nada interesante la carta Bodarian Serpent por cuatro son dos dos que tiene estímulo dos dice que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla vale esto es al revés es lo contrario de cruzar islas o sea es que si no tiene islas ni siquiera puedes atacar ¿no? sería el caso el caso de esta criatura y luego eso por cuatro es un dos o sea a ver recapitulando por cuatro de mana es un dos dos que probablemente no pueda atacar diréis ah por eso en esta colección hay tantas cartas que colorean cartas o que cambian los tipos de las tierras sí pero es ridículo que por un dos dos por cuatro de mana inviertas todavía más cartas en cambiar los tipos de tierra que tiene el rival ¿vale? o sea entendéis el el dilema ¿no? vale el caso es que si lo has estimulado o sea si has pagado seis de mana en total por él entra con cuatro contadores más uno más uno ¿vale? o sea por seis de mana es un seis seis que quizás no pueda atacar sería malo incluso en limitado ni siquiera en limitado querrías un seis seis por seis que quizás no pueda atacar incluso aunque tengas en el mazo la posibilidad de convertir las tierras del rival en otros colores o lo que sea es que ni con esas merece la pena carta muy mala washout por cuatro conjuro devuelve todos los permanentes del color de dirección a las manos de sus propietarios está bien es una habilidad muy potente o sea por ejemplo juego contra un mazo monoblack me ha jugado una arena pirexiana me ha jugado un seoldre digo cartas actuales por poner el ejemplo y me ha jugado un encantamiento negro adicional un gancho carne de esos por ejemplo ¿vale? bueno pues por cuatro los vuelves todos a la mano eliges un color negro y subes todos a la mano igual no es una carta demasiado buena porque es conjuro que la gracia del color azul es jugar a velocidad instantánea los conjuros en el color azul pierden muchísimo interés cuesta bastante mana yo creo para lo que hace y además eliges un color si el rival no tiene permanentes no sirve para nada si tiene permanentes de distintos colores solo subes una parte de ellos no son buenas estas cartas en general luego te pones a probarlas y después he gastado cuatro de mana para eso me meto contra hechizos o boomerang se lo subo a la mano directamente un permanente el que más me interese y ya está y es más eficiente porque el boomerang cuesta dos y es instantáneo y eso costaba cuatro y era conjuro well late plans por tres encantamiento prevén todo el daño que fuera a ser hecho a la criatura objetivo por otra criatura si comparten un color por cierto no dice objetivo no dice la palabra objetivo esta carta dice prevén todo el daño que fuera a ser hecho a una criatura por otra criatura si comparten un color vale no es que sea muy importante de acuerdo la carta es malísima o sea no hace nada prevénes el daño que hace una criatura a otra si comparten un color simplemente o sea es decir la mayoría de las veces no va a hacer nada lo que me llama la atención es que no dice la palabra objetivo y por tanto efectivamente se salta habilidades como podrían ser velo antimaleficio o protección dado que no dice la palabra objetivo y esto es como mínimo interesante sin embargo la carta el efecto que tiene es bastante malo o sea no sirve para nada este efecto pero es curioso que no diga la palabra objetivo así que pocas cartas en las que ocurra esto yo creo yo creo que no deberían existir porque solo confunden solamente generan confusión en la gente y por qué esta no dice objetivo por qué si todas dice objetivo por qué esta no y entonces para qué sirve la palabra objetivo si la puedes no poner en una carta de Magic bueno Worldly Comcell por dos instantáneo dominio ¿vale? o sea cuantos más tipos de tierra básica controles más el efecto supuestamente ¿vale? llanura, isla, montaña, bosque tal bueno pues miras las X cartas del todo de tu mazo donde X es el número de tierras básicas entre los permanentes que controlas pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden qué pena que no las tiré al cementerio porque es una sinergia de cementerio bestial entonces bueno esto es una especie de el problema es que de esta carta es que en esta época teníamos por ejemplo el impulso el impulso era un instantáneo de coste 2 igual que esto que directamente mirabas 4 cartas y te quedabas una en la mano y las otras al fondo del mazo por el mismo maná y siempre mirabas 4 así que esto en el mejor de los casos puedes llegar a mirar 5 una carta adicional pero tienes que tener los 5 tipos de tierra básica en mesa cosa que es súper complicada y más aún en estos años en los que no había tierras triples como ahora es que ahora es que ahora en estándar bueno hasta hasta que roto el estándar hace un mes o dos meses hasta hace poco en estándar teníamos tierras triples que tenían los 3 tipos de tierra básica cada una entonces con 2 tierras ya tenías todos los tipos de tierra básica así que fijaros lo malo que es el Worldly Kunzel en comparación con cualquier otro hechizo robacartas del mismo estilo Sanam Jin vale por cierto en el color blanco también vimos un Jin que creo que también era de coste 6 y que era un 5-5 bueno pues parece que tenemos un Jin un ciclo uno en cada color ya hemos visto el blanco vamos a ver el azul por 6 es un 5-6 vuela pero obtiene menos 2-2 si el color azul es el más común entre los colores que controlas o está empatado si está empatado también entonces por 6 de mana en el mejor de los casos es un 5-6 vuela que no es bueno vale es muy caro para ser solamente un 5-6 vuela sin más habilidades de hecho lo que puede ocurrir perfectamente es que en tu mazo azul si solamente tienes un permanente en mesa si solamente tienes el Zan and Jin ya tiene automáticamente un menos 2-2 es decir sería un 3-4 por 6 de mana lo cual lo convierte en una criatura que es terriblemente mala el dibujo es muy gracioso por cierto el dibujo es muy gracioso pero la carta es bastante bastante mala y con esto acabamos el color azul venga va continuemos vamos a continuar con el análisis de invasión comenzamos con el análisis del color negro de invasión y comenzamos con Adel un conjuro de color negro lo juegas por 2 de mana eliges un color un jugador objetivo muestra su mano y tú le quitas una carta de ese color de la mano y ese oponente pues descarta esa carta vale simplemente es un quitacartas flojete porque además tengamos en cuenta que en esta época estaban quitacartas mejores estaba la coacción había otro quitacartas más ahora mismo no recuerdo el nombre y luego el año siguiente salió la terapia de la cábala que es otro quitacartas de los mejores de la historia entonces este Adel pues es un quitacartas bastante mediocre puedes fallar de hecho las tierras no tienen color entonces esto es ya tierras que no puedes quitar y si no tiene carta de ese color no quitas nada es cierto que cuesta 2 que no es muy caro pero no es uno de los mejores quitacartas que te puedas encontrar voy a intentar ir rápido para que esto no se haga súper largo Agonizing Demise por 4 es un instantáneo que por cierto tiene kicker es decir estímulo 2 o sea para ser más exactos el estímulo es genérico y rojo es un coste adicional que puedes pagar a la carta y que dice que destruyes la criatura no negra objetiva voy a intentar leer siempre el texto de la izquierda que es el texto oficial actual de la carta y puede que esté actualizado con respecto al que aparece en la propia imagen no puede ser regenerada si ese hechizo bueno si este hechizo ha sido estimulado hace daño igual a la fuerza de la criatura a su controlador vale por 4 de mana a velocidad instantánea o destruir una criatura que no puede ser negra no es un buen remóbal y tener que pagar 6 en total por ese estímulo rojo negro además para simplemente hacer ese daño no es buena esta carta es una común como se puede ver no es una carta muy poderosa es una carta diseñada para formato limitado que ya en estos años el formato limitado ya si que era algo bastante importante y se diseñaba en las colecciones pensadas en el formato limitado andradite lich que tenemos aquí tenemos por 3 de mana un 2-2 que hace que tus hechizos negros cuesten un mana más ya lo hemos visto este caso lo vimos en el color blanco y en el color azul son criaturas que son malas porque si la criatura es de ese color normalmente deberías llevar más cartas de ese color en tu mazo y esto te lo dificulta porque van a costarte un mana negro adicional que es lo que pasa que suelen tener un pequeño extra el pequeño extra más 1 más 1 pagando un mana negro para un 2-2 por 3 de mana otra carta que no es demasiado buena y como ya decía en el color azul y el color blanco en estas colecciones antiguas de antes del 2005 de antes del 2010 había muchas raras como esta que es una rara que eran malas esta carta es un ejemplo de una rara bastante bastante mala annihilate annihilate bueno por 5 instantáneo destruye la criatura no negra objetivo no puede ser regenerada robas una carta está guay que el hechizo sea country lo hace muy interesante pero igual no es una carta diseñada para construidos sino para formato limitado porque por el post es demasiado alto pagar 5 de mana por destruir una criatura es muy caro y el robar una carta no lo compensa siguiente carta bog initiate por 2 es un 1-1 que genera maná negro pagando un maná genérico es decir es un filtrador de maná tú pagas un maná de cualquier color y lo convierte en maná negro los filtradores de maná nunca han sido buenos y nunca lo serán porque esto no es un generador de maná es lo que se llama un filtrador de maná cambia un color por color negro y ya está no es demasiado útil el dibujo de esta carta siempre me ha parecido muy enigmático este dibujo lo conocía y de hecho de siempre me ha llamado mucha atención porque es muy enigmático y siempre me ha perturbado incluso podríamos decir otra carta malilla ya digo antiguamente magic estaba peor diseñado que hoy en día yo lo digo siempre se pueden criticar muchas cosas del magic del 2024 del magic actual que tenemos no se pueden criticar montones de cosas de magic pero lo que no se puede criticar es la calidad de las colecciones como conjunto como diseño en conjunto la calidad de juego la calidad jugable que al fin y al cabo es lo que importa magic es un juego y creo que está muy bien diseñado a día de hoy y eso lo alabo siempre constantemente magic está muy bien diseñado tiene mucho sentido las colecciones están muy cohesionadas están muy balanceadas para construido para limitado si sacan mucho commander vale está bien que lo hagan porque hay mucha gente que quiere jugar commander entonces magic creo que a día de hoy está muy bien diseñado todas las cartas tienen una lógica un sentido si alguna vez se va alguna carta de madre y se pone muy rota la carta o lo que sea vale pero eso tienen que hacerlo el power creep eso de incrementar el poder de las cartas es necesario para que siempre tengamos ese aliciente de conseguir cartas nuevas y eso hay que saber convivir con ello bueno siguiente carta cremate por un mana negro instantáneo exilia una carta de un cementerio y robas una carta hechizo cantrip instantáneo por un solo mana negro que encima tiene una buena utilidad esta es una buena carta especialmente de banquillo ¿por qué? pues porque es cantrip no pierdes nada solamente cuesta un mana negro y es instantáneo aunque no hiciese nada sería una carta ya jugable pero es que encima hace algo bastante bueno que es exiliar una carta de un cementerio típico imaginad que os enfrentéis al típico mazo reanimator el rival dice pues voy a reanimar este yo que sé lo que sea un progenitus un atraxa o lo que sea de mi cementerio y bueno pues mira te lo exilo y encima robo carta por un solo mana negro una carta bastante interesante durante esos años era una carta de banquillo relativamente habitual en los respectivos formatos en los que era legal en aquellos tiempos una buena carta como digo de hecho creo que es la mejor que me he visto hasta ahora del color negro Crypt Angel por 5 es solamente un 3-3 vuela tiene protección contra blanco pero bueno es muy caro para un 3-3 igualmente veis otra rara que probablemente sea bastante bastante mala y que dice además dice que cuando entra en juego devuelves una criatura azul o roja de tu cementerio a tu mano bueno pues tiene un poquito de ventaja de cartas solamente la única sinergia es con criaturas que sean azules o rojas en tu cementerio por cierto el azul y el rojo son los colores aliados del color negro vale eso es la rueda de colores de Magic bueno pues el color negro tiene dos colores amigos o aliados que son esos dos precisamente por eso pone esta condición otra carta que es muy mala para ser una rara podría ser perfectamente infrecuente esta carta a día de hoy sobre todo y nadie le pondría ninguna pega se entendería que sería una carta para formato limitado las cartas raras no están pensadas para limitado están pensadas para que sean poderosas y esta no lo es precisamente Cursed Flesh carne maldita o algo así sería en español no sé el nombre ahora mismo por un mar a negro aura encantar criatura la criatura encantada obtiene menos uno menos uno y gana Fear Fear inspirar temor en español significa que esta criatura no puede ser bloqueada excepto por dos o más criaturas una sola criatura no puede bloquearla entonces esta carta es un poquillo mala ¿por qué? porque lo que hace es muy mediocre por un mar a negro pierdes una carta para solamente puedes matar criaturas muy pequeñas ¿vale? para ponérsela a una criatura del rival que sea muy pequeña que solamente aguante uno vale la matas pero bueno no sé hay removals mejores que esto ¿verdad? o para darle a una criatura tuya un tipo de evasión un poco que sea más difícil de bloquear ¿no? pero es una carta muy flojita ¿no? quizás para para el limitado pueda ser una carta jugable por cierto dibujo de Chipi que es un dibujante que a mí siempre me gusta me gusta mucho ¿he leído algo mal antes? ¿con alguna carta? no lo he leído no lo he leído mal ninguna carta ¿verdad? bueno siguiente carta no sé cómo leer esto Defiling Tears por tres instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo se convierte en negra obtiene más uno menos uno y gana se regenera por un mana negro otra carta otro truco un poquito mediocre ¿vale? porque ¿qué hace esto? esto o mata criaturas pequeñas o potencia criaturas que aguantan más de uno claro ¿vale? y además les da a regenerar pero es pagar tres de mana por este hechizo es bastante bastante floj por cierto el arte de esta colección es muy pero que muy bueno y el arte completo de esta carta que no se ve sería este que estáis viendo aquí ¿de acuerdo? porque fijaos que está totalmente recortada únicamente se le ve la cara lo cual es una pena porque está súper chula es fiar no minéis ah he dicho en algún momento vale yo creo que lo he dicho bien he dicho inspirar temor ¿no? he dicho fiar ah vale sí perdón lo he explicado mal es cierto he dicho inspirar temor inspirar temor he dicho como si fuese amenaza no es amenaza que sería que no puede ser bloqueada excepto por dos o más criaturas pero dame tiene razón tiene razón no me había dado cuenta PR inspirar temor quiere decir que solo puede ser bloqueada por criaturas negras o artefacto ¿vale? además está explicado aquí y también está explicado aquí fijaos una cosa de la carta ya que me he confundido al leer al leerla al traducir lo que significaba la habilidad ya os comento ya de paso que me había equivocado pero dame que antiguamente no existía la palabra clave fiar inspirar temor sino que te explicaban lo que hacía la carta no podía ser bloqueada excepto por artefactos o por criaturas negras ¿no? vale esta le damos comentado vale siguiente carta disparate research claro es que no caía diría digo que amenaza si no hemos visto ninguna amenaza no claro lo que había hecho yo es confundir fiar con amenaza disparate research por dos de maná conjuro eliges una carta con un nombre que no sea el de una tierra básica ¿vale? eliges un nombre de carta cualquiera del juego puedes elegir cualquier nombre de carta excepto tierras básicas muestras las siete cartas del top del mazo y pones todas las que tengan ese nombre en tu mano y exilias el resto yo me imagino que esta carta yo no la recuerdo ¿vale? no recuerdo haber visto jugar nunca pero no me parece nada mala con ciertos combos sinergias trucos o lo que sea imagínate un mazo que tiene la capacidad de ponerse en el top del mazo de alguna manera en esas siete cartas del top ponerse una dos o tres copias de lo que esté buscando ¿de acuerdo? nombras esa carta y te pillas las dos o tres copias o al menos una como mínimo si sabes que entre las siete cartas del top tienes lo que estás buscando esto se convierte en un demonic tutor es decir una carta que te permite buscar cualquier carta no me parece mala del todo es muy enrevesada ¿vale? o sea no me parece mala del todo pero tampoco me parece buena porque es enrevesada de conseguir sacarle partido a esto ¡hey! con ratas es cierto con los mazos esos de ratas de 40 cartas no es que sean vamos a decir que no es que sean especialmente buenos los mazos de ratas ¿vale? pero venga va os lo acepto en los mazos esos que esas cartas hay algunas cartas en magic de las cuales puedes llevar cualquier número de copias en tu mazo ¿vale? que puedes llevar 40 copias de esa carta hay ratas y había un un bicho azul un consejero azul no me acuerdo el nombre que lo que hacía era moler cartas del mazo ¿os acordáis? ese también podía llevar cualquier número de cartas de él ¿verdad? y había alguna otra carta más que también tiene aparte de las ratas pero sí el caso de las ratas es el mejor ejemplo posible sí, sí tiene ese pequeño ese pequeño combo sinergia podría marcir ¿no? de Burinestrosus por 8 de maná es un 9-9 vuela a roya que dice que al comienzo de tu mantenimiento tienes que sacrificar una criatura si no tienes otra criatura tienes que sacrificarlo a él mismo en tu mantenimiento es decir al principio del turno y luego puedes sacrificar una criatura para regenerarlo obviamente este tipo de criaturas son muy malas ¿de acuerdo? porque por 8 de maná un 9-9 vuela a roya ya sabéis cómo está mágico hoy en día te lo pueden sacar perfectamente por 5 o 6 de maná y no pasaría nada y sabes que no sería bueno igualmente el problema es el coste de mantenimiento que es muy difícil de pagar te la pueden liar te matan las otras criaturas que tengas y tienes que sacrificar el de Burinestrosus y bueno al fin y al cabo es un coste de maná inmenso sí, es un 9-9 vuela a roya pero ya hemos podido comprobar y aprender en mágico en todos estos años que han pasado que es mucho mejor una criatura grande pero que tenga buenas habilidades propias por ejemplo que al entrar en juego robas 10 cartas que ese tipo de cosas como una atraxa o cosas del estilo por poner un ejemplo así bastante bastante bueno cartas que no son buenas como estaba diciendo raras malas do or die o sea hazlo o muere o algo por el estilo bueno pues por 2 conjuro separa todas las criaturas del jugador objetivo en 2 montones vale o sea elegimos un jugador cogemos sus criaturas y las separamos como nosotros queramos en 2 montones destruye todas las criaturas en el montón que elija ese jugador vale el oponente elegirá que montón sacrifica y no pueden ser regeneradas obviamente este tipo de cartas no son demasiado buenas primero porque solamente vas a matar una pequeña parte de las criaturas que hay en mesa si es que hay varias y el otro problema es que elige el rival de acuerdo si solo hay una criatura en mesa imaginemos que solamente hay una criatura en mesa tú tienes que hacer obligatoriamente 2 montones un montón tendría una criatura y el otro montón tendría 0 criaturas el rival elegiría el montón de 0 criaturas vale si hay 2 criaturas en mesa y haces el do or die tienes que poner una criatura en cada montón bueno mejor dicho puedes poner una criatura en cada montón pero como es el rival el que elige sacrificará la que le dé la gana o sea no es no es demasiado buena esta carta y además es conjuro en esos tiempos teníamos la ley diabólica en estándard no ya había rotado fuera de estándard pero el año siguiente salía edicto de cadenero que era simplemente superar esta carta en todos los sentidos y esta ojo esta es una carta que es rara vale podría ser con lo mala que es podría ser común no la han hecho común porque la habilidad que tiene es bastante peculiar muy poco habitual separar cartas en montones por eso la han hecho rara pero la carta en sí no es buena dredge anda que casualidad que años después saldría un mazo muy poderoso en magic el cual se llamaba dredge precisamente por una habilidad que es la de dragar dredge pero no sabía que había una carta que se llamaba dragar en magic que se llama propiamente dredge y como digo años después no recuerdo en que colección fue en que colección salió la habilidad de dragar debió de ser en fragmentos de arara puede ser o en Lordwing puede ser ¿no? y Celta Draco muchísimas gracias por esos 34 meses suscrita aquí al canal ya 3 años prácticamente y muchas muchas gracias por esa felicitación que también te has acordado Lord Boliva muchas gracias también más de 2 años Lord Boliva suscrito aquí al canal también a través de Twitch Prime no Celta Draco nivel 1 de suscripción ojo poca broma con la suscripción de nivel 1 de Celta Draco y la de Twitch Prime de Lord Boliva muchísimas gracias 25 meses ya más de 2 años 2 años por mes se agradece un montón a todos el apoyo y estar ahí desde tanto tiempo y y nada espero que lo paséis súper bien estamos analizando Invasión ayer hicimos un directazo espectacular analizando Das Maurn la nueva colección pero hoy toca analizar colecciones antiguas ya cuando salga Das Maurn que sale el martes de la semana que viene pues ya jugaremos las cartas nuevas bueno como decía Dredge instantáneo sacrificas criatura o tierra para robar una carta no me parece la peor carta del mundo para un mazo tipo sacrifice vale por un mana negro instantáneo puedes elegir sacrificar criatura o tierra y robas una cartita hemos visto cartas como esta en los últimos tiempos en Magica Arena por ejemplo en Standard y robabas dos cartas ¿os acordáis? por un mana negro instant sacrificas criatura o artefacto robas dos cartas las de hoy en día son mejores que esta pero vamos también los tiempos han cambiado el Power Creep es decir las cartas son más poderosas que hace 20 años bueno 24 años porque os recuerdo que esta colección es de octubre del año 2000 hace 24 años esta carta me parece suficientemente jugable para algún tipo de mazo con sinergias de sacrificio no me parece mala del todo jugable es de Ravnica la habilidad Dredge vale vale gracias es verdad es de Ravnica a ver ah bueno cierto si no tienes criatura o tierra no tienes que sacrificar nada vale pero es que si no tienes ni criaturas ni tierras no sé que tienes en mesa claro es una situación muy rara pero si si no tienes nada en mesa por un mana negro robas una carta directamente sin más Dusk Walker que casualidad que Dusk Morn es el nombre de la nueva colección por un mana negro tenemos una criatura Minion Humano Minion 1-1 que tiene kicker 4 es decir estímulo 4 puedes pagar 4 como costa adicional para esta criatura y si fue estimulada entra con 2 contadores más 1-1-1 y fear que ya lo hemos dicho antes inspirar temor que significa que solo puede ser bloqueada por artefactos y por criaturas negras es decir por un mana es un 1-1 o por 5 de mana es un 3-3 con inspirar temor carta tristísima muy flojita muy flojita el dibujo me mola bastante dibujada por David Martín vaya que curioso que nombre más común en España Exotic Curse por 3 aura encantar criatura tiene domain tiene dominio que por cierto como podéis ver la palabra domain la palabra clave domain dominio todavía no existía en esta colección de invasión pero la habilidad domain como ya sabemos todos depende de la cantidad de tipos de tierra básica que controlas ¿de acuerdo? entonces si controlas los 5 tipos de tierra básica es decir isla llanura pantano montaña bosque pues es sería menos 1-1 por cada tipo de tierra básica que aquí está puesto sería menos 5-5 no es buena esta carta ¿vale? porque por 3 un encantamiento por tanto tienes que jugar la brucia de conjuro hay una cantidad de instantáneos negros que destruyen criaturas o que las matan o lo que sea que las exilan o lo que sea que para qué vas a gastar 3 de maná en algo que tienes que jugar la brucia de conjuro y que además te exige tener un montón de tipos de tierras básicas en mesa para que funcione correctamente ¿no? así que bueno será muy complicado quiero saludar desde aquí ya sabéis que cuando estoy analizando colecciones como este vídeo luego va a ser resubido a YouTube y eso intento no interactuar a lo loco demasiado con el chat ¿no? para no cargarme mucho el vídeo pero en este caso lo voy a hacer porque está mi amigo Amon Chakai aquí en directo y quería saludarlo un saludo tenerme bienvenido Fire Screamer por 4 es un 2-2 por 4 solamente es un 2-2 y que se hincha por maná rojo que gana más 1-0 nada más ¿no? carta muy pobre muy flojita mucho maná para una criatura pequeña y encima necesitas maná de dos colores simplemente para que esto tenga un poquito de sentido ¿no? carta flojilla también Gohan Jim ¡eh! no recordaba esta carta tendría que llamarse Son Gohan Jim por 6 es un 5-5 tipo de criatura Jim se regenera por 2 de maná por cierto regenerar es una habilidad que siempre en estos vídeos explico pero ya no voy a explicar más veces ¿vale? además su propio nombre es bastante significativo por 2 se regenera ¿vale? bueno y obtiene menos 2-2 mientras el color negro sea el más común entre los permanentes que tú controles o el más o empatado ¿vale? entonces la carta es malísima por 6 solo es un 5-5 sin ningún tipo de habilidad buena ni prisa ni arrolla ni vuela ni daña dos veces nada así que sea un poco jugosito ¿no? es cierto que se regenera pagando 2 de maná pero da igual has pagado 6 por un triste 5-5 y encima si tienes muchos permanentes negros en mesa que es lo más probable si llevas una carta que es negra es muy probable que de hecho si estás sola en mesa es el permanente más coloro que tienes en mesa ¿no? entonces siempre va a tener ese menos 2-2 es decir por 6 es un 3-3 que se regenera pagando 2 de maná una carta triste y pobre ¿verdad? bueno hateweaver por 2 es un 2-1 zombie hechicero zombie wizard ya veis que le ha añadido el tipo de criatura zombie y que bueno hace que cualquier criatura azul o roja gane más 1-0 pagando 2 de maná o sea una carta nefastamente mala o sea por 2 es un 2-1 y su habilidad ni siquiera la puede usar ella misma solamente se la puede dar a criaturas de otros colores concretamente el azul y el rojo una criatura muy muy flojita para combinaciones de 2 o 3 colores con esos colores que estábamos comentando Hypnotic Cloud por 2 con juro que tiene estímulo 4 el jugador objetivo se descarta una carta valiosa por 2 de maná se descarta una carta pero si lo estimulas es decir si pagas 6 de maná que es mucho maná ese jugador descarta 3 cartas en su lugar por 2 que el rival se descarte una es muy flojo y que por 6 es muchísimo maná se descarte 3 también es muy flojo porque es una inversión de maná demasiado grande una carta muy flojita que tampoco tiene demasiado sentido oye me está decepcionando un poquito lo que estamos viendo de invasión el color blanco por cierto de invasión estuvo muy bien el color azul fue una pasada de invasión y el color negro todavía está cogiendo ritmo vale está empezando a carburar invasión fue malísima yo es que no la recordaba tan mala de hecho todo el mundo recuerda invasión como una colección epiquísima buenísima y todo eso pero estoy cambiando de idea ahora que la estoy leyendo Marauding Night que es que las buenas no fueron la buena no fue invasión la buena fue las buenas fueron las dos colecciones que completaron el bloque de invasión transmigración que vino después que es transmigración era espectacular ya la veremos y apocalipsis esas dos sí que fueron realmente rompedoras con magic bueno Marauding Night el dibujo es espectacular me encanta este dibujo por 4 es un 2-2 protección contra blanco y que gana más uno más uno por cada llenura que controlan tus oponentes carta bastante potente vale creo que en el color blanco vimos una simétrica a esta igual pero en el color blanco carta de banquillo contra el color blanco bastante potente como juegas contra una mono blanca y te meta 3 o 4 llenuras en mesa estamos hablando de que esto es un 5-5 un 6-6 por 4 de mana protección contra blanco una carta molesta para aquellos tiempos de los que estamos hablando hace ya más de 20 años era una carta muy potente muy molesta no supongo que de banquillo se jugaría yo no la recuerdo tampoco bueno tipos de criatura pirexiano tombi y caballero que le añadieron tipos de criatura adicionales a los que ya tenía inicialmente morning por 2 de mana es un encantamiento aura que encanta a criatura y le da menos 2 menos 0 y además puedes volver el morning a tu mano vale es lo que les digo siempre si yo juego un mazo negro con cartas negras y quiero eliminar problemas en forma de criaturas ¿qué hago? me meto a anticriaturas no me meto a esta basura de cartas o sea me meto a anticriaturas que diga destruye la criatura objetivo punto ya está no te compliques con basurillas de este estilo ah no pero te la puedes ir a la mano y ponerse la otra mata a las criaturas y por cierto ojo dibujo de Terence Nielsen me estaba llamando mucho la atención el dibujo y luego ya miraba la dibujante y efectivamente Terence Nielsen Nightscape Apprentice por un mana negro tenemos un 1-1 zombie y wizard zombie hechicero y que bueno por un mana azul y girándolo pone la criatura que tú controlas en el top del mazo no es una habilidad demasiado buena si la subiese a tu mano si sería buena porque la podría rejugar automáticamente y aprovechar de alguna manera algún tipo de sinergia de jugar criaturas o algo y luego la segunda habilidad la criatura objetivo gana dañar primero hasta el final del turno creo que es una criatura decente para formato limitado pero no es jugable en estándard por cierto diréis ¿y por qué hablas de limitado si esta colección es hace 24 años? nunca más vas a jugar un draft de invasión mentira porque en Magic Online de vez en cuando hacen draft de invasión de saga de Urza de Tempest de colecciones antiguas es bastante habitual que hagan draft de colecciones antiguas en Magic Online o sea que sí podéis jugar draft de invasión o draft de cosas de este estilo antiguas cualquier día inesperadamente bueno Night Escape Master por 4 es un 2-2 otro zombie hechicero que bueno pagando 2 azules y girándolo devuelve una criatura a la mano de su propietario no está mal esta habilidad es buena lo que pasa es que es una carta un poco cara hay que esperar un turno hay que pagar 2 azules o sea la habilidad es buena la carta no porque los costes son demasiado en altos ¿no? y luego la segunda habilidad con doble rojo claro si tú has pagado doble negro ¿de dónde vas a sacar doble azul y doble rojo? en estos tiempos no había fetchlands tierras dobles tierras triples bueno yo creo que sacaron las painlands me parece en este bloque pero no es lo mismo no había la facilidad que hay hoy en día para tener 3, 4, 5 colores en mesa bueno la segunda habilidad por dos rojos y girándolo hace dos daños a una criatura como os digo habilidades buenas costes muy complicados por tanto la carta es bastante malilla otra rara bastante malilla sí, sí, sí invasión me está decepcionando Pyrexian Battleflies por un mara negro es un 0-1 vuela de tipo de criatura por cierto insecto Pyrexiano y que gana más 1-0 pagando un mara negro dos veces por turno como mucho de hecho hay una criatura exactamente igual que esta en la primera edición de Magic en Alpha y el juego de Shandalar el primer juego de Magic el primer videojuego que hubo de Magic en los 90 principios de los 90 te jugaba mucho el murciélago era un murciélago que era exactamente igual por un mara negro era un 0-1 volaba y se podía hinchar como máximo dos veces y ganaba más 1-0 bueno es igual de mala básicamente pero yo cuando juego Shandalar ¿quién no ha jugado Shandalar aquí alguna vez? Vampire Bats efectivamente guarda Luisa te la sabes todas los Vampire Bats es una carta que todo el mundo que ha jugado a Shandalar la ha jugado o te la ha jugado el rival la inteligencia artificial o la has jugado tú porque la carta para ese juego no es mala agropevs muy buenas pues si alguien no ha jugado Shandalar que lo descargue es gratuito es libre de descarga es un Abandonware o sea se puede descargar libremente no tiene derechos perdió los derechos se perdieron de ese juego así que es descarga libre legal totalmente y ponéis en Google descargar Shandalar y os lo vais a descargar además en español bueno Pyrexian Delver por 5 de maná es un 3-2 otro zombie Pyrexia ¿no? que cuando entra en juego devuelves la criatura objetivo de tu cementerio al juego wow o sea es decir es un reanimador es una carta de reanimar pierdes vidas igual al coste de esa criatura o sea de esa criatura que ha reanimado ¿no? vale no tiene sentido jugar esta carta que cuesta 5 es cierto que es un 2x1 ¿vale? es un 2x1 porque pagas 5 y te quedas con un 3-2 en mesa más la criatura que reanimas pero precisamente en estos tiempos teníamos el se llama Reanimate la carta ¿no? había un conjuro que costaba 1 negro y que hacía exactamente esto reanimar una criatura objetivo y perdías vidas o que costaba 2 había el Exumar costaba 2 estaba el Exumar en estos tiempos en estándar costaba 2 y luego estaba el Reanimate ¿no? el Reanimar que costaba un mana negro vamos el caso que no tiene sentido pagar 5 cuando podías pagar 1 o 2 para reanimar criaturas ¿no? así que es una carta bastante mala ¿no? Reanimate era el Reanimate ¿no? el que costaba Exumar costaba 2 y eran ambos jugadores ah esa era la pega eran ambos jugadores reanimados a una criatura normalmente si tú juegas Reanimator al rival pues no le va a venir bien no le va a hacer o sea no va a ganar nada con eso ¿no? y el Reanimate era el que perdías vidas vale pues por un mana negro estaba el Reanimate que perdías vidas igual que esto ¿no? una carta muy muy mala esta de aquí ¿no? Pyrexian Infiltrator por 3 de mana tenemos un 2-2 tipo de criatura Pyrexiana y Minion y pagando 4 2 de ellos azules cambias el control del Pyrexian Infiltrator por otra criatura objetivo permanece como o sabes para siempre vamos le cambias el control para siempre no es mala del todo esta carta ¿verdad? o sea he visto cosas peores de todas las que hemos visto hasta ahora pues en el color negro no es de las peores cartas que hemos visto es muy lenta ¿vale? es pagar 7 de mana para intercambiar esas dos criaturas teníamos en este estándar no en el anterior formato estándar teníamos el Draco de Europel que era una criatura que por 2 era un 3-3 bola y según tocaba mesa ya hacía esto mismo por 2 de mana ¿vale? Draco de Europel por 2 de mana hacía exactamente esto era un poquito mejor el Draco de Europel que el Pyrexian Infiltrator como para poner un ejemplo ¿no? para ver si la carta era buena o no ¿no? además esto cuesta negro y luego además doble azul por otro lado ¿no? Pyrexian Reaper por 5 es un 3-3 que también por cierto es Pyrexiano cuando es bloqueado por una criatura verde destruyes esa criatura y no puede ser regenerada entonces primero si el rival tiene criaturas verdes no te va a bloquear esto que para empezar por 5 de mana solo es un 3-3 nada más no te lo va a bloquear y si te lo bloquease con una criatura verde y la criatura fuese a ser destruida pues tampoco es tan grave porque al fin y al cabo esto habría quedado bloqueado algo es algo criatura también muy mala muy costosa para lo que realmente para lo que realmente hacía ¿no? ah bueno claro es verdad es verdad claro a lo que caigo no había caído en la cuenta si tú intercambias esto y el rival lleva azul puede volver a repetirte la jugada y recuperar su criatura la verdad es incluso peor es incluso peor no había caído en la cuenta que al controlar el rival el Pyrexian Infiltrator si tiene mana azul puede pagar su coste y robarte de nuevo la criatura o es peor todavía entonces claro Pyrexian Slayer por 4 es un 2-2 vuela otro Pyrexiano siempre que es bloqueado por una criatura blanca destruyes dicha criatura y no puede ser regenerada ¿qué más da? si por 4 de mana has jugado un 2-2 que vuela o sea es una criatura muy triste muy pobre y lo que os digo siempre en general si tú quieres destruir criaturas blancas métete Removals anticriaturas que digan destruye criaturas vale ya está no te andes con películas extrañas Plague Spitter oye esta sí que se jugaba a ver no me acuerdo cómo era exactamente pero esta carta sí que se jugaba en estándar y en el antiguo formato extendido también por 3 es un 2-2 horror Pyrexiano al comienzo de tu mantenimiento hace un daño a cada criatura y a cada jugador vale se jugaba por esto era un bicho que básicamente cada turno iba a cepillarse todos los bichos pequeños todas las criaturas que aguantas uno las mataba y además iba a hacer daños cada turno al rival a ti también vale pero se supone que tú juegas un mazo al cual no le afectaría tanto era una carta de banquillo también pero algunos mazos la juegan yo creo que los mazos de trenzas jugaban este Plague Spitter pero bueno ya hablaremos de ello cuando lleguemos a Tormento más adelante bueno bueno si cuando muere hace un daño a cada criatura y a cada jugador adicional bueno pues es una criatura que no es mala del todo o sea que hace sus cositas yo recuerdo que esta carta se jugaba y la he visto jugar en Modern ¿sabéis lo que hacía en Modern? digo en Modern perdón en el antiguo formato extendido mataba a Elfo de Llanowar y mataba a Aves del Paraíso y había estaba la de Rock uno de los mejores mazos de la historia de Magic o al menos de los que más recorrido tuvo en toda la historia de Magic era el mazo de Rock que era un mazo negro-verde Midrange de aquella época en aquel tiempo no se llamaban Midrange los mazos se llamaban Agro Control ¿no? porque tenían elementos agro, elementos de control y la palabra Midrange no se usaba pero bueno Golgari Midrange es como lo llamaríamos hoy en día a una de Rock pues la de Rock se basaba en Elfos de Llanowar y Aves del Paraíso para acelerarse el maná y jugar hechizos más grandes y más poderosos ¿no? además de otras sinergias que podía tener ¿no? bueno pues el Plague Spiders se cepillaba esos mazos esta carta era buena así que era buena humillaba a los Elfos de Llanowar y Aves del Paraíso que eran cartas que estaban en estándar normalmente en estos años y quedaban mucha guerra lógicamente ¡Ey! las Ravenous Rats una de mis cartas favoritas de todos los tiempos diréis ¿cómo te va a gustar esta carta? sí o sea es una carta humilde es una carta sencilla es una carta buena sin mucho sin mucha parafernalia o sea no es súper poderosa no está rota no es demasiado injusta es una carta que humildemente por dos de maná es un 1-1 pero que es disruptiva y le hace al rival descartarse una carta cuando entra en juego además de las sinergias que tiene de si la sacas y la vuelves a meter en juego y ese tipo de cosas ¿no? como digo una carta de mis favoritas de todos los tiempos con el paso de los años aparte de que las Ravenous Rats las han reditado en algunas ocasiones como podéis ver pues en en octava edición novena edición décima edición M13 era original de Destino de Urza era original de Destino de Urza como estamos viendo aquí todo lo demás son productos suplementarios ¿vale? han reditado esta carta con otros nombres y con otras pequeñas modificaciones como que en lugar de descartar es exiliar cartas de su mano y cosas del estilo pero es una carta muy buena y que ha sido reditada en muchas ocasiones con distintos nombres o con pequeñas modificaciones en su funcionalidad que me gusta mucho y que es muy buena y es una de las mejores cartas de color negro que me he visto hasta ahora mismo es un 2x1 es que es un 2x1 automático por 2 de mana y muchos mazos la pueden aprovechar Sakeops dice que Agrocontrol no es equivalente a Midrange vale, entonces ¿a qué es equivalente? ¿cuál es la diferencia? porque Agrocontrol es una expresión que ya no se usa y que antes sí se usaba y Midrange es una expresión que antes no se usaba y que ahora sí entonces yo daba por hecho que era lo mismo con otras palabras pero igual que antes a las Monored no se las llamaba Monored se las llamaba Red Dead Wins y antes de Red Dead Wins se las llamaba Sly o sea son nombres que han ido evolucionando durante el paso del tiempo The Rock era puro Midrange eso dicho ah bueno que no lo quieres llamar Agrocontrol ¿por qué no lo llamas Agrocontrol? llevaban 4 coacciones 4 terapias de la cábala llevaban acción perniciosa dime más elementos de control que una acción perniciosa 4 coacciones y 4 terapias de la cábala control puro o sea es decir tenía unos elementos agresivos que podrían ser por ejemplo la sombra Nantuko el balo de voraz el spirit monger que era por 5-1-6-6 que otras súper agresivas y poderosas por un lado y elementos de control clarísimos era justo la definición de lo que es el Agro y el control combinados en un mismo mazo que es justo el Midrange un Midrange de medio rango o sea es decir que estaba medio camino entre ambos extremos o al menos yo siempre lo he visto de esa manera pero bueno yo creo que es la forma que mejor se entendería pero vamos que a lo mejor si hay alguna diferencia punto mal a mí ¿no? vale bueno Reckless Spite por 3 instantáneo destruyes 2 criaturas no negras objetivo y pierdes 5 vidas esta carta es más antigua ¿verdad? de Tempest pero había otra muy parecida que era Cenizas a las Cenizas que yo creo que era de Alpha también y que era muy parecida a esta el caso el problema de esta carta primero es mala por dos motivos ¿vale? es mala porque pierdes 5 vidas perder 5 vidas creo que es muchísimo ¿vale? perder 5 vidas y lo segundo es que tiene que haber obligatoriamente 2 criaturas objetivo si no tiene 2 criaturas el rival a las que puedas matar o tú una criatura y el rival otra si no hay 2 criaturas en mesa al menos no puedes jugar este hechizo ¿vale? pero es un hechizo que si solo hay una criatura en mesa no lo puedes ni siquiera jugar ¿no? no es un buen Removall hay Removalls mejores ¿vale? y dices pero es un 2x1 en una sola carta sí, sí en un 2x1 pierdes 5 vidas que es un montón y además tiene que haber dos objetivos legales en mesa para poder jugarlo no es un Removall bueno hay Removalls mejores como esto ¿no? sí como el Asestuases el Cenizas a las Cenizas Recover por 3 conjuro devuelve la criatura objetivo del cementerio a tu mano y robas una carta mira aunque sea un hechizo que es un 2x1 por 3 de maná es un poquito malo ¿vale? ¿por qué? porque es un conjuro ¿de acuerdo? eso es lo primero y lo segundo si no tienes cartas si no tienes criaturas en tu cementerio no puedes hacer la primera parte no puedes ni siquiera jugar la carta ¿vale? para hacer Country entonces este tipo de cartas no son buenas en general ¿vale? nunca vais a ver que estas cartas se jueguen en estándard o en algún formato construido en general Scavenged Weaponry por 3 encantar criatura aura cuando entra en juego robas una carta y esa criatura gana más 1x1 las auras son las peores cartas de Magic frase que digo en todos los análisis de todos los vídeos y la digo 100 veces ¿vale? las auras son las peores cartas de Magic ¿vale? cuando una aura es buena cuando tiene una habilidad buenísima o también suelen ser buenas si tienen una habilidad tipo Country robar una carta cuando entran en juego ¿vale? pero aún así no merece la pena invertir 3 de maná en un encantamiento que si te matan la que tienen respuesta el encantamiento falla y no robas la carta para dar un triste más 1x1 o sea yo pediría por lo menos más 3x3 vínculo vital y digo venga va podría llegar a me arriesgo venga más 3 más 3 vínculo vital y robo carta y me arriesgo con el aura ¿vale? lo de siempre las auras son cartas muy malas y esta es de las malas además de las auras malas Soulburn por x y 3 conjuro solamente puedes pagar maná negro para esa x ¿de acuerdo? esto ocurría por ejemplo también con la el drenar vida otra carta clásica del color negro bueno pues hace x daños a cualquier objetivo a criatura a jugador o a lo que sea ganas vidas igual al daño hecho pero pero no puedes ganar más vida que el maná negro que has gastado en la x ¿vale? bien la vida de playas life total ojoe no puedes ganar más vida no estoy seguro de cómo era esto ganas vida igual al daño hecho ¿vale? ¿cómo lo explicamos? bueno mejor me ha venido súper bien esta suscripción porque así me distraigo un segundo y la intento pensar un poco más y es ni más ni menos que aimo man con esos 9 meses suscrito aquí a través de Twitch Prime muchísimas muchísimas gracias por esa sub esta carta es de banquillo vamos a ver por un momento no puedes ganar más vida que el maná negro gastado en la x que la vida total del jugador antes del daño hecho ah vale o del planeswalker no puedes ganar más si el planeswalker tiene 4 contadores no puedes ganar más de 4 vidas porque aunque le hagas 20 daños eso es lo que quiere decir o la criatura si la criatura aguanta 4 aunque tú le hagas 20 daños solo ganas 4 vidas esa es la pega es que era mucho texto y como en el inglés algunas palabras están redactadas al revés me estaba costando pillarle el tranquillo carta que es mala es mucho maná es x y otros 3 más y ni siquiera puedes decir pues pago x igual a 30 no vas a ganar más vidas que las que puedes quitar sería eso podría haberlo dejado es como el drain life pero el drain life el drenar vida si te permitía ganar más vida que la resistencia de la criatura si tú hacías un drenar vida de 10 a una criatura ganabas 10 vidas aunque la criatura aguantase 1 si no recuerdo mal así que yo creo que es mucho peor que un drenar vida claro spreading plague por 5 encantamiento siempre que una criatura entra en juego destruye todas las otras criaturas que compartan un color con ella y no pueden ser regeneradas la idea no es mala vale pero cuesta 5 este encantamiento cuesta mucho maná no hace nada tú lo juegas y no hace nada por sí mismo tiene que el rival ser tonto y jugar criaturas para destruirse sus otras propias criaturas así que basta con que el rival no juegue criaturas y no destruir a las que tenga en juego que compartan color con ella así de sencillo entonces es un encantamiento que no hace literalmente nada no hace nada el rival basta con que se quede quieto y ya no mata sus propias criaturas puede seguir atacándote con ellas y ganarte la partida y encima has invertido 5 de maná en una carta así de mala que también es rara por cierto o sea bastante flojilla ¿no? Tainted well por 3 es un encantamiento un aura para tierras vale un encantar tierra cuando entra en juego robas cartas lo que os decía las auras son las peores cartas de magic pero empiezan bien si son cantrip si al entrar en juego robas carta y la tierra se convierte en un pantano pues no no es precisamente lo que estás buscando en un aura de coste 3 por muy cantrip que sea la carta también bastante mala Trenchborn por 4 es un 3-3 que pagando 3 y girándolo destruye una tierra que no es básica los destructores de tierras son hechizos muy poderosos tan poderosos que a día de hoy ya no los sacan prácticamente nunca es muy raro encontrar buenos petatierras en magic en estándar bueno no es que sea difícil es que no los hay desde hace muchísimos años ni siquiera reditan la lluvia de piedras ¿no? vale esta carta es un buen petatierras porque puede romper varias tierras ¿vale? el problema es que inviertes 4 y 3 7 de maná en una criatura que solamente es un 3-3 y que tienes que girar y además con una combinación de dos colores distintos para destruir tierras que además tienen que ser no básicas no puedes destruir tierras básicas o sea es tan limitada esta carta que es malísima de hecho en estos tiempos teníamos lluvia de piedras en estándar teníamos saqueo teníamos esparcir sal erial había una cantidad de cartas había dust bowl había en estándar también con este estándar además de máscaras de mercado teníamos también el el puerto risadano o sea es decir había un festival de petatierras en aquella época que hacían que hacían que esta carta quedase en ridículo por cierto se parece un poquito a los gusanos de dune podríamos decir al menos la idea el concepto de criatura hey Marco me alegro mucho de verte que tal que sorpresa verte por aquí Shabos Assassin tenemos por aquí una criatura que por 4 solamente es un 1-1 por cierto tipo de criatura asesino pero no es un asesino que también es zombie y que también es perexiano tipos de criatura que le añadieron después con el paso del tiempo y dice girándolo destruye la criatura objetivo que comparta un color con el color más común o al menos empatado de los permanentes que controla ese jugador y no puede ser regenerada muchos asesinos o la mayoría de las criaturas de tipo asesino en Magic son asesinas literalmente es decir destruyen criaturas ya sea girándose y destruyendo tienen algún tipo de forma de destruir otras criaturas de acuerdo casi siempre los asesinos obviamente esta es malísima porque tienes que pagar 4 de manada para un bicho ridículamente pequeño que es un 1-1 tienes que esperar un turno más para girarlo y para destruir criaturas que compartan colores con el color más común o empatado en mesa o sea si quieres destruir criaturas no te metas Sabos Assassin métete un terror o una ley diabólica métete un removal que mate criaturas de verdad algo del estilo así que bueno Sabos Decree por 6 instantáneo ojo que es rara vamos a ver como de mala es esta rara eliges un tipo de criatura el jugador muestra su mano y descarta todas las criaturas de ese tipo destruye todas las criaturas de ese tipo que controle y no pueden ser regeneradas no está mal como decir juego contra trasgos o juego contra critones o juego contra hadas o juego contra una tribu concreta pues mira te voy a fundir la mano y te voy a fundir la mesa ahora bien cuesta 6 de maná es carísima muy 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 cara eso sí a su favor es instantánea ojo me sorprende que la carta sea instantánea porque tiene un efecto muy el efecto es muy poderoso normalmente las cartas con efectos tan poderosos suelen ser conjuros sobre todo las de destruir todas las criaturas o algo de ese estilo o de quitar todas las cartas de la mano o cosas del estilo ¿qué es lo que pasa? el problema de esta carta es que es demasiado cara y es lo que os digo siempre si tú quieres quitar cartas de la mano del rival tienes cartas baratas tipo coacción o sea cartas de coste 1 quita cartas o de coste 2 si quieres destruir criaturas hay removals de coste 1 de coste 2 hay removals masivos de coste 4 o 5 al final hace mucho hace muchas cosas con mucho poder pero claro es tan cara yo no recuerdo que esta carta se jugase pero si alguien algún viejo aquí que esté en el directo y me diga yo recuerdo en mis tiempos que una vez vi un mazo que jugaba chavos de Kree en el banquillo porque había mazo de goblins de hecho en esta época en standard en esa época en standard yo no recuerdo que hubiese mazos tribales que hubiese una tribu concreta no había trasgos no había tritones no había ningún mazo tribal la era de los mazos tribales llegó años después de hecho y en extendido que era el formato digamos grande de aquella época el principal formato grande como el modern actual sería en aquel extendido yo diría que tampoco había mazos tribales no recuerdo nada ¿no? Takiata Sillin dice hecho la usaba para calzar la mesa pues mira ya tenía una utilidad al menos al menos más que el otro ¿no? me faltan analizar todavía algo menos de la mitad de las colecciones de la historia de Magic más o menos como la mitad quizás un poquito menos Twilight Skull por 6 conjuro puedes jugarla a velocidad instantáneo o sea como si tuviese la habilidad de Flash si pagas 2 manas adicionales o sea por 6 de maná la puedes jugar como conjuro pero por 8 de maná la puedes jugar como instantáneo ¿vale? fijaos que la palabra clave Flash o destello en español no existía y estaba simplemente redactada explicando lo que hacía la carta ¿no? bueno cada jugador devuelve todas las criaturas de su cementerio al juego es un reanimador masivo en la historia de Magic ha habido varias formas de reanimar masivamente de los dos cementerios pero claro de una forma más barata pagar 6 a velocidad de conjuro u 8 a velocidad instantáneo habiendo otras opciones más baratas que había de hecho las había y no hace que esta carta sea especialmente buena además el peligro siempre está ahí ¿no? si el rival también lleva criaturas en su cementerio buenas puedes entrar en peligro ¿no? sobre todo a un coste tan alto ¿no? que la partida se va a alargar bastante había mejores que esta ¿vale? no es mala no es mala la carta pero las había mejores ¿no? y arrast victor ¿qué tal? bienvenido si los tribales salieron en el bloque de embestida dos años después de este ¿no? porque este bloque de invasión fue seguido del bloque de odisea y luego ya sí el bloque de embestida efectivamente bueno urborg emisari por 3 es un 3-1 hechicero y humano que tiene estímulo 2 vale por 3 es un 3-1 es muy pobre pero por 5 de mana es decir si pagas el estímulo devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario es una buena habilidad pero no merece la pena pagar 5 por una criatura 3-1 que hace de manowar había una carta azul el manowar original que era una carta que llamábamos un bouncer un bouncer que subía cosas a la mano por 3 era un 2-2 entraba en juego y hacía el bounce por 3 de mana y era un 2-2 esto es mucho mana 5 de mana para un 3-1 vale la habilidad es buena como digo pero esta es la típica habilidad típica carta que se nota que está más orientada o diseñada para formato limitado que para jugarse en formatos construidos ¿verdad? urborg phantom por 3 es un 3-1 que no puede bloquear y que pagando un mana azul previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho o recibido por el urborg phantom este turno o sea es decir básicamente podía no recibir daño si no querías ¿de acuerdo? pagando un mana azul carta mediocre igualmente porque por 3 solamente es un 3-1 no puede bloquear que la idea sería ah pues lo uso para bloquear y con un mana azul hago que ni haga ni reciba daño y no puede bloquear así que no puedes hacer ni eso o sea encima la carta es todavía peor le han metido aquí el tema de que no puede bloquear por tanto esto no tiene ningún tipo de sentido ya o sea o muy poco vamos al menos urborg sambler por 4 son 4-3 todas las otras criaturas negras obtienen menos 1-1 obviamente esta carta la idea es jugarla en un mazo en el que no lleves más criaturas negras ¿no? entonces bueno pues por 4 tengo un 4-3 por 4 un 4-3 da pena ¿no? si por 4 había un yuzangin que era un 5-5 ¿no? por poner un ejemplo en una comparación hoy en día en estándard tenemos por 4 de mana en el color negro tenemos un 6-6 bola arroya ¿vale? y no se juega apenas o sea algo se juega pero muy poquito ¿no? entonces esta carta por 4-4-3 es terriblemente mala y encima perjudica a tus otras criaturas negras si no llevas otras criaturas negras ¿a qué estás jugando? ¿de qué va tu mazo? y además por si fuera poco cuesta doble mana negro o sea tienes que llevar estumazos muy negros ¿no? para llevar una carta como esta de coste doble negro muy mala en general ¿vale? el dibujo me gusta mucho es de Pete Venters por cierto pero obviamente pues la carta es nefasta Urborg Skeleton por un mana negro es un 0-1 que tiene estímulo 3 que se regenera por un mana negro a ver antaño en los 90 las habilidades de regenerar eran bastante buenas ¿vale? porque tenías una criatura que podía bloquear todos los turnos y quedarse en mesa y regenerar por un mana negro era interesante pero esto empezó a dejar de ser tan bueno a partir de estas colecciones ¿no? como que ya magic evolucionó las criaturas se fueron haciendo más poderosas tienen arrollar tienen evasión por ejemplo una criatura con arrollar se ríe de esto claro entonces ya no son tan buenas bueno el caso es que si pagas el estímulo entra en juego con un contador más 1 más 1 o sea por un mana es un 0-1 pero puedes pagar 4 de mana y tener un 1-2 ¿no? que triste ¿verdad? es que son 4 de mana para ponerle un contador más 1 más 1 y que sea un 1-2 la carta es malísima es injugable y ya en esta época como digo ya no merecían la pena en la época original de Magic a principios de los 90 se jugaba el Willow the Wisp que era algo parecido por un mana negro era un 0-1 vuela que se regeneraba por un mana negro y se jugaba ¿vale? porque poder bloquear todos los turnos con una criatura que era inmortal era valioso pero eso fue cambiando con el paso de los años y ya a estas alturas en el 2000 ya no se jugaban este tipo de criaturas ni años antes incluso tampoco ¿no? Jogmods Agenda por 5 de mana un encantamiento que dice no puedes lanzar más de un hechizo cada turno o sea te perjudica solamente puedes lanzar un hechizo por turno puedes jugar tierras y hechizos desde tu cementerio eso es muy bueno ¿vale? el poder seleccionar desde donde quiero lanzar mis hechizos o jugar mis tierras es muy bueno desde el cementerio desde la mano pero solamente puedes lanzar uno por turno cuidado y dice que si una carta fuera al cementerio desde cualquier parte exílela en su lugar yo os diría que esta carta podría haber sido buena si hubiese costado uno o dos de mana ¿vale? y dices bueno me monto un mazo que juega un hechizo por turno entonces juego en mi turno juego un hechizo o juego tierra en mi turno más hechizo en mi turno son dos cartas que juego en mi turno y luego en el turno del rival juego algo más y tengo alguna sinergia de cementerio o lo que sea lleno el cementerio primero ¿vale? pero si tienes que pagar 5 por este encantamiento para poder empezar a hacer funcionar esta posible estrategia loca que estoy planteando la carta es mala ya de por si era mala aunque costase uno pero si es peor todavía que me costan 5 bueno y con esto hemos terminado el color negro hemos sido bastante bastante rápido el color negro quiero hacerlo rapidillo porque no quiero que se me vaya el análisis a 6 horas ¿no? y además tampoco hay mucho que decir de estas cartas son cartas antiguas muchas de ellas ni se jugarán en su momento ni se jugarán nunca más y vamos a verlas a disfrutar el arte y a comentar un poquito lo que hacen cada una de ellas y ya está ¿no? voy a pegar un traguito a esto y seguimos ¿no? y efectivamente como dice por ahí en el chat Makei Chim antiguamente las cartas no tenían tanto texto como ahora antiguamente pero voy a decir una cosa a favor de Magic las cartas eran peores al tener menos habilidades menos texto eran peores de lo que son ahora hay que esa balanza aceptarla ¿no? es así la realidad de Magic actual y es necesario también en cierta medida Ancient Kabu por 4 es un 3-3 y por 2 se convierte en Incoloro wow que rota está ¿eh? no voy a decir nada de esta carta porque es que no va a ningún lado Bend or Break por 4 es un conjuro cada jugador separa todas las tierras que no sean ficha raro será que un jugador tenga tierras que son ficha que controla en dos montones ¿vale? o sea separa cada jugador todas sus tierras en dos montones las que no sean ficha y por cada jugador vale cada jugador elige uno de los montones del oponente ¿no? sería eso destruye todas las tierras del montón elegido y gira todas las tierras de los otros montones es una especie de Armageddon a medias ¿vale? en el cual el oponente elige qué tierras te va a destruir a ti o sacrificar tú ¿no? y tú eliges las del rival de los dos montones la carta no es buena ¿vale? porque si tú lo que quieres es destruir todas las tierras haces un Armageddon ¿de acuerdo? Armageddon o Armageddon en español destruyes todas las tierras y punto pero aquí solamente vas a destruir normalmente algo así como en torno a la mitad de las tierras dándole la opción al rival de elegir las tuyas y tú las del rival con lo cual ya le estás dando al rival alguna opción de poder fastidiarte ¿no? en el plan en la estrategia o sea no esta carta esta simetría que da esta carta a medias además no la hace buena en ningún sentido no se me ocurre nada que pueda hacer que esta carta sea buena Breath of Daddy God por dos conjuro que tiene estímulo dos o sea puedes pagar dos manas adicionales por él y que bueno lo que dice es que hace un daño a cada criatura que no vuele y a cada jugador ¿vale? o sea por dos de mana hace un daño a cada criatura que y a cada jugador ¿vale? solamente un daño por dos de mana es un poco flojita hemos visto muchas muchas cartas que hacen esto mismo por un mana actualmente en estándar hay una creo que lo hace ¿verdad? en estándar creo que hay una carta que por un mana hace un daño y de hecho ni siquiera es a cada jugador es mejor es solo a los oponentes y a las criaturas del oponente o a todas las criaturas yo no recuerdo muy bien pero bueno hay cartas mejores que estas actualmente directamente en estándar por coste uno ¿vale? pues si fue estimulado hace cuatro daños a cada criatura que no vuele y a cada jugador en su lugar o sea que por cuatro ya es más interesante ¿vale? porque por cuatro ya te aseguras que matas a todas las criaturas y además hace un montón de daño a cada uno de los jugadores no recuerdo para nada esta carta este Breath of Darigas pero me parece que es una buena carta no recuerdo haber visto jugar nunca o sea es decir también debo reconocer que no jugué este formato estándar no lo jugué el formato de invasión estándar entonces no si esto se jugó en estándar pues no lo sé nunca lo vi o sea por dos hace uno a cada criatura y a cada jugador criaturas que no vuele y por cuatro de maná hace cuatro a cada criatura que no vuele y a cada jugador me parece que es buena un buen remo al masivo esta hoy por hoy sería jugable efectivamente de hecho sería muy jugable de hecho no dice jugador no habla de planeswalkers por ejemplo a los planeswalkers no les hace daño pero tampoco es tan relevante buena carta y además es infrecuente podría haber sido rara perfectamente es buena carta de las mejores cartas que hemos visto en toda la colección Calus Giant por seis es un 4-4 que si una fuente puede hacer tres o menos daños al Calus Giant previenes ese daño o sea al Calus Giant o le haces cuatro o no le haces nada básicamente ¿de acuerdo? en los bloqueos con hechizos que hagan daño o con lo que sea pero da igual porque madre mía menuda rara por seis de maná es un 4-4 por seis de maná o sea si directamente el texto dijese es indestructible seguiría siendo malísima ¿vale? y no lo es no es indestructible si dijese es indestructible tiene antimaleficio tiene lo que tú quieras seguiría siendo mala por seis un 4-4 sin prisa arrollar habilidades de entrar en juego positivas etcétera ¿no? qué nivel de cartas vaya rara vaya tres euros tirados a la basura cuando eres asesor ¿no? a ver que estoy viendo por aquí el chat ah vale sí Yadro López que está comentando que es un jugador de premodern así que no quiere tocar las cartas modernas o las cartas actuales ni con un palo ¿no? o sea que prefieres las cartas antiguas en general yo creo que toda la gente de nuestra edad que ha podido disfrutar esta época como fue siempre va a preferir lo antiguo y la cuestión es mejor o es peor podríamos hacer podríamos escribir un libro entero discutiendo si es mejor el Magic Actual o el Magic Antiguo yo creo porque tampoco habría que decir directamente que el Magic Actual es malo o que el Antiguo es mejor que este o lo que sea Caotic Strike por dos instantáneo lanza este hechizo solo durante el combate pero después de los bloqueadores o sea una vez que los bloqueadores hayan sido declarados entonces en ese momento a partir de ese momento puedes lanzar el Caotic Strike durante esa fase de combate ¿vale? tiras una moneda una carta súper rara ¿vale? primero porque solamente la puedes jugar en un momento muy concreto del turno a pesar de ser un instantáneo ¿vale? es un instantáneo entre comillas lo puedes jugar solo en ese momento tienes que lanzar una moneda si ganas el lanzamiento de moneda la criatura objetivo gana más uno más uno y si no ganas la moneda no hace nada o sea muy bien voy a tirar una carta que no hace nada ¿vale? bueno si hace algo robas una carta obviamente la carta es muy mala los hechizos cantrip de este estilo que merecen la pena son los que cuestan uno tener que pagar dos para robar una carta con un efecto que no hace nada además que puede no hacer nada y aunque haga algo solo es más uno más uno hace que la carta sea muy muy mala ¿no? collapsing borders por cuatro encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador gana una vida por cada tierra básica no por cada tipo de tierra básica bueno es dominio ¿vale? es domain por cada tipo de tierra básica que controle y entonces hace tres daños a ese jugador madre mía que cacao de carta ¿no? es súper rara por cierto yo diría que es la única carta roja de la historia que hace ganar vidas buscadme por favor por dios si hay alguna otra carta roja de toda la historia de magic que haga ganar vidas a algún jugador ¿vale? bueno entonces la idea es jugarlo en un mazo de cinco colores ¿vale? yo llevo cinco colores y el rival lleva un color por ejemplo ¿no? vamos a ponernos en ese caso el caso más extremo mi mazo lleva cinco tipos de tierra básica y los tiene en mesa y el rival tiene un único tipo de tierra básica ¿de acuerdo? entonces yo gano cinco en mi mantenimiento y recibo tres daños por tanto estoy ganando dos vidas por turno y el rival ganaría una vida y recibiría tres daños por tanto él perdería dos vidas en su mantenimiento aún así en el mejor caso posible de esta carta sigue siendo mala invertir cuatro de maná en un hechizo que solamente hace dos daños al rival por turno y tú ganas dos vidas por turno en el mejor de los casos posible hace que la carta sea bastante mala o sea esta carta no hace básicamente prácticamente nada y de hecho en muchas ocasiones el rival llevará dos o tres tipos de tierra básica que ni siquiera le hará daños y tú tienes que estar obligatoriamente jugando un mazo de domain ¿vale? para que esta carta tenga algún tipo de sentido o sea es tan 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 rebuscada y tan mala crown of flames aura encantar criatura pagando un maná rojo la criatura gana más uno más cero y pagando un maná rojo vuelve a tu mano como he dicho siempre las auras son cartas malas y esta no no justifica el invertir un maná rojo en ella y gastar una carta en algo si tú quieres que tu criatura sea buena métete criaturas buenas en tu mazo no juegues crown of flames para hacerlas mejores ¿no? es mucho más inteligente meter buenas criaturas y ya está firebrand ranger por dos es un 2-1 que pagando mana verde y girándolo pone una tierra básica de tu mano en juego pues esta no me parece nada mala ¿vale? no me parece nada mala para un formato estándar para un mazo típico de rampeo rojo-verde ahora bien ya os digo no sé si esto se jugó en su respectivo estándar o bloque construido de invasión que también existía en aquella época el formato competitivamente hablando de bloque construido de invasión a día de hoy los formatos bloques construidos son formatos casuales de magica arena que a veces te los ponen en el evento de entre semana ¿no? a veces en mitad de semana te meten evento bloque de la colección que sea ¿no? o bueno que solamente se puede jugar con el conjunto de dos o tres colecciones o lo que sea ¿no? eso era el bloque bueno ya digo la carta no me parece mala del todo y podría ser jugada en un mazo rojo-verde de tierras ¿no? para meter más tierras en mesa Gitu Fire el fuego Gitu no sé cómo se llama esto en español pero me suena que sí que se jugaba ¿verdad? era un conjuro de X y rojo hacía X daños a cualquier objetivo ¿vale? o sea como el típico la típica bola de fuego o desintegrar típico hechizo rojo de X y rojo que hacía X daños ¿no? todos ellos tenían sus alicientes ¿no? para ser jugados el aliciente que tenía este es que lo podías jugar a velocidad instantánea pagando dos manás adicionales por él creo que el Gitu Fire se jugaba en aquel estándar había algún mazo de combo que te combaba a velocidad instantánea ¿vale? cuando veía que te girabas ¿vale? para que no tuvieses un counter o lo que sea te combaba a velocidad instantánea y te metían con el Gitu Fire el color rojo tenía también la antorcha de Karbeck que también se saltaban un poco los contrahechizos el Gitu Fire se saltaban un poco los contrahechizos me suena que había algún mazo que jugaba el Gitu Fire porque se podía jugar a velocidad instantánea bueno, sí, a mí también me suena mucho no recuerdo exactamente el mazo como era pero tiene esa pequeña ventaja como carta en general no es demasiado buena pero tiene esa pequeña ventaja de poder jugar a velocidad instantánea Goblin Spy por un mana rojo es un 1-1 que hace que juegues con la carta del top de tu mazo mostrada revelada pero revelada tanto para ti como para el rival o sea que es una información simétrica para ambos jugadores las informaciones bueno, cualquier cosa simétrica en general no es buena porque igual que te puede favorecer a ti puede favorecer al rival y te puede costar la partida así que en líneas generales no son cartas buenas las de efectos simétricos salvo que tu mazo esté muy preparado para aprovecharlo y nunca vas a poder aprovechar que juegues con la carta del top revelada Haram Jin por 6 es un 6-5 prisa vale por 6 bueno, o sea para los tiempos en aquellos momentos por 6 es un 6-5 prisa y dices ah, pues no está mal pero como todos los Jin de esta colección tiene menos 2-2 si el color rojo es el más común o empatado dentro de los permanentes que controlas así que muy probablemente en tu mazo rojo de Haram Jin sea por 6 de maná un 4-3 prisa o sea mucho maná incluso para un 6-5 prisa tampoco es que sea la bomba la carta, ¿no? así que una carta bastante malilla Hooded Kabu por 3 es un 2-2 que pagando un maná negro gana inspirar temor me da igual lo que gane vale es inspirar temor eso de que solamente puede ser bloqueado por criaturas negras o artefacto si por 3 de maná solo es un 2-2 aunque fuese directamente imbloqueable ¿no? la criatura que más te daría prácticamente si tiene sus condicionantes o sea es un 2-2 nada más por 3 de maná eso sí el dibujo es espectacular me encanta Kabu agresor por 3 de maná es un 3-2 ¿de acuerdo? que no puede bloquear o sea que bueno por 3 es un 3-2 que no puede bloquear no dice mucho pero tiene estímulo 4 si pagas el estímulo entonces entra con un contador más uno más uno ya hemos visto más de una criatura en esta colección que tiene un estímulo carísimo de 3 o 4 de maná para poner un contador más uno más uno o sea ojo el Kabu agresor por 3 es un 3-2 pero puedes pagar 7 para que sea un 4-3 estoy deseando pagar 7 por esto Kabu monar por 4 es un 3-3 que hace que todos los Kabus tengan arrollar no sabía que había una especie de comandante de Kabus que le da arrollar a todos los Kabus los Kabus en general todos los Kabus en general son malos todos excepto uno el Kabu lengua de fuego creo que se llamaba el Flametongue Kabu es el único Kabu que yo recuerdo ahora mismo que ha sido bueno y fue buenísimo el Flametongue es una criatura en sus tiempos que arrasó totalmente todos los formatos se jugaba en todos los formatos y era buenísimo era de este bloque del bloque de invasión era de la siguiente colección de transmigración para ser exactos si no recuerdo mal y lo que no recordaba es que había un comandante de Kabus pero como digo los Kabus eran malos todos en general así que nunca hubo que yo sepa un mazo de Kabus que yo sepa bueno cuando entra en juego pone un contador más uno más uno sobre el propio Kabu monar siempre que otro Kabu entre en mesa le pones un contador más uno más uno al Kabu monar como por cuatro solo es un 3-3 aunque sea un 4-4 un 5-5 tampoco es la gran cosa él mismo se da a arrollar a sí mismo porque él es de tipo de criatura Kabu y le da a arrollar a los otros Kabus que puedas tener como digo nunca ha habido creo un mazo de Kabus que yo sepa así que no no es muy relevante este dibujo por cierto que también es de Terence Nielsen yo diría que es de los peores dibujos de Terence Nielsen o al menos el menos significativo de los que he visto Kabu Runner por cuatro es un 3-3 que tiene prisa mientras un oponente no mientras no oponen mientras que ningún oponente controle criaturas blancas o azules o sea que por cuatro es un 3-3 prisa en la mayoría de las ocasiones salvo que el rival controle criaturas blancas o azules en cuyo caso no tiene prisa me da igual por cuatro de mana aunque tuviese prisa siempre aunque fuese un 3-3 prisa seguiría siendo malo y ni siquiera tiene prisa siempre en todas las situaciones otro ejemplo de que los Kabus eran bastante malos Kabu Scout vamos a ver si todos los Kabus son malos por tres es un 0-2 que gana más uno más cero por cada tipo de tierra básica que tú controlas es decir lo que se llama la habilidad dominio de esa palabra clave imaginemos que tenemos los cinco tipos de tierra básica cosa que no es fácil tienes que tener un mazo construido y orientado a ello tendrías en el mejor caso posible por tres de mana un 5-2 un 5-2 por tres de mana sería malo igualmente o sea que la carta en el mejor caso posible sigue siendo mala Lightning Dart dardo de relámpago o dardo relámpagueante no sé cómo llamaría esto bueno por dos instantáneo hace un daño a cualquier bueno a una criatura objetivo mejor dicho y si es blanca o azul hace cuatro daños a ella en su lugar vale esta carta me parece buena para banquillo o sea es decir si no es a una criatura blanca o azul no merece la pena jugarla pero contra criaturas blancas o azules por dos de mana instantáneo hacer cuatro daños a una criatura me parece razonable como carta de banquillo sobre todo en estos tiempos en los que las chispas rojas que había no eran tan buenas no había ningún instante por dos hiciese cuatro y cosas del estilo entonces para matar criaturas blancas o azules si había en el formato algún en particular que querías matar pues no está mal del todo vale lowfin giant por cinco es un 4-6 que es una criatura de tipo gigante por supuesto y que cuando ataca o bloquea mueles una carta la palabra moler la palabra mil en inglés es una palabra clave relativamente reciente de hace de hecho poco de hace tres o cuatro años nada más que significa que tiras cartas de tu cementer de tu mazo perdón al cementerio como podéis ver el texto está redactado de tal manera que dice eso no dice mil no dice mueles bueno el caso es que esto está mal dice cuando ataca o bloquea mueles una carta de acuerdo te tiras una carta del mazo al cementerio si una tierra ha sido molida de esta manera previenes todo el daño de combate que fuera a hacer el lowfit o sea es decir me estás diciendo que tienes por cinco de maná una criatura que es un 4-6 que ya es poca cosa realmente por cinco de maná y que puede ocurrir que ni siquiera haga daño si te mueles una tierra es decir la carta era mala ya de por sí pero encima la han hecho todavía peor con su habilidad de moler dices no sinergia de cementerio mire si quieres sinergia de cementerio no consigas sinergia de cementerio con una criatura que cuesta cinco y que solamente es un 4-6 ¿qué ha pasado aquí? ¿qué pasó hacia adelante? sí hacia adelante vale magis contest por tres es un instantáneo vamos a leer el texto por aquí por supuesto que seguramente esté mucho mejor redactado que este tú y el controlador del hechizo objetivo apostáis vidas vale por ejemplo el rival tira un hechizo y entonces tú puedes decir pues a riesgo bueno me juego tres vidas y el rival dice pues yo me arriesgo yo apuesto cuatro vidas y yo puedo decir bueno yo apuesto ocho vidas y el rival dice pues no ganas tú vale es decir como que cada uno se juega vidas para que ocurra algo a continuación que aún no he leído vale pero que cada uno se juega una cantidad de vidas de acuerdo entonces tú como jugador rojo seguramente no te importe arriesgar o apostar me apuesto seis vidas ocho vidas lo que si dices venga va he ganado el rival seguramente no juego un mazo rojo seguramente juego otra cosa un mazo de control lo que sea bueno el caso es que seguramente el rival no quiera arriesgar no quiera perder seis u ocho vidas entonces posiblemente las pujas esta guerra de a ver quién se arriesga a perder más vidas seguramente la ganes tú el caso es que a ver que dice a continuación que no he leído el texto empiezas apostando una bueno haciendo haciendo una puja de uno en orden de turno cada jugador tiene que superar la apuesta que ha hecho el otro la puja que ha hecho el otro la puja más alta gana el pujador más alto pierde vidas igual a la vida pujada y entonces ¿qué ocurre? si tú ganas la puja o la apuesta o lo que sea no sé cómo traducirían bidding en este caso contra este es el hechizo vale no sé si es el primer contrahechizo rojo de la historia pero es uno de los primeros contrahechizos rojos de la historia en Magic hay un color por antonomasia que es un color de contrahechizos que es el color azul pero si dijésemos que hay un segundo posible color de contrahechizos sería el color rojo el color rojo si lo repasamos seguramente a lo largo de la historia de Magic el color rojo habrá tenido 10 o 20 hechizos rojos que contrarrestan hechizos vale y este es uno de ellos te va a costar un montón de vidas te puede costar varias vidas eso depende de la habilidad a la hora de apostar vidas que tengas con el oponente vale pero es un contrahechizo rojo de coste 3 dices me juego 19 vidas el rival seguramente no te va a superar 19 vidas verdad así que contrarrestarías el hechizo y perderías esas 19 vidas bien entonces como digo y dices ay no que contrahechizo rojo contrahechizo rojo pues mira hace dos años en Standard había uno y tuvieron que prohibirlo de lo bueno que era era la artimaña de Tybalt sin ir más lejos vale la artimaña de Tybalt era un contrahechizo rojo y que rompió Standard hace dos años tuvieron que prohibirlo en Magic Arena al mejor de una partida por ejemplo si efectivamente McKay Chim me pone los puntos sobre las CS y efectivamente desde la primera edición de Magic teníamos la Pyro Blast efectivamente teníamos la Pyro Blast que era un contrahechizo rojo podríamos matizarlo vale era un contrahechizo rojo solo contrahechizos azules nada más era como la contrapartida al Hydro Blast vale que era la carta azul que hacía lo mismo que la carta roja pero venga si es cierto ya el color rojo ya si que tenía un poquito ese toque de contrahechizo que ya tuvo desde el principio con esa Hydro Blast el azul y con esa Pyro Blast el rojo así que efectivamente McKay Chim me ha corregido totalmente correcto pero un contra rojo rojo que diga contra este hechizo este digamos si no fue el primero debió ser de los primeros luego ya salieron varios además en estos años precisamente salieron varios en esta época en el bloque de invasión en el siguiente bloque de Odisea también salieron algunos bueno la carta no es buena porque requiere muchas vidas el llegar a contraestar cosas y además el color rojo no está diseñado para eso es difícil que un color rojo lo pueda aprovechar realmente bueno que tenemos por aquí Maniacal Rage esta carta es bastante mala y yo era tan malo en aquellos tiempos que me acuerdo que la jugaba en mis mazos rojos agresivos metía Maniacal Rage por 2 da más 2 más 2 a una criatura y no puede bloquear ¿cuál es la razón de jugar esta carta? por cierto esta carta estaba reeditada esta carta fue reeditada en M20 era original de Éxodo fue reeditada también en Gremios de Ravnica y ya está ¿vale? original original es de Éxodo que es del año 98 si no recuerdo mal ¿no? o del 97 Éxodo Éxodo es del 98 yo creo ya luego en M20 Gremios de Ravnica que también es del 2020 vale bueno el caso ¿por qué esta carta yo la jugaba? voy a intentar explicarme ¿vale? voy a intentar justificar el por qué jugaba esta carta ¿por qué? para un mazo rojo agresivo yo decía pues mira por 2 hago 2 daños más ¿vale? era como yo lo veía y decía y si el rival tiene una criatura muy buena que me está bloqueando le digo pues mira te lo pongo a tu criatura y no puedes bloquear ya está la carta es mala ¿vale? no me hagáis caso perdonadme por ser tan mal jugador de Magic Obliterate por 8 de maná es un conjuro que no puede ser contra el estado esta carta era buena destruye todos los artefactos criaturas y tierras y no pueden ser regenerados había mazos de Obliterate había mazos que sencillamente jugaban muchos generaban mucho maná jugaban a Obliterate y reventaban la mesa porque destruían todo básicamente criaturas tierras y artefactos y tu mazo estaba diseñado para sobrevivir a ese Obliterate ¿vale? y el mazo del rival obviamente pues no estaba diseñado para sobrevivir al Obliterate ¿vale? por el motivo que sea tu mazo digamos se podía rehacer de un Obliterate mientras que el del rival no se podía rehacer esa es un poco la idea carta que a ver es muy cara coste 8 hoy en día seguramente bueno no sé no sé a lo mejor hoy en día sí que se jugaría en estándar surgirían mazos que la usarían ¿verdad? posiblemente en estándar se llegaría a jugar a día a día es que la carta es muy poderosa o sea tiene un efecto bestialmente poderoso el hecho de que sea muy cara lo único que significa es que tienes que montar un mazo capaz de jugarla y capaz de sobrevivir a ella ¿no? para aprovecharla de las mejores cartas de la colección Overload por un mana rojo instantáneo esta carta en su momento pasó sin pena ni gloria se olvidó y unos años después cuando salió Affinity en Mirrodin unos años después los mazos de artefactos vamos se puso súper de moda esta carta en los banquillos es un instantáneo por un mana rojo que destruía un artefacto de coste 2 o menos y si o sea destruía por un mana rojo a velocidad instantáneo destruía tierras artefacto por ejemplo o destruía ornitópteros o el blindaje craneano o Skullclamp o cosas destruía básicamente o también Ether Vial ¿no? Viales de Ether frascos de Ether vamos destruía esta carta Overload por un mana rojo a velocidad instantáneo destruía montones de artefactos muy buenos que surgieron a partir de unos años después en Mirrodin ¿no? y si el rival jugaba algún artefacto un poco más caro podías pagar el estímulo 2 y entonces destruía cualquier artefacto de coste 5 o menos ¿no? entonces estaba bastante bien ¿no? Cetro y Sócrono efectivamente como dice Himuman por ahí había muchos ejemplos de artefactos de coste 2 o menos que querías romper con el Everload y esta carta se puso bastante de moda en esos tiempos de banquillo Paunshin Kabu por 2 es un 1-1 que tiene estímulo 3 es un tiene dañar primero ¿vale? pero solamente es un 1-1 así queda igual prácticamente y si fue estimulado entra con 2 contadores más 1-1 ¿vale? es un poco más razonable pagar 3 de maná para 2 contadores más 1-1 o sea es decir por 5 de maná sería un 3-3 daña primero dan mucha pena muchas de estas cartas ¿verdad? por 5 un 3-3 que daña primero es muy pobre es que ni para formato limitado Rageweaver por 2 es un 2-1 que le da a una criatura negra o verde le da prisa o sea por 2 un 2-1 es una caca y lo que le da a otras criaturas tiene que ser solamente a criaturas negras o verdes es simplemente prisa pero pagando 2 de maná carta que es muy mala ¿no? por cierto le añadieron el tipo de criatura humano que antes no lo tenía carta mala Rogue Kabu por 2 es un 1-1 que si ataca solo gana más 2-0 o sea en el mejor de los casos es un 3-1 wow fijaos la cantidad de criaturas que hay en Magic que por 2 manás son un 3-1 y son malísimas es que esta no tiene ninguna habilidad propia solo vale o sea solo gana más 2-0 si ataca y solo se ataca solo es decir prácticamente nunca va a ser un 3-1 en el mejor de los casos es un 3-1 normalmente es un triste 1-1 por 2 de maná ¿no? carta mala ¿eh? malísima malísima ruby lich por 2 es un 2-2 que tiene daño al primero pero eso sí hace que tus hechizos rojos cuesten un maná rojo adicional de lanzarse vale os iba a decir una cosa si no tuviese esta línea de texto vale si no tuviese la línea de texto que hace elevar tus hechizos rojos esta criatura seguramente se habría jugado en los mazos rojos agresivos de la época en aquellos tiempos se llamaban Sly y yo creo que la expresión Red Dead Wings creo que apareció más o menos en esta época pero bueno los mazos rojos agresivos lo que hoy llamamos Mono Red Agro porque hoy en día no sé por qué motivo los nombres originales de mazos han desaparecido ya nadie utiliza nombres chulos de nombres para los mazos de Magic no sé por qué ahora todo es Mono Red Agro Golgari Midrange ya no hay Cephalid Breakfast o Red Dead Wings o White Winnie o The Rock o cosas así ahora ya los mazos ya no tienen nombres bonitos ahora todos los mazos se llaman igual bueno el caso es que se habría jugado si no tuviese esta línea en un mazo rojo agresivo porque por 2 de mana un 2-2 que daña primero pues seguramente podría haber llegado a ver el juego pero tampoco era especialmente bueno por 2-2-2 daña primero pero podría haberse jugado pero es que encima una de la demasiado buena y le metes esto es para jugar en mazos rojos pues ya no lo vas a jugar nunca esta carta lógicamente así que nada fuera bueno Savage Offensive por 2 conjuro dice las criaturas que tú controlas ganan dañar primero hasta el final del turno y si este hechizo fue estimulado cuesta un único mana verde estimularlo además ganan más 1-1 hasta el final del turno me parece que es un buen truco de combate para formato limitado obviamente para estándar es un truco en estándar los bloqueos son lo menos importante ¿vale? no digo que no haya bloqueos o que no sean nada importantes digo que son poco importantes y estas cartas son solamente para esas fases de bloqueo en las que un jugador ataca con 2 o 3 criaturas el rival bloquea con otras 2 o 3 criaturas hay ahí una guerra es donde estas cartas brillan y eso no suele ocurrir en formatos construidos Skard Puma por 1 por un mana rojo es un 2-1 que no puede atacar a menos que una criatura negra o verde también esté atacando esta carta no la había visto en mi vida y me ha extrañado porque una criatura roja por 1 que pegue 2 en aquellos tiempos era rarísimo bueno a día de hoy tampoco es que sea muy habitual pero en aquellos tiempos era muy raro se podían contar con los dedos de la mano las criaturas rojas que pegaban 2 por un solo mana porque el color rojo siempre ha tenido criaturas un poco malas en general podríamos decir sobre todo en aquellos tiempos las verdes eran mejores generalmente las negras que las rojas por poner un ejemplo entonces no me sonaba y digo que raro que no me suene y no me suena efectivamente por esto porque a ver quien es el guapo que va a meterse esta criatura en un mazo que además lleva criaturas negras o criaturas verdes que tienen que además estar también atacando con ella o sea no puede atacar o sea toma por un mana rojo te juego mi gato te meto un gato en mesa que no puede atacar básicamente prácticamente nunca va a atacar entonces para qué quieres esta carta para nada por eso es mala simplemente no hay algunos dibujos muy malos y otros muy buenos Scorching Lava por 2 instantáneo que dice que por 2 a velocidad instantáneo hace 2 daños a cualquier objetivo y si pagas el estímulo que cuesta un mana rojo el coste adicional de un mana rojo esa criatura no puede ser regenerada si hace daño a una criatura lógicamente 20 target that creature aquí hay una pequeña incoherencia con el texto porque dice que puedes hacer daño a cualquier objetivo y luego en la segunda parte del texto dice esa criatura cuando no tiene por qué obligatoriamente haber hecho daño una criatura tendría que ser si el daño se hace a una criatura no puede ser regenerada este turno y si fuera a morir la exilias bueno creo que es una carta decente por 2 hace 2 daños a cualquier objetivo y si pagas 3 y destruye una criatura además la exilia y no puede ser regenerada entonces es un buen removal es el típico buen removal para estándar exiliar criatura de hecho ojo estamos en el año 2000 en el año 2000 había muy poquitas cartas que exiliasen criaturas y esta lo hacía así que podía ser algo bastante interesante o algo bastante útil carta buena esta de las mejores cartas que hemos visto en el color rojo searing race por 3 conjuro eliges un color y dice que hace daño a cada jugador igual al número de criaturas del color elegido que ese jugador controle básicamente esta carta es malísima ¿vale? el rival imagínate que tiene en mesa 6 criaturas blancas pues tú juegas searing race nombras blanco y el rival perdería 6 vidas tú como no tienes criaturas blancas no recibirías daño ¿vale? el rival recibiría 6 daños tú ninguno sería un poco esa idea esas cartas tan circunstanciales que dependen de que el rival tenga muchas criaturas en mesa como los rivales no suelen tener muchas criaturas en mesa es algo poco habitual la mayoría de las veces esto hace muy poco daño y para costar 3 de mana y ser un conjuro no suele merecerla como siempre es cierto como siempre para commander no es malo efectivamente porque si tengo 5 rivales y los y los 5 rivales llevan 8 criaturas verdes en mesa y nombras verde revientas a todo el mundo claro efectivamente pero es que en commander casi cualquier basurilla de carta puede ser buena si las circunstancias que se dan son las favorables para ti ¿verdad? en general la carta es mala muy mala shivan emisari por 3 es un 1-1 nada más un 1-1 tiene kicker mana genérico y negro o sea por 2 de mana adicionales si pagas el coste del estímulo del kicker destruye una criatura que no sea negra y además no puede ser regenerada o sea es decir puedes pagar 5 de mana para destruir una criatura no negra y no puede ser regenerada y te quedas con tu 1-1 en mesa podríamos coger por ejemplo como contrapartida a este shivan emisari el necratal el necratal era una criatura que se jugó mucho en aquellos años y la criatura necratal era por 4 de mana un 2-1 daña primero y que hacía exactamente esto al entrar en juego directamente el necratal el necratal sí que se jugó porque era por 4 dos manas genéricos y dos negros directamente la carta tenía un único color era negra y era un 2-1 daña primero era mejor que esta esta no es mala del todo pero no es suficientemente buena como para que sea jugable en formato limitado hablando de dibujos buenos y dibujos malos este dibujo es absurdamente espectacular es de Paolo Palente que es otro dibujante de estos que no te dejan indiferente cuando ves sus artes shivan harvest por 2 encantamiento puedes pagar 2 y sacrificar una criatura para destruir una tierra no básica objetiva yo me imagino objetivo perdón me imagino que esta carta ardós y sacrificar criatura yo me imagino que esta carta algo de juego tuvo que llegar a ver ¿vale? quizás de banquillo contra mazos que lleven muchas tierras no básicas también os digo una cosa en estos tiempos la mayoría de las tierras de los mazos sobre todo en estándar entiéndase que siempre intento hablar de formato estándar que es para lo que están creadas estas cartas normalmente la mayoría de los mazos se llaman solo tierras básicas o prácticamente solo tierras básicas entonces a lo mejor no rompías nada con el shivan harvest o prácticamente nada entonces quizás de banquillo en un mazo capaz de tener muchas criaturas en mesa o cosas por el estilo el shivan harvest pudo llegar a jugarse yo no la recuerdo ¿vale? esta carta no la he visto nunca otro dibujo que mola mucho y de esos que son buenos ¿no? Skittish Kabu por 2 es 1-1 que gana más 1-1 mientras que ningún oponente controla una criatura blanca o azul o sea por 2 es un 1-1 en el mejor de los casos es con mucho por 2-1-2-2 y el rival tiene que no tener ni blanco ni azul o sea ni criaturas blancas ni azules ¿vale? si el rival tiene criaturas blancas o azules esto es un 1-1 o sea en el mejor de los casos es un 2-2 siendo un 2-2 ya sería mala por 2-1-2-2 así que carta terriblemente mala como veis los Kabus son bastante guarindongos todos ellos no creo que hubiese mazo de Kabus y el Skittish el Skittish sí que lo recuerdo y sí que es una criatura que vio juego no es la bomba hoy en día en el Magic Actual no se jugaría pero en aquellos tiempos sí que se jugó bastante por 4 de maná es un 5-3 que ojo tiene arrollar y además tiene prisa tiene dos habilidades bastante buenas pega 5 y cuesta 4 de maná era como una especie de bola de rayos ¿vale? solo que en este caso si no pagas el estímulo que era un maná rojo es decir si la juegas por 4 de maná al final del turno la tienes que sacrificar ¿vale? si juegas por 4 de maná es un 5-3 arrollar prisa básicamente vas a hacer 5 daños o algo parecido o algo cercano a 5 pero se muere al final del turno sin embargo si pagas 5 de maná por allá es un 5-3 arrollar prisa que se queda en mesa el power level de Magic en aquellos tiempos era el que era y esta carta era jugable en aquel formato estándar o en aquel bloque construido de invasión pero obviamente este tipo de cartas a día de hoy no se jugarían son muy flojitas ¿no? es Limicabu por 3 es un 2-2 que girándolo hace que una tierra se convierta en un pantano es muy triste pagar 3 de maná para un 2-2 con una habilidad tan inútil ¿no? como esta Stand or Fall por 4 que sé perfectamente el nombre de una canción de Manowar perfectamente Stand or Fall y salen ahí los guerreros con los escudos las espadas y las armas bueno el caso por 4 es un encantamiento al comienzo del combate en tu turno por cada jugador defensor normalmente en Magic las partidas son de uno contra uno excepto en Commanders ya sé que en Commanders se juegan muchos contra muchos bueno el caso es que cada jugador defensor normalmente un jugador defensor separa todas las criaturas que ese jugador controla en dos montones y ese jugador elige uno de los dos montones solo las criaturas del montón elegido pueden bloquear este turno o sea si el rival tiene pongamos que el rival está loco y tiene seis criaturas en mesa va a tener que coger sus seis criaturas y hacer dos montones con ellas 3 y 3 4 y 2 5 y 1 y elegir uno de esos dos montones y ese va a ser el montón que va a poder bloquear este turno espérate un segundo y ese jugador elige uno a ver eres tú el que separa las criaturas soy yo yo separo las criaturas del rival y el rival elige el montón que quiere es que estaba yo leyendo había interpretado que era el rival el que hacía los montones y el que elegía con cuáles bloqueaban tenía sentido porque entonces haría un montón de seis y un montón de cero y se quedaría con el de seis tú haces los dos montones con sus criaturas y luego el rival elige uno de esos montones esta carta es malísima y no hace absolutamente nada porque ya os lo he dicho mil veces en formatos construidos los bloqueos son lo menos importante que hay así que esta carta lo que hace es una interacción con bloqueos que ni siquiera es demasiado buena porque van a poder bloquear más o menos la mitad de las criaturas del rival igualmente y además el rival va a elegir el montón que más le interese o sea es que encima no haces prácticamente nada con esta carta stun o stun como se dice stun o stun stun por dos estoy tan acostumbrado a oír la expresión stun que se dice mucho en los videojuegos te has tuneado te has tuneado te has tuneado pero en inglés es stun bueno por dos instantáneo la criatura objetivo no puede bloquear este turno y robas una carta los hechizos cantrip instantáneos siempre son buenos pero yo le pediría que costase un mana rojo ya por dos de mana ya no es tan bueno lo que hace la carta no es malo del todo que una criatura no pueda bloquear sobre todo para un mazo agresivo imaginad esta carta en el estándar de hoy en día en el mazo rojo agresivo de estándar de hoy en día si esta carta costase un mana rojo se jugaría te ataco con mi ratoncito le doy algo que tú tu señor no puede bloquear a mi ratoncito robo carta ¿sabes? o sea sería una carta jugable además lo puedes jugar incluso sobre tus propias criaturas para disparar habilidades de valentía los ratoncitos que tienen valentía cuando son objetivo reciben cosas pero como digo ya por dos de mana ya no merece la pena la carta sería buena por un mana y sería jugable las cartas country por un mana siempre son jugables si aportan algo al mazo pero esta ya por dos de mana aunque es buena no se jugaría ni se jugó ni se jugaría ni se juega ni nada tectonic instability por tres encantamiento siempre que una tierra entra en juego ir a todas las tierras que ese jugador controla yo creo que en estos tiempos todavía había quemadura de mana hoy en día si yo juego una tierra con esta carta en mesa que podría ser perfectamente un encantar mundo los encantar mundo eran encantamientos que afectaban a los dos jugadores y esto afecta a los dos jugadores el caso volviendo al tema si yo tengo tectonic instability en mesa y juego una tierra yo puedo decir vale pues en respuesta a la habilidad giro todas mis tierras y saco todo el mana de mis tierras y no me importa pero en estos años no en estos años por cierto dibujo absolutamente bestial y espectacular de ropa alexander que me estaba fijando en el dibujo y digo que bueno es luego ya miro el dibujante ropa alexander claro se nota en estos tiempos había lo que se llama quemadura de mana es decir el mana que no usabas te hacía daño al final de la fase entonces si yo sacaba tenía 10 tierras y digo pues saco mana de las 10 tierras tengo 10 manas no los uso pues recibes 10 daños vale entonces había quemadura de mana y esta carta era más peligrosa yo creo que esta carta si que se jugaba contra contra mazos de control que llevasen contra hechizos porque tú te imaginas si el rival si el rival juega tierra de turno tiene que se giran todas sus otras tierras de modo que se queda sin tierras para en tu turno tirar contra hechizos o cosas del estilo yo creo que esta carta no es mala o no era mala en la época actualmente es mucho peor sería muchísimo peor porque tú puedes sacarle al mana de las tierras y no gastarlo si no quieres no te hace daño pero en aquellos tiempos si que te hacía daño claro esa es la gracia que te impedía usar instantáneos pero como digo era mejor antes que ahora en su momento yo creo que si que se jugaba esa carta a día de hoy bueno al menos evitas que se puedan jugar instantáneos pero es que había una carta mejor que se llamaba rejilla de defensa que yo creo que era mejor que eso en general para evitar instantáneos o sería mejor que eso para evitar instantáneos si el objetivo era evitar instantáneos Thunderscape Apprentice pon un mana rojo es el 1-1 que puedes girar pagando uno negro para que el jugador objetivo pierda una vida muy mediocre o que una criatura objetiva obtenga más uno más uno el hecho de que sea tricolor y que las habilidades no sean demasiado poderosas hace que estas criaturas no sean muy interesantes hemos visto varias de estas en los colores previos y todas ellas no pasaban el corte de ser jugables en un formato construido o estándar Thunderscape Master aquí vemos igual en todos los colores hemos visto este es un ciclo en cada color hemos visto un Master un maestro de estos que cuesta 4 que es solamente un 2-2 y que tiene 2 habilidades que se activan girando la criatura y pagando 2 manas de colores amigos con 2 manas negros hace drenar vida de 2 al oponente objetivo y girando 2 manas verdes tus criaturas obtienen más 2-2 hasta el final del turno como os he dicho en los otros casos tanto para el color negro como el blanco como el azul estas cartas estos Masters tienen habilidades buenas las habilidades que tienen son buenas el problema es que la carta es mala porque los costes son un poquito altos un poquito enrevesados y no merece la pena meter esto en ningún tipo de mazo real de formatos construidos quizás en limitado todavía pero a más costes hay dobles rojos dobles verdes bueno Tribal Flames una de las mejores cartas rojas de la historia o una de las mejores cartas rojas agresivas de la historia una de las mejores chispas rojas de la historia al nivel del relámpago prácticamente no es tan buena como un relámpago obviamente pero en el mazo adecuado en un mazo de domain un mazo que pueda tener 5 tipos de tierras básicas en mesa fácilmente al nivel del relámpago sería ¿no? básicamente por 2 hace 5 a cualquier objetivo ¿vale? haces X puntos de daño a cualquier objetivo igual al número de tipos de tierras básicas que controles así que si controla los 5 tipos de tierras básicas hace 5 daños por solamente 2 de maná la velocidad de conjuro es muy buena jugada hasta la saciedad y de hecho en estos años surgió un mazo que se llamaba domain zoo bueno de hecho la domain zoo se sigue jugando a día de hoy el año pasado cuando salió el formato intemporal en Magic Arena yo jugué domain zoo jugué porque la domain zoo es un mazo agresivo de criaturas pequeñas y chispas de este estilo como las llamas tribales o flamas tribales no recuerdo el nombre en español que juega los 5 tipos de tierra básica cuando salieron las fetchlands es decir las tierras buscadoras se convirtió en algo relativamente sencillo tener los 5 tipos de tierra básica en mesa en el segundo tercer turno bueno más bien en el tercer turno era bastante factible tener los 5 tipos de tierras básicas entonces estas cartas subieron muchísimo subieron como la suma y actualmente en Magic Arena en intemporal tenemos las fetchlands tenemos tierras dobles al menos las de las de Ravnica las que las shocklands y estas cartas pues se juegan y se han jugado siempre desde tiempos inmemoriales bueno Tarf Wound por 3 instantáneo el jugador objetivo no puede jugar tierras este turno y robas una carta es como una especie de lluvia de piedras wannabe es decir yo en el mantenimiento del rival antes de que robe o cuando robe pero antes de que pueda jugar tierras le tiro la carta esta y no va a poder jugar tierras es decir no le has roto una tierra pero le has impedido jugar tierra y tú ni siquiera pierdes carta porque robas una carta pues esto no funciona ¿vale? porque si lo robas en un punto avanzado de la partida si lo juegas imagínate imagínate que el rival no tiene tierras en mano juegas esto que has hecho nada has gastado 3 de mana y una carta en nada has perdido el turno en nada entonces esta carta no destruye una tierra solamente impide jugarlas si el rival ni siquiera iba a jugar tierra ese turno es que esta carta no ha hecho nada por eso la carta no es buena aunque digas oh pero es country probas cartas no ni con esas la carta es suficientemente buena y otra de las cartas buenas oye el color rojo era bueno en invasión el color rojo tiene unas cuantas joyitas la urthas rage otra carta que se jugó bastante y bueno recibimos aquí una pedazo de raid una pedazo de raid de castillo muchísimas gracias pedazo de raid bienvenidos todos los que véis de parte de castillo por aquí muchas muchas gracias espero que lo hayáis pasado súper bien que ha llegado muy bien vuestro directo nosotros estamos aquí pues como siempre haciendo el friki estamos analizando invasión octubre del año 2000 estamos repasando todas las cartas de la colección nos estamos llevando a una pequeña decepción porque yo y muchos de los que estamos aquí en el directo estábamos recordando que la colección invasión era una colección buenísima oh invasión qué recuerdos a menuda época de estándar de extendido qué años más buenos qué cartas más buenas la estamos repasando y tiene una cantidad de morralla y de cartas malas increíble y luego ya pensándolo todo se me ha dicho espera espera claro invasión es un bloque de tres colecciones luego tienes transmigración y apocalipsis y claro pensándolo es que luego en transmigración y apocalipsis es donde estaba la crema es donde estaban las cartas buenas que lo petaron así que bueno bienvenidos todos los que vienen de parte de castillo muchas gracias por estar por ahí como decía estamos analizando invasión y estamos ya pues pasando el ecuador del análisis estamos ya en la parte final también del color rojo y tenemos aquí precisamente la Urza's Rage un hechizo que sí que se jugó mucho en aquella época en estándard y por tres de mana no puede ser contra el estado había muchos contra hechizos en aquella época muy buenos además algunos de ellos y hacía tres daños a cualquier objetivo es instantáneo pensad en estándard hay muy poquitos en los últimos años si miramos el estándard actual hay muy poquitos hechizos que hagan tres daños a cualquier objetivo y además que el hechizo no puede ser contra el estado es otro extra pero tenía kicker nueve o sea si pagabas doce de mana por este hechizo hacía diez daños a cualquier bueno decía a permanente o jugador y el daño no podía ser prevenido o sea el hechizo no puede ser contra el estado nunca y si además pagas el estímulo hacía diez daños que no podían ser prevenidos a permanente o jugador entonces la carta diréis pero quien va a pagar doce de mana por esta carta pues se pagaban doce de mana por esta carta para hacer diez daños diez daños inevitables no había forma de prevenirlos se saltaba por cierto protecciones se puede saltar cualquier cosa de ese estilo las protecciones bueno no porque tienes que hacer objetivo la protección no se la saltaría pero bueno se saltaría cosas que puedan proteger el daño de una criatura o de un jugador de alguna manera bueno el caso es que esta carta se jugó bastante sin ser exageradamente buena es lo que había mira como dice Castillo tres mil pesetas valía la Urza's Rage actualmente son dieciocho euros que puede parecer poco porque hoy en día hay cartas de cincuenta o sesenta o ochenta euros en estándar pero en aquellos tiempos tres mil pesetas en una carta de Magic de estándar era como lo más top y lo más loco que había tres mil pesetas algo impensable prácticamente yo creo que sí yo creo que esta carta se jugaba con el estímulo yo creo que había un mazo que sí podía juntar los doce de mana y jugaba la Urza's Rage yo es que ya he dicho alguna vez que este estándar de invasión no lo jugué me pilló fuera de Magic yo no jugué Magic no jugué Máscaras de Mercadia Invasión y Odisea yo volví ya con el bloque de Embestida o sea lo dejé entre Saga de Urza y Embestida no jugué esas tres colecciones esos tres años de inicio de la universidad y ese tipo de cosas me desconecté de Magic entonces yo no disfruté del estándar y entonces hablo un poco de oídas de lo que vi de lo que recuerdo y de lo que me han comentado y creo que sí que se jugaba incluso con el estímulo también estaba el Obliterate en esta colección que era de coste era de coste 8 el Obliterate entonces bueno había hechizos rojos muy caros y se jugaba en el Obliterate y se jugaba y era de coste 8 si no recuerdo mal bueno Viasino Grappler por 3 es un 3-1 que pagando verde gana Arroyar o sea otra carta muy mala de hecho aunque costase 2 de mana y fuese un 3-1 seguiría siendo bastante mala pues ya por 3 de mana peor todavía ya les hemos comentado que había muchas criaturas de este estilo que no valían para nada prácticamente ni para formato limitado el Zap el Zap no ha sido hereditado nunca pues esta carta era buonecilla bueno buonecilla era cantrip es que es lo de siempre yo voy a una carta cantrip y ya digo que es buonecilla por 3 instantáneo hace un daño a cualquier objetivo y robas carta la carta no es buena no es competitiva porque es aunque sea cantrip es lo de siempre aunque sea cantrip estas cartas cantrip que hacen un efecto muy pequeño un daño que una criatura no pueda bloquear arroyar robar una carta o lo que sea bueno robar una carta no ya lo hace lo que sea tienen que costar 1 si cuestan 3 pierden la gracia la gracia de los hechizos cantrip es poder jugar varios en un mismo turno para disparar habilidades para lo que sea para generar sinergias y con esta no lo vas a poder hacer porque cuesta 3 es muy cara es que todas las cartas cantrip a mi me parecen interesantes y por eso he dicho al Zap que bien bueno y con esto tenemos el color rojo y claro sería una carta parecida al Zap eso si puede ser a lo mejor por eso también me he liado y dicho esto no lo han reitado nunca que raro porque me sonaba algo parecido bueno comenzamos con el color verde de invasión agresive urge por 2 instantáneo la criatura objetivo obtiene más 1 más 1 y robas una carta justo acabamos el rojo con carta cantrip empezamos el verde con otra carta cantrip y vuelvo a lo de antes yo estas cartas cantrips las quiero por un maná yo no digo en general ¿vale? Magic un mazo competitivo querría este tipo de cartas por un maná ¿por qué? porque las quieres para jugar varios hechizos en el mismo turno generar sinergias disparar habilidades lo que sea entonces si cuesta 2 o más ya no merecen la pena además el efecto es muy pequeño si fuese por un maná verde dar más 1 más 1 hasta el final del turno y robar una carta diría que la carta podría ser jugable en algún mazo algún mazo podría aprovechar la pérdida por 2 de maná pues no una pena bind por 2 instantáneo esta carta no la mala esta carta sí que se jugaba de banquillo no sé si de base incluso se jugaba pero de banquillo seguro por 2 instantáneo contraresta la habilidad activada objetivo ¿vale? yo creo que ya en estos años en el año 2000 que salió esta colección ya había alguna carta que interactuaba con habilidades activadas o disparadas pero no era nada habitual ¿vale? entonces era una carta bastante especial una carta que contrarestaba habilidades activadas por cierto como os digo siempre las habilidades activadas para que quede claro a ver un ejemplo de habilidad activada las habilidades activadas a ver si voy para atrás y encuentro una para ponerlo de ejemplo las habilidades activadas por ejemplo esto es una habilidad activada las habilidades activadas siempre tienen la siguiente forma tienen primero el coste luego dos puntos y luego el efecto de esa carta ¿vale? eso es una habilidad activada y siempre tienen esa forma las habilidades activadas bien entonces nos aclaran por cierto que las habilidades de mana no pueden ser objetivo ¿no? can't be targeted no pueden ser objetivo de este hechizo no puedes contrarrestar una isla que genera un mana azul o cosas por el estilo las habilidades de mana en general no pueden ser objetivo no pueden ser contrarrestadas con esta carta y además es cantrip ni siquiera pierdes cartas este es un hechizo cantrip pero es un contrahechizo esta sí no se juega para jugar por los hechizos en el mismo turno no se juega por ser cantrip el cantrip es un extra que tiene muy bueno simplemente se juega para contrarrestar habilidades activadas como digo carta bastante buena de banquillo y que sí que se vio bastante pues en aquellos tiempos una carta muy buena de las cartas interesantes de la colección Blurred Mungus por 2 es un 2-1 no puede ser contrarrestado y tiene la habilidad de Shroud una habilidad que ha quedado obsoleta ya no se usa ya no la ponen nunca en las cartas Shroud o Velo en español es una habilidad que hace que la criatura no pueda ser objetivo de hechizos o habilidades ni del oponente ni tuyos ¿vale? hoy en día no se utiliza Shroud no se usa Velo la que se usa mucho es Hexproof Antimaleficio que es exactamente igual pero mejor porque tú sí puedes hacer objetivo de la criatura con hechizos o habilidades y el rival no así que no sé por qué han decidido con el paso del tiempo con el paso de los años que Shroud era una habilidad un poco confusa para los jugadores y han decidido erradicarla de Magic ya no salen cartas nuevas de Magic con Shroud con Velo salen con Hexproof con Hexproof la razón es que los jugadores sobre todo los jugadores novatos no entienden por qué tú no puedes hacer objetivo a tu criatura pues si es mía porque yo no voy a poder entonces decidieron sacar ese Hexproof ese Antimaleficio moderno actual para que sí puedas hacer objetivo tú a tu criatura pero el rival no pueda tiene más lógica puede ser al final es un poco de una cuestión de una decisión de diseño del juego supongo que saben lo que hacen carta mediocre porque por dos solo es un 2-1 sí pues no puede ser contrarrestada y no puede ser objetivo pero tampoco te va a ganar ninguna partida un 2-1 ¿verdad? entonces la carta no es especialmente buena ni interesante ¿no? Canopy Surge por dos con Juro que tiene Estímulo 2 y que hace un daño a cada criatura que vuele y a cada jugador vale típico hechizo tipo Tormenta o algo del estilo que hace daño a Voladoras en este caso por dos de mana solo hace un daño a Voladoras y a jugadores y si fue Estímulado hace cuatro en lugar de a cada criatura en lugar de uno y a cada jugador esta carta es jugable de banquillo contra mazos Voladoras no sé si en esta época había mazo de Voladoras yo creo que sí ¿verdad? no había en esta época en este estándar en estos años una Blue Skies creo que había una mono azul de contrahechizos y criaturas Voladoras que se jugaba me parece en esta época creo que la había bueno en cualquier caso si había un mazo de criaturas Voladoras en aquella época Canopy Surge era una carta buena de banquillo contra ellas la puedes jugar por dos para hacer un daño a todas las criaturas Voladoras o podías pagar cuatro para hacer cuatro a todas las criaturas Voladoras y a cada jugador o sea ojo que también hace daño a los jugadores y eso puede ser un arma de doble filo puede ser bueno o puede ser malo depende de cada partida y de cada mazo vamos carta que no es mala del todo como ya está moriendo como la roja pero al revés efectivamente antes vimos una carta roja que hacía daño a las no voladoras y era exactamente igual en costes y en daños pero las no voladoras Elfame Sanctuary por dos encantamiento al comienzo de tu mantenimiento puedes buscar en tu mazo una tierra básica mostrarla y ponerla en tu mano y barajar si lo haces sáltate tu paso de robar este turno vale o sea yo iba a decir que la carta si no tuviese esa última línea vale si no tuviese esa última frase si no tuviese esta frase de aquí iba a decir ah pues mira no es tan mala todos los turnos te va a ir vaciando el mazo y la carta sería jugable pero si buscas tierra no robas lo cual hace que la carta sea mucho 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 peor tienes que esperar un turno tienes que saltarte tu robo y entonces te buscan la tierra y te la ponen mal no tampoco es que sea la bomba entonces bueno es lo que hace que la carta no sea jugable yo no recuerdo esta carta al menos haberla visto nunca Elvis Champion ojo Elvis Champion aquí por tres es un 2-2 que le da todos los elfos más uno más uno y cruzar bosques cruzar bosques significa que si el rival controla bosques tus criaturas con cruzar bosques no pueden ser bloqueadas es un tipo de evasión que reciben tus criaturas no sé yo diría que de los elfos el Elvis Champion fue el primer comandante de elfos el primer elfo que daba más uno más uno a todos los elfos o que les daba algo a todos los elfos podríamos decir yo creo que sí que era el primer elfo que hacía esto en otros tipos de criatura por ejemplo si teníamos ya para trasgos desde luego teníamos el Goblin King el Goblin King daba más uno más uno a los trasgos y es de la primera edición de Magic de Alpha y yo creo que ya en esta época a lo mejor me equivoco pero yo creo que ya había algún otro comandante para alguna tribu no recuerdo exactamente pero yo creo que sí que había sí para fragmentados por ejemplo ya había para fragmentados es cierto los fragmentados son de Tempest y Tempest salió un par de años antes por ejemplo sí sí ya había para fragmentados algún comandante sí efectivamente muchas gracias ahí Filipter 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 33 efectivamente para algún tipo de criatura para alguna tribu en concreto ya había algún campeón pero creo que este fue el primer campeón para elfos está bien bueno no está mal para ser el primero pues bienvenido sea luego salieron mucho mejores los campeones elficos que hay ahora o los comandantes de elfos y eso son mucho mejores los que han ido saliendo después con los años pero este bueno para empezar no estaba mal Explosive Growth por un mana verde le da más dos más dos a la que trae objetivo pero si pagas el estímulo de cinco da más cinco más cinco pagar seis de mana por más cinco más cinco es estúpido es muy caro ¿vale? teniendo en cuenta que además en todos los formatos estándar de esta era bueno y prácticamente de toda la historia de Magic teníamos el crecimiento gigante que por un mana verde da más tres más tres por un mana verde y esto por seis solo da dos más más cinco más cinco la carta es mala por un mana verde dar más dos más dos en verde es poco y por seis de mana dar más cinco más cinco es carísimo es una carta que es muy mala la miremos como la miremos Fértil Ground la tierra fértil la tierra fértil es una de esas cartas súper jugada por muchos motivos porque es un acelerador de mana para formato estándar funciona porque es un acelerador de mana que es un encantamiento y en country o sea en country perdón en mazos de tipo de encantamientos en mazos tipo en countries que se llaman los mazos de encantamientos antiguos mazos en todas las épocas en las que el Fértil Ground por cierto el Fértil Ground cuando ha sido reitado en octava edición hablo de estándar siempre en Lorwyn estuvo reitado ah pues no ha sido reitado tantas veces es original de Saga de Urza luego se reitó en Invasión que es donde estamos ahora luego se reitó bueno octava edición es justo lo que va a continuación después de un poquito después de Invasión y luego años después en Lorwyn y siempre que ha estado en estándar la tierra fértil el Fértil Ground ha visto juego es un encantar tierra vale se lo pones a una tierra tuya normalmente y esa tierra da un maná adicional de cualquier color es un acelerador de maná por dos de maná y además al ser encantamiento genera sinergias con encantamientos yo recuerdo que por ejemplo en esta época lo jugaban los mazos de encantamientos de la época que se llaman encantres porque llegaban encantadoras que eran criaturas que te dan de robar cartas cuando juegas encantamientos bueno carta muy buena el Fértil Ground resumiendo Harrow no recuerdo el nombre del Harrow en español pero es otra carta que se ha jugado mucho y que sí que estuvo reeditada en estándar en qué año bueno es original de Tempest luego se reeditó en estándar en invasión y se reeditó años después en Zendikar siempre que ha estado en estándar se ha jugado mucho porque es otro acelerador de maná es otro rampeador por tres de maná instantáneo como coste adicional tienes que sacrificar una tierra pero en tu mazo buscas dos tierras básicas y las pones en juego vale además las pone en juego enderezadas gradar muchas gracias esta carta en español se llama gradar es muy buena porque tú giras tres tierras sacrificas un bosque por ejemplo y te buscas un bosque y una montaña o sea te has buscado una tierra adicional que no tenías antes por ejemplo y entran enderezadas o sea gastas tres pero recuperas dos de maná así que al final esta carta es mucho más barata que tres de maná es tres entre comillas un acelerador de maná muy bueno dibujo por cierto espectacular también de Roba Alexander que hay que mencionarlo también una carta muy buena y que si volviese a salir en estándar ya os digo que se jugaría de cuatro en cuatro en prácticamente todos los mazos con verde que quieran rampearse o generar mucho maná que es lo que suelen hacer los mazos verdes en muchas ocasiones ¿no? carta muy buena dos cartas verdes muy buenas hemos visto ya el Jade Leech el Jade Leech yo creo que lo he llegado a ver porque es bastante bestia para la época por cuatro de maná un 5-5 recordemos que estamos en el año 2000 prácticamente ninguna criatura tenía un tamaño tan grande de cuatro de maná un 5-5 prácticamente ninguna prácticamente solo el Yuzhan Jin y poco más tiene una pega gorda ¿no? que cuesta un maná verde tus hechizos verdes entonces ¿dónde puedes jugar el Jade Leech? en un mazo que no lleve muchos hechizos verdes ¿vale? es cierto que cuesta doble verde y eso limita un poco las cosas pero hay ciertos mazos que pueden jugar el Jade Leech y no dependen de jugar más hechizos verdes y tienes un pedazo de 5-5 en mesa por cuatro de maná no me parece demasiado bueno ni siquiera en aquella época pero creo que sí que se llegaba a jugar en algún mazo de aquellos tiempos Kabu Chameleon por cinco de maná es un Kabu verde 4-4 que no puede ser contra el estado y que pagando un mana verde se convierte en el color que tú quieras ¿vale? pasa a ser del color que tú quieras ¿qué manía tenían en estos años antiguos de Magic de la primera década de Magic en colorear cartas? había montones de cartas de cambiar colores de cambiar tipos de tierras básicas y cosas del estilo no es muy útil muy muy circunstancial en muy pocas ocasiones esto va a ser útil y bueno por cinco de maná un 4-4 es una carta muy muy flojita ¿no? no hay mucho más que decir de ella Kabu Climber por cinco es solamente un 3-3 que cuando entra en juego robas carta carta Cantrip carta de cuando la juegas robas otra carta eso siempre es bueno pero no merece la pena porque la inversión de mana es muy grande para un 3-3 sin más habilidades si fuese 3-3 arrolla prisa sabéis ya pero no no lo es es un 3-3 sin habilidades da igual que sea Cantrip no lo hace bueno Kabu Climber por tres encantamiento siempre que una criatura de fuerza 4 o más entra en juego su controlador roba una carta hemos visto en alguna época de Magic dependiendo de la época dependiendo del mazo alguna carta algún encantamiento parecido a este ¿no? de los de que cuando juegas los de que cuando juegas criaturas de fuerza 4 o más robas carta o te dan algún tipo de ventaja de cartas o cosas del estilo ¿vale? no sería la primera vez que veríamos algo por estilo jugado incluso en estándar ¿de acuerdo? pero generalmente estos encantamientos cuando los hemos visto en estándar tienen un extra un extra de cuando entra en juego ya robas carta el encantamiento en sí o algo por el estilo por sí mismo no merece mucho la pena no todos los Kabus pero muchos muchos de los Kabus pegan cuatro o más bastantes de ellos por eso muchos Kabus al tener fuerza 4 van a darte de robar automáticamente una carta no merece la pena ¿vale? en general no merece la pena la inversión de una carta para ver si más adelante juego criaturas de fuerza 4 o más y robo otras cartas ¿no? en general no merece la pena ¿no? claro en aquella época las criaturas de fuerza 5 de fuerza 4 costaban 5 y ahora cuestan 3 ¿vale? entonces hoy en día es mucho más fácil aprovechar ese tipo de cartas de lo que era antes Kabu Titan por 2 es un 2-2 que tiene estímulo 3 y si pagas el estímulo entra con 3 contadores más 1-1 y además entra también con arrollar me imagino que entiendo que con un contador de arrollar no sería aunque no lo pone claramente pero bueno el caso es que por 2 es un 2-2 o por 5 es un 5-5 arrolla aunque es interesante como estábamos comentando que no había criaturas tan grandes y baratas en aquellos tiempos por 5-5-5 en el color verde era hasta relativamente normal no es una carta buena la puedes jugar al principio barata y al final cara y sigue siendo decente pero el problema el verdadero problema de esto es que había un montón de cabus y no había cohesión entre ellos no eran buenos o sea es que eran todos tan malos que jamás ibas a jugar este cabu titan porque no había otros cabus buenos que lo acompañasen entonces no te vas a montar un mazo de cabus y esto no lo meterías en un mazo que no fuese de cabus Janowar Cavalry por 3 es un 1-4 que pagando un mana blanco gana vigilancia hasta el final del turno mira es malísima por cierto humano y soldado si por 3 fuese un 1-4 con vigilancia directamente seguiría siendo malísimo sería un joteano sería malísimo igualmente un jotean soldier seguiría siendo terriblemente si por 3 fuese un 1-4 vigilancia pero es que ni siquiera tiene vigilancia hay que pagar un mana blanco para que la criatura tenga vigilancia carta terrible malísima Janowar Elite por un mana verde es un 1-1 que arrolla ya ves tú a dónde vas con un 1-1 que arrolla difícilmente vas a aprovechar que arrolle una criatura que es 1-1 pero tiene estímulo 8 si pagas el estímulo entra con 5 contadores más 1-1 o sea puedes pagar 1 para tener un 1-1 o puedes pagar 9 de mana para un 6-6 que arrolla que pena si fuese pagar 9 de mana por un 9-9 arrolla seguiría siendo malísimo o si fuese incluso un 15-15 arrolla por 9 de mana seguiría siendo malísimo pues imagínate si es solamente un 6-6 que arrolla por 9 de mana malísimo Janowar Vanguard por 3 es un 1-1 que girándolo gana más 0 más 4 o sea lo mismo de antes si por 3 fuese directamente un 1-5 seguiría siendo malo pues no es un 1-5 tienes que girarlo para que sea un 1-5 o sea que la carta es también terriblemente mala por el mana que cuesta incluso aunque costase 1 seguiría siendo mala igualmente aunque costase 1 y encima cuesta 3 ¿no? Mightweaver por 2 es un 2-1 humano y hechicero por cierto que puede pagar tiene una habilidad activada que consiste en pagar dos manas genéricos para que una criatura roja o blanca gane a arrollar hasta el final del turno da igual porque con por 2 solamente es un 2-1 y su habilidad no funciona consigo misma consigo mismo solamente funciona con cartas de otros colores distintos rojo y blanco y hay que pagar 2 para darles simplemente a arrollar la carta es bastante bastante mala por cierto vuelvo a repetir como en otros casos esta carta es verde y es el color verde amigo del rojo y del blanco son los dos colores que son amigos del color verde Molimo Maro Sorcerer por 7 es un asterisco asterisco que arrolla ¿vale? ¿qué son esos asteriscos que aparecen ahí? su fuerza y resistencia son iguales al número de tierras que controlas pongamos que tengo 7 tierras hago 7 por Molimo y tengo un 7-7 que arrolla ¿eso es bueno? no si tuviese 10 tierras y fuese un 10-10 arrolla por 7 de manasaria bueno yo creo que tampoco ¿verdad? y no es fácil tener 10 tierras en mesa seguramente con 10 tierras en mesa se te pueden ocurrir formas mejores de ganar partidas ¿verdad? carta bastante mala por cierto tipos de criatura ya sabéis que antiguamente la nomenclatura no era como ahora ¿vale? te ponía criatura guión leyenda ¿vale? legendaria mejor dicho eso lo han cambiado ahora te pone criatura legendaria y luego su tipo de criatura fijaos que esta criatura ni siquiera tiene tipo antiguamente las criaturas legendarias no poseían tipos de criatura específicamente no estaba marcado específicamente en la propia carta se le añadió posteriormente para que tuviesen más sentido este tipo de cartas ¿no? carta mala igualmente mucho maná para algo que no sabes cómo de grande va a ser ¿no? por ejemplo si el rival juega peta tierras o si juega un armageddon esto sería un 0-0 y se moriría automáticamente si se matasen todas si se destruísen todas las tierras nomadic elf por 2 es un 2-2 que pagando 2 añade un maná de cualquier color es un 2-2 por 2 y tiene un pequeño extra que tiene un pequeño filtrado de maná yo puedo pagar 2 manás y convertirlos en un maná cualquiera si quiero necesito algún color por ahí que no tenga ¿no? así que bueno carta muy mala ¿no? es un filtrador de maná en el color verde si fuese por 2 un 2-2 que lo giras gratis y da un maná dices bueno pues es jugable es un acelerador de maná por cierto no sé por qué decidieron añadirle nómada tipo de criatura ¿vale? era un elfo y le añadieron nómada carta mala igualmente como os digo pincer spider o como se diga eso es pincer nunca había visto esta palabra creo por 3 de maná es un 2-3 que por cierto tiene alcance es decir puede bloquear criaturas voladoras esta palabra clave de alcance es una palabra moderna como podéis ver aquí no existía estaba redactado lo que hacía el texto de la carta dice que si fue estimulada cuesta 3 estimularla entra con un contador más 1-1-1 o sea tienes por 3 de maná una criatura 2-3 o por 6 de maná una criatura 3-4 obviamente pagar 3 más de maná para un contador más 1-1-1 es tristísimo como ya sabéis la mayoría de las arañas en este caso estamos ante una araña es un spider araña la mayoría de las arañas de Magic por no decir todas tienen alcance pueden bloquear voladoras ¿por qué? porque las arañas hacen telarañas y las criaturas voladoras se quedan atrapadas en las telarañas sería la idea ¿no? de por qué las arañas pueden bloquear siempre voladoras o casi siempre Pulse of Janowar por 4 es un encantamiento que dice que si una tierra básica que tú controlas se gira para obtener maná produce un maná de tu elección del color de tu elección en lugar de cualquier otro tipo ¿vale? o sea es la pena la pena que este encantamiento que cuesta 4 no haga que tus tierras den un maná adicional simplemente dan maná del color que tú deseas obviamente no merece la pena pagar 4 por esto esto también es un mazo con tierras de todos los colores y ya está si lo que quieres son varios colores te metes tierras que den maná de todos los colores y te montas un mazo en torno a ello si dijese que dan un maná adicional de cualquier color que tú quieras entonces ahí ya sí hablaríamos de una carta que sería buena ¿vale? por 4 un encantamiento que duplica el maná de tus tierras entonces sí pero no es el caso la carta es mala ¿vale? no es como otras que hemos visto años posteriores bueno los elfos Kirion los Kirion Elves por 2 1-1 cuando entran en juego eliges un color y o dan maná verde o dan maná del color elegido y esto es lo que yo digo una criatura verde de este estilo elfo además es elfo que es un buen tipo de criatura la añadieron tipo druida también por cierto tú de una criatura verde no esperas que filtre el maná esperas que dé maná esta carta es bastante buena y se jugó esta carta sí que vio juego y es una carta típica típica de formatos estándar que ven juego ¿no? o sea es casi siempre los aceleradores de coste 2 de todas maneras en esta época en estándar prácticamente todos los años teníamos elfo de Janowar que da igual pero costaba un maná verde y daba un maná verde o ave del paraíso que daba maná de cualquier color ¿no? que costaba un maná verde ¿no? entonces había aceleradores de maná mejores que los Kirion Elves pero bueno los Kirion Elves en algunos mazos los he visto jugar y es una buena carta hoy en día por ejemplo las criaturas verdes de coste 2 que dan maná se suelen jugar ¿no? normalmente en todos los años ya lo comenté en algún otro vídeo actualmente en el estándar ahora mismo no sé cuántos bichos verdes de coste 2 hay que dan maná hay un montón entonces es un mal año para tomar ese ejemplo ¿no? pero en años previos había un bicho verde que daba maná y se jugaba de coste 2 ¿no? y en este año pues hay muchos menos y se juegan mucho menos pero bueno Kirion Sentinel por 2 es un 2-1 que cuando entra en juego añades un maná de cualquier color pero solo cuando lo juegas o sea si tengo dos tierras juego el Kirion Sentinel me da un maná más para jugar otra cosita más obviamente la carta no es buena yo creo y bueno le añadieron el tipo druida como un pequeño extra a los tipos de criatura ¿por qué motivo le añadieron druida a este tipo de elfos? pues no sé qué motivo habrá intrínseco pero algo de lore o algo del estilo ¿no? como digo no es buena esta carta ¿vale? no es buena porque el maná ese que te da no lo puedes aprovechar en la mayoría de las ocasiones ¿vale? no eliges tú cuando sacares ese maná siempre es cuando juega cuando te dan juego mejor dicho Kirion Trailblazer por 4 es un 1-2 elfo y en este caso es scout ¿vale? en este caso bueno pues vale está buscando está observando vale puede ser un scout bueno cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra básica y ponerla en juego girada y enderezar vale en la historia de Magic hemos tenido algunos elfos que hacían exactamente esto entrar en juego buscar una tierra básica y ponerla en juego enderezada o girada bueno eso ya es casi menos relevante ¿no? elfos rampeadores ha habido varios pero el coste más alto que yo he visto jugar es de coste 3 como este es de coste 4 ya es malo porque hay otras comparaciones hay otros elfos que comparados con esto son mejores porque costaban 3 y eran iguales o bueno por 3 un 1-1 que hacía exactamente esto que además ponía la tierra enderezada en este caso la pone girada la tierra básica pero bueno ya me entendéis que hasta coste 4 ya es muy caro para rampear una tierra para rampear una tierra pagar 4 es caro para rampear una tierra pagar 3 es como el límite podríamos decir y además te quedas en mesa con 1-2 o 1-1 o algo por el estilo es un 2x1 es importante que sea un 2x1 este ya cuesta 4 ya no es bueno restock por 5 conjuro devuelve 2 cartas de tu cementerio a tu mano y exilias el restock exilia el restock porque podría hacer combo infinito ¿vale? consigo mismo podrías restokear un restock y otra carta y podrías hacerlo infinitas veces ¿entendéis? por eso cuando juegas restock tiene que ser exiliado por eso la carta se exilia ¿vale? porque si no entrarías en un círculo bueno podrías hacerla jugada infinitas veces ¿no? si tienes el mana suficiente puedes recuperar siempre la propia carta que recuperas más el propio restock que ya tienes en el cementerio y podrías hacerlo infinito como tipo bueno esto es un regrowth doble pero claro un regrowth a coste 5 aunque devuelves 2 cartas está bien devolver 2 cartas coste 5 es muy caro el regrowth era exactamente igual para una sola carta y costaba 2 el regrowth fue una de las mejores cartas de Magic durante la primera década de Magic a día de hoy el regrowth ya no es bueno recuperar una carta del cementerio a tu mano ya no es lo que era antes también otra cosa les voy a decir en aquellos tiempos en esos años 90 de los que estamos hablando había formatos como vintage era lo que antiguamente se llamaba tipo 1 ahora se llama vintage pero bueno había mazos que jugaban Ancestral Recall Black Lotus y esas cosas hacer regrowth a un Ancestral Recall o a un Black Lotus o a cosas de ese estilo lógicamente era muy poderoso y entonces el regrowth era mucho mejor carta a día de hoy con un regrowth que te recuperas otra carta random del mazo del cementerio o sea tampoco era nada especial bueno como digo un regrowth doble pero de coste 5 por tanto muy caro para que sea interesante Routing Kabu por 4 es un 4-3 que cuando muere es decir cuando va al cementerio desde el juego fijaos que la nomenclatura la expresión que se usaba antiguamente era si va al cementerio desde el juego y eso lo cambiaron por DICE muere si muere significa que va al cementerio desde el juego lo puedes exiliar si lo haces baraja todas las criaturas de tu cementerio en tu mazo una habilidad totalmente inútil las criaturas en tu cementerio normalmente pueden generar alguna sinergia en cambio en tu mazo no hacen nada ningún tipo de sinergia vas a poder generar con criaturas así que lo único que tiene este Routing Kabu es algo que ni siquiera es bueno quitar tus criaturas del cementerio va a ponerlas en el mazo de nuevo y por 4 solo es un 4-3 muy pequeñito sin habilidades extras ni arroya ni prisa ni cosas raras así que carta muy mediocre como todos todos los Kabus bueno sí en partida avanzada te mejora los robos en Magic en construido en formatos construidos las partidas de criaturas no se alargan tanto y eso de que te mejora los robos sí tienes más probabilidad de robar criatura pero tampoco seguramente contra un mazo de control vaya a cambiar mucho la cosa pero sí venga va mejora un poco los robos posiblemente Saprolin Infestation por 2 Infestación de Saprolin por 2 Encantamiento sí ah no pero esta no es la misma la estoy confundiendo con otras cartas de Saprolin el caso siempre que un jugador paga el estímulo de un hechizo tú creas un token 1-1 verde de Saprolin este tipo de cartas no son buenas porque por sí misma esta carta tú la juegas y no hace nada tiene que ocurrir que alguien empiece a lanzar hechizos con estímulo los estímulos son sobre costes vale o sea si una carta cuesta 2 más 3 de estímulo el estímulo siempre hace que la carta sea mucho más cara es decir cuántas cartas con estímulo crees que vas a jugar para que esto merezca la pena haberlo metido en tu mazo no me parece que sea una carta buena ni siquiera en un mazo que tenga muchas cartas con estímulo porque por sí misma no hace nada hasta que no empieces a tirar cartas con estímulo y lo que hace es poner tokens 1-1 y tampoco vas a ir a ningún lado con ellos Saprolin Simbiosis por 4 conjuro puedes jugar esta carta a velocidad instantánea es decir como con destello como si fuese un instantáneo si pagas 2 más por ella o sea que es un conjuro de coste 4 o un instantáneo pero de coste 6 y creas un token 1-1 de Saprolin verde por cada criatura que controles o sea encima depende de las criaturas que controles la carta es muy mala realmente porque si no tienes criaturas no hace nada básicamente o sea es un conjuro de coste 4 que de primeras no hace nada tienes que tener criaturas para que haga algo si no tienes criaturas no hace nada entonces es muy circunstancial muchas veces no va a poder hacer nada una carta inútil totalmente ya sea instantáneo o conjuro a ver First que me dices porque seguro que me hace pensar no pienses como es ahora el estándar que está roto tienes que pensar como se jugaba el estándar antes hace casi 30 años si yo creo que lo hago no siempre digo siempre digo esto hoy en día no se jugaría para que nos pongamos un poco en situación vale y digo y en aquellos tiempos en cambio el Yuzhan Jin siempre digo y además siempre pongo comparaciones digo en aquellos tiempos el Yuzhan Jin se jugaba porque por 4 era un 5-5 entonces todo es un 5-5 por 5 hay que entender creo que más o menos lo hago pero voy a intentar hacerlo más porque si me lo he dicho será porque quizás no lo estoy haciendo todo lo que yo debería o no lo decías a mí si lo decías a alguien del chat que también puede ser yo intento siempre tener en cuenta eso de cómo era Magic antes y de cómo es ahora lógicamente para tener la perspectiva las dos perspectivas de cómo ha evolucionado y de cómo era antes de hecho es la gracia de analizar estas colecciones Scouting Trek por 2 es un conjuro busca en tu mazo cualquier número de tierras básicas las muestras las barajas y las pones en el top del mazo en un principio esta carta no hace nada es decir pagas 2 y no ha ocurrido nada has puesto un montón de tierras en el top de tu mazo si quieres pero es obvio que puede tener algún tipo de sinergia buena ese típico hechizo que dice muestras las 5 primeras cartas de tu mazo y pones todas las tierras en tu mano o algo por el estilo o muestra la primera carta del top de tu mazo y si es una tierra la pone en juego directamente seguro que este Scouting Trek ha encontrado sinergia o algún combo en algún mazo yo ahora mismo no lo recuerdo no recuerdo haber visto nunca esta carta jugarla pero le debo dar ese beneficio de la duda ese beneficio de la duda porque me parece que la habilidad o sea el efecto que tiene es potencialmente bueno se le puede buscar ahí un poquito las cosquillas a esta carta y hacerla buena y buscar alguna sinergia o algún truco algún combo con ella Serpentine Kabu juega con los Kabus la cantidad de Kabus que hay en esta colección y lo malo es que son todos por 5 es un 4-4 que pagando rojo gana prisa o sea es decir por 6 por 6 es un 4-4 prisa pagando verde y pagando rojo o sea además la carta es malísima por 6 es un 4-4 prisa o por 5 un 4-4 sin más carta terriblemente mala bueno Sulam Jin por 6 es un 6-6 arroya fijaos que por 6 un 6-6 arroya hoy en día es común hoy en día es una carta común que no se juega en estándar ni muchísimo menos un 6-6 que arroya por 6 vale en aquellos tiempos dices bueno en el año 2000 ya por 6 de mana un 6-6 que arroya tampoco era bueno vale ya los formatos eran mucho más rápidos y se buscaban cartas con buenas habilidades ese tipo de cosas pero es que no es un 6-6 que arroya por 6 es que si el color verde es el más predominante entre los colores que tú controlas o empatado tiene menos 2 menos 2 así que por 6 de mana siendo el mismo ya de color verde va a ser normalmente por 6 un 4-4 que arroya como mucho un 6-6 que arroya carta súper mediocre muy cara para ser un 6-6 sin más incluso para aquellos tiempos a ver Manolo y me dice por aquí buenas noches es exactamente lo que iba a decir yo creo que deberías poner más énfasis a la perspectiva de estar en la época de cuando salió esa colección en serio yo creo que lo hago todo el rato creo que siempre hago justo eso o sea dicho sea de paso es que es con la que yo empecé a ser consciente en Magic aunque empecé a jugar en máscaras de mercade así eso nos pasa a todos el primer año no eres consciente el primer año es todo una aluvión de información de cartas de formatos de estrategias todo es no eres consciente efectivamente del contexto real en el que estás moviéndote ¿verdad? tardas uno o dos años en realmente en entender Magic un poquito el contexto vale vale pues voy a intentar poner más las cartas en contexto esta carta a día de hoy sería malísima hace 20 años también era malísima pero voy a intentar tenerlo más en cuenta aunque yo yo pensaba de hecho llevo años haciendo estos análisis de cartas antiguas pensaba que siempre le ponía las cartas en el contexto correspondiente de la época vale o sea siempre decía esta se jugó o no se jugó pero voy a intentar hacer más de todas maneras es imposible de tener ese contexto han pasado muchos años y el contexto hace 20 años aparte de es bastante aparte de ser bastante subjetivo a tu perspectiva o tu tu percepción de lo que ocurrió hace 20 o 25 años o 30 años o lo que sea aparte de ser bastante subjetivo como digo inevitablemente porque somos seres humanos lo máximo que puedes decir objetivamente hablando es si se jugó o no se jugó una carta podría decir eso todas las cartas y ya está pero bueno lo intentaría así que vamos a ver si lo hacemos voy a intentarlo Tangle por 2 instantáneo prevén todo el combate que fuera a ser hecho este turno y cada criatura atacante no se endereza durante el siguiente paso de enderezar de sus controladores vale esto lo he dicho siempre y es que estaba yo pensando Tangle esta se jugó o no se jugó esta carta yo creo que si la he visto jugar porque es una carta tipo fog una carta tipo niebla las cartas tipo niebla son normalmente de coste 1 y prevén todo el daño de combate este turno y han visto bastante juego las hemos visto en el color verde y en el color blanco fundamentalmente por un maná instantáneo prevén todo el daño de combate es cierto que no te quitas el problema de encima el rival sigue teniendo criaturas que te están atacando pero ganas un turno extra y muchos mazos de control o muchos mazos de combo es justo lo que necesitan ese turno extra para llegar vivos al tercer al cuarto al quinto al turno que sea y luego ya remontar la partida a partir de ahí o ganarla y este Tangle hace algo parecido es cierto que tiene una pega y es que cuesta 2 para ser un hechizo tipo fog que previene todo el daño de combate este turno es caro 2 de maná no es lo habitual lo habitual es que cuesten 1 pero lo que tiene a su favor es que las criaturas de atacantes no se van a enderezar en el siguiente paso de enderezar con lo cual has ganado 2 turnos con esta carta este turno y el siguiente probablemente y yo creo que esta se jugó así efectivamente es una niebla doble prácticamente las criaturas que el rival juegue enderezadas el siguiente turno si te van a poder atacar no es perfecta pero si que se jugó yo recuerdo este Tangle que se jugó de hecho cuando lo he leído y lo he visto he dicho esta carta si que se jugó y luego ya la he leído y he dicho si me suena a que se jugase al igual que muchos hechizos de tipo fog de tipo niebla de coste 1 que se han jugado los mazos de control y de combo han aprovechado este tipo de cartas en muchas ocasiones Ziket elemental por 5 es un 4-4 que tiene estímulo 2 y dice que cuando entra en juego si fue estimulado muestra cartas del top del mazo hasta que muestres una criatura si lo haces pones esa carta en juego y barajas las otras cartas en tu mazo a ver a ver por 7 de mana es un 4-4 por 7 que te hace te pone directamente la criatura que salga del top del mazo directamente en juego no recuerdo haber visto esta carta jugarla nunca en mi vida y supongo que no es demasiado buena porque son 7 de mana yo no recuerdo haberla visto jugar no recuerdo que se jugase en su momento y voy a intentar ponerme como decíamos en el contexto antiguo juntar 7 de mana no era fácil y en muchas ocasiones si llevas Ziket elemental el Ziket elemental te va a sacar o una criatura pequeña u otro Ziket elemental al final que habas pagado 7 por 2-4-4 que no está mal de todo pero es una inversión de mana muy grande para 2-4-4 sin habilidades realmente o con un poquito de suerte o colocando las cartas del top del mazo una criatura grande de esas de coste 7, 8, 9, 10 o lo que sea para intentar ganar la partida no me parece especialmente buena por todas esas salvedades que he comentado y no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca o sea no la recuerdo para nada Pornescape Apprentice por un mana verde es un 1-1 que pagando rojo da dañar primero a una criatura y pagando blanco gira una criatura esta carta es muy buena en limitado es buena en limitado para construir o no para construir en general estos aprendices que hemos visto en cada uno de los colores no son buenos pero las habilidades son buenas para limitado dar dañar primero a una criatura hace que en cada combate el rival tenga que pensarse mucho como bloquea como no bloquea como ataca o como no ataca porque una de tus criaturas va a ganar dañar primero y dañar primero es una buena habilidad para los combates y los bloqueos y eso y la habilidad de por un solo mana blanco girar una criatura objetivo es buena habilidad como digo para formato limitado lo único que te pide esta carta es tener el mana color o correspondiente para poder activarla estas habilidades en construido son muy flojas girar criaturas en estándar o dañar primero son muy flojas incluso en aquellos tiempos por cierto le añadieron human humano al tipo de criatura como han hecho en tantísimas ocasiones y a continuación al igual que en los otros colores viene el Thornscape Master que es igual que todos los otros Master que hemos visto en los otros colores por 4 es un 2-2 y pagando 2 manás de los colores aliados en este caso rojo y blanco son colores aliados del verde hace dos habilidades que son buenas lo he dicho en todos los casos los Masters estos tienen buenas habilidades pero son muy caros tanto por el coste de la propia carta como el coste de activar las habilidades además hay que esperar un turno entero para poder activarlas tienes que girar el Thornscape Master pagar el mana correspondiente la habilidad roja hace dos daños a una criatura que no está mal y la habilidad blanca hace que una criatura gane protección contra un color a tu elección hasta el final del turno voy a repetir por enésima vez lo que significa la palabra protección la palabra protección es otra de esas palabras claves otra de esas habilidades que hace muchos años eran muy habituales te las encontrabas muy habitualmente en estándar y muchas criaturas o hechizos daban protección o tenían protección o lo que fuese y protección es muy bueno pero de un tiempo a esta parte han decidido erradicar la palabra protección de Magic ¿por qué? creo que es porque entienden que es una palabra confusa la habilidad es confusa se han dado cuenta de que la gente no la entendía o no sabía las reglas el problema es que la gente no sabe las reglas la palabra clave protección significa que bueno por cierto se puede tener protección contra colores o contra tipos de cartas o contra jugador contra cualquier cosa ¿vale? se puede tener protección y protección significa que no puede ser objetivo de esas cosas ni de hechizo ni de habilidades que no puede ser bloqueado por esas cosas sean colores o sea lo que sea que no recibe daño el daño recibido se reduce a cero de esas cosas y yo creo que ya está ¿no? y porque al decir que no puede ser objetivo ya está diciendo que no puede ser encantado equipado dañado fortificado bloqueado por fuentes está redactado de otra manera como lo he dicho yo pero porque han cambiado la forma de expresarlo pero bueno como lo estaba diciendo al final es lo mismo cartas que no son buenas estos masters que hemos visto en cada uno de los colores por los costes cuesta doble verde y luego activarlo cuesta girarlo y pagar doble rojo o doble blanco o lo que sea ¿no? bueno tranquilidad tranquilidad tranquilo Bobby tranquilo ¿qué tenemos aquí? tenemos una carta que se ha editado muchas veces en cuarta quinta sexta séptima en invasión es de alfa ¿vale? es una carta original de la primera edición de magic alfa beta reviset en tempestad en unlimited bueno una carta rita en muchísimas ocasiones y se ha jugado siempre y yo no sé si a día de hoy a lo mejor nos ponemos a mirar banquillos de vintage o de legacy o de modern y la tranquility se sigue jugando no lo sé pero es una carta muy poderosa destruye todos los encantamientos es muy poderosa contra mazos de encantamientos así que la tranquility la tranquilidad ha sido una carta que hemos visto desde siempre desde siempre desde el primer día de la historia de magic la hemos visto en banquillos porque es muy buena contra mazos muy específicos obviamente si te pones a jugar un formato en el cual no hay encantamientos no vas a meterte tranquilidad de banquillo ¿vale? pero en los formatos en los que sí que hay encantamientos pues se juega mucho de banquillo siempre se ha jugado trifolk healer por 5 es un 2-3 tipo de criatura trifolk y clérigo la línea de hidroclérigo de tipo de criatura me acabo de fijar pagando 3 ¿vale? pagando 2 manás y 1 blanco y girándolo previene 2 daños a cualquier objetivo este turno estas cartas a ver prevenir daños no es una buena habilidad en general ¿vale? porque no se les salvar de nada prevenir daños ¿de acuerdo? no se les ayuda en nada en la partida si no va a haber daño no hay nada que prevenir y echad cuentas de cuántas veces hace daño en una partida de magic de un formato construido bueno además hay que girar la criatura hay que pagar 3 de ellos uno es blanco y hay que pagar 5 de mana que es carísima esta criatura para ser solamente una criatura 2-3 o sea todo es malísimo en ella ¿no? ya sea hoy o en aquella época Utopia 3 esta carta sí que se jugó muchísimo y es muy buena porque es lo que estaba comentando un acelerador de mana que cuesta 2 es un 0-2 por tanto puede bloquear a criaturas que aguanten 1 ¿vale? o sea que peguen 1 perdón sin morirse y además da mana de cualquier color entonces yo es que en el bloque de invasión por ejemplo en el bloque de invasión no había ave del paraíso así que el acelerador de mana se jugaba Utopia 3 el árbol de la utopía o algo así se llama en español supongo y en aquel estándar la cuestión es que yo creo que en aquel estándar casi seguro que sí que había el Foyan Aguari y ave del paraíso pero vamos el Utopia 3 yo lo he visto jugar en aquella época incluso en el antiguo formato extendido esta carta es buena sería buena hoy y era buena en aquella época por supuesto no hay mucho más que decir típica carta de coste 2 que da mana Birdaloth de Ancient por 6 es un 4-7 que tiene Kicker X por cierto tipo de criatura legendaria que además es Trifolk como podéis ver uy en este caso es criatura uy esto está redactado muy extraño vale está muy raro redactado porque no se ponían así los textos de las cartas se ponía creature-legend en aquellos tiempos y no se ponía el tipo de criatura normalmente no sé si es un caso especial de esa época o es que en invasión empezaron a poner tipos de criatura yo no recuerdo que en invasión se empezaron a poner tipos de criatura a las legendarias pero normalmente no se ponía se añadieron después vale pero en este caso ya lo tenía no sé por qué bueno Kicker X estímulo X las criaturas Saprolin y los otros Trifolks Trifolk es pueblo arbóreo en español vale la palabra no sé por qué eligieron en español una expresión tan rara ¿no? pueblo arbóreo para Trifolk bueno ganan más uno más uno todos sus Saprolines y pueblos arbóreos ganan más uno más uno otros pueblos arbóreos así mismo no se da el más uno más uno dice que cuando entra en juego si fue estimulado creas X tokens uno uno de Saprolin o sea es decir por 6 de mana es un 4-7 pero si puedes pagar por ejemplo 10 de mana es un 4-7 y pone 4 tokens uno uno una carta muy costosa de mana que yo no recuerdo haber visto nunca jugar pero no me parece mala para la época en un mazo de rampeo que pudiese juntar 8-10 de mana o algo por el estilo preferiblemente algún tipo de mazo tribal de pueblos arbóreos y de Saprolines o algo por el estilo porque les da más uno más uno a todos ellos igualmente una carta bastante bastante lenta que no recuerdo haber visto jugar nunca ¿no? Verduran Emissary por 3 es un 2-3 que tiene estímulo 2 enérico y rojo cuando entra en juego si fue estimulada destruye un artefacto no puede ser regenerado estas cartas serían buenas si tuviesen costes razonables pero cuesta 5 romper un artefacto por 5 es un 2-3 que rompe un artefacto y os voy a poner de ejemplo voy a poner de ejemplo un par de años después a esta carta o 2 o 3 años después salió la la Viridian Shaman la Shaman Viridiana que era un elfo por 3 de mana que era un 2-2 y al entrar en juego destruye un artefacto ya está por 3 de mana era un 2-2 cuesta 5 destruye el artefacto es una comparación para que veamos que esta carta es mala básicamente es demasiado lenta pagar 5 de mana para romper un artefacto es caro para luego dejar en mesa un 2-3 de hecho en esta época ya teníamos el orangután de Octavi el orangután de Octavi era igual por 3 2-2 al entrar en juego rompía un artefacto ya era mejor que esto también no me tenía que ir a la Shaman Viridiana para encontrar un ejemplo que es de 3 años después el orangután de Octavi es de años anteriores Vigorous Charge por un mana verde instantáneo que se estimula por un mana blanco y que da arrollar a una criatura objetivo jugar una carta para dar arrollar es malísimo aunque cuesta un mana verde sigo leyendo siempre que una criatura hace daño de combate este turno si este hechizo ha sido estimulado además ganas vida igual al daño no es vínculo vital porque no utilizan la palabra clave vínculo vital y hay una pequeña diferencia de reglas entre vínculo vital y que ganes vidas igual al daño hecho pero bueno es prácticamente lo mismo efectos prácticos en pocas situaciones va a cambiar la partida entre vínculo vital y esta frase pero vamos que por un mana verde da arrollar y si pagas el mana blanco del estímulo además vínculo vital para entendernos para resumir la frase carta malísima muy mala si quieres criaturas buenas que tengan arrollar que tengan vínculo vital métete en tu mazo criaturas que tengan vínculo vital y arrollar no gastes cartas tan malas o circunstanciales como esta que en muchas ocasiones no van a hacer nada que sea relevante en una partida métete cartas que hacen cosas relevantes podríamos decir como resumen Wallop por dos conjuro destruye una criatura voladora azul o negra no recuerdo haber visto nunca esta carta no recuerdo haberla visto jugar de banquillo siquiera en ningún lado o lo que sea pero no me parece mala no me parece mala del todo si en aquel estándar hubiese habido por ejemplo en aquella época un mazo de criaturas voladoras azules o negras o lo que sea pues bueno te podías meter Wallop de banquillo para matar alguna de ellas por dos de mana aunque sea un conjuro pues no es lo peor del mundo pero como digo ni siquiera me parece buena para la época ni siquiera es instantánea si fuese instantánea sería mejor seguro que el color verde también en esos tiempos tenías opciones mejores contra voladoras este Wallop Wandering Stream por tres conjuro domain tiene dominio ya sabéis que la palabra clave domain es posterior a esta colección ganas dos vidas por cada tipo de tierra básica que controlas vale pongámonos en el mejor posible de los casos si tienes los cinco tipos de tierra básica por tres de mana estás ganando diez vidas y es una burrada ganar diez vidas por tres de mana y aún así esta carta no es jugable no era jugable no se jugó porque ganar vidas puede estar bien te puede dar un poquito de tiempo en alguna partida o lo que sea pero en otras partidas es inútil por ejemplo contra mazos lentos mazos de control o mazos de combo da igual que ganes ocho o diez vidas no importa no va a cambiar nada la cosa cuando son buenas las habilidades de ganar vidas si lo pensáis si repasáis los mazos que ha habido en los últimos años bueno o en toda la historia de magic de ganar vidas son mazos que cuando se dispara una habilidad de ganar vidas ocurre algo por ejemplo siempre que ganes vidas esta criatura gana un contador más uno más uno por ejemplo vale entonces no te importa ganar una o 500 vidas lo que quieres es ganar una vida una vida una vida lo que quieres son procesos que repitan el hecho de ganar vidas muchas veces para que se disparen otras habilidades ahí están las energías de ganar vidas ganar vidas a cholón normalmente no es demasiado bueno sobre todo además en un conjuro de color verde que cuesta tres aunque sean diez vidas whip silk por un mana verde encantar criatura puede bloquear como si tuviera volar es decir leo el texto actualizado vale la criatura encantada tiene alcance es decir puede bloquear voladoras y pagando un mana verde puedes devolverla a tu mano hace falta hace falta que diga que las auras son las peores cartas de magic y que tienen que ser tremendamente buenas para que sean jugables pues bueno no hace falta que lo diga ¿verdad? pues se ha aplicado a esta carta verde y bueno hemos acabado con el color verde y de hecho hemos acabado con la primera parte importante de la colección ahora viene la segunda parte importante de la colección que son las cartas multicolores porque invasión era una colección y un bloque las tres colecciones del bloque de invasión orientadas a temática multicolor muy multicolor de hecho de hecho fue prácticamente la primera primer bloque bueno fue el primer bloque de cartas multicolores propiamente dicho prácticamente como podríamos decir hemos visto ya los cinco colores de invasión hemos visto blanco azul rojo negro verde puedo decir que me ha decepcionado un poquito hasta ahora invasión porque yo tenía un recuerdo de que la colección era buenísima y desde luego en lo que es monocolor pues no es la bomba precisamente invasión pero a partir de aquí a partir de las cartas multicolores que es donde está la cremita de esta colección y sobre todo en el siguiente análisis que haremos que será el de transmigración y luego el de apocalipsis que son las dos colecciones que complementaban el bloque de invasión creo que ahí es donde va a estar realmente lo más poderoso de este conjunto de este ciclo de tres colecciones de invasión que comenzaba con esta primera colección de invasión que posee un total de 350 cartas mientras que las otras dos colecciones más pequeñas creo que deben de rondar las 150 o 170 cartas aproximadamente algo de ese estilo como digo no quiero entretenerme demasiado vamos a comenzar rápidamente a ver si podemos terminar rápidamente invasión y quizás quien sabe a lo mejor podemos continuar con otra cosa después así que venga vamos a por ello absorber vale esta carta estuvo en estándard hace muy poquito fue reeditada en Ravnica Allegiance es decir la lealtad de Ravnica la tuvimos en estándard en Magic Arena durante dos años hace no mucho hace bueno si hace ya cuatro años es que el tiempo pasa muy rápido una carta de estas buenísimas de las mejores cartas de esta colección contra el estar hechizo objetivo ganas tres vidas es como la carta soñada de cualquier jugador de control de mazos azules blancos de control contra el estas es cierto que es un counter de coste 3 pero bueno counters de coste 3 son super jugables en estándard y encima te da ese pequeño plus ese pequeño extra de ganar tres vidas así que bueno una carta que complementa muy bien esos mazos de control de contrahechizos con ese toque el blanco o sea digamos que si lo pensáis las dos islas el doble azul que cuesta es la parte de contrarestar el hechizo objetivo y el coste blanco este mana blanco que tenemos aquí que no puedo no puedo marcarlo porque no me deja la web es ganar tres vidas vale el colorcito blanco te da ganar tres vidas y las dos colorcitos azules te dan el contrarestar el hechizo objetivo es una carta muy 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 buena en estándard que no vale para otros formatos porque es demasiado lenta en otros formatos hay contrahechizos mucho mejores que este por supuesto bueno siguiente carta Ether Rift una carta que recuerdo que se jugaba pero no recuerdo que es lo que hacía por tres de mana roja verde al comienzo de tu mantenimiento descartas una carta al azar de tu mano si no tienes carta pues no tienes que descartar nada lógicamente si descartas una criatura de esta manera devuelves al juego del cementerio al juego a menos que un jugador pague cinco vidas o sea con el Ether Rift te dejas criaturas en mano y el rival o sea bueno van al cementerio y van al juego salvo que un oponente o un jugador en general quiera pagar cinco vidas para impedirlo esta carta como digo es bastante buena como sellador de partidas contra esos mazos de control como que te tienen muy controlado y eso entonces bueno te vas dejando las criaturas en mano que sabes que te las van a matar fácilmente y luego las recuperas y eso tampoco es que una carta que marcase el formato estándar de su época de acuerdo pero que sí que se jugó en algún mazo como eso ya digo sería oro de partidas o pagas cinco vidas o la reanimo gratis desde el cementerio esa carta no tengo que pagar el maná etcétera además de los combos o sinergias que se puedan generar porque tiene bastantes trucos que se pueden buscar Angelic Shield por blanco azul las criaturas que tú controlas ganan más 0 más 1 es un encantamiento de estos que se ponen en mesa y que si las sacrificas devuelve una criatura a la mano de su propietario criatura no tuya sino cualquier criatura que esté en mesa tuya o del oponente esos encantamientos no son buenos porque más 0 más 1 a tus criaturas es casi inútil es una cosa que no hace prácticamente nada y devolver una criatura a la mano sí que es cierto que es un buen efecto devolver criaturas a la mano de su propietario pero el problema es que es un encantamiento la gracia es hacer esto a velocidad instantánea sin que el rival lo sepa porque si el rival sabe que está en mesa el Angelic Shield pues bueno pues le da un poquito igual carta muy muy de relleno y la capa de armadillo armadillo cloak una de las cartas esta sí que marcó muchísimo su formato en estándar porque eran otros tiempos Magic no era tan poderoso como es ahora y una cosa tan tontita como esta hacía que los mazos agresivos pudiesen ganar la carrera a otros mazos agresivos es un encantamiento de tipo aura es decir que encanta una criatura en este caso más 2 más 2 y arrollar a la criatura y además le da vínculo vital no es vínculo vital propiamente dicho porque el vínculo vital no funciona exactamente así pero bueno como si fuese vínculo vital todo el daño que hace tu criatura lo ganas en forma de vida de acuerdo es como una especie de vínculo vital con una mínima diferencia que no voy a ponerme aquí a explicar porque es irrelevante prácticamente para el 99% de los casos bueno como digo una carta muy buena y que marcó mucho su época luego ya posteriormente cuando fue reeditada no no ha sido reeditada yo creí que esta carta fue reeditada la que fue reeditada sería otra la que fue reeditada que otra carta fue reeditada más adelante ah la estoy confundiendo con el rencor el rancor el rancor fue reeditada que es otra carta un poco con una esencia parecida a esta aunque esta era como digo el ganar vidas convertir en vínculo vital pues parece una carta mala día de hoy sería mala pero era una común con un efecto bastante fuerte en esas partidas de agro contra agro pasabas por encima de las criaturas del rival con el arrollar más 2 más 2 y encima ese entre comillas vínculo vital esto si que era una buena común no como las que sacan ahora Armored Guardian por 5 es un 2-5 gato y soldado fijaos que el tipo de criatura está totalmente cambiado tipo de criatura le pusieron guardián en su momento y obviamente esto es un gato y es un soldado así que lo tuvieron que cambiar bueno tiene dos habilidades activadas la primera por maná genérico y dos blancos la criatura objetivo que tú controlas gana protección contra el color de tu elección hasta el final del turno ganar protección como ya hemos explicado en muchas ocasiones lo que hace es muy bueno es una palabra clave una habilidad que está erradicada de Magic ya ninguna carta de las nuevas colecciones posee la habilidad protección es una pena porque era una habilidad muy chula pero claro es compleja para que los nuevos jugadores la entiendan bien y aunque y aunque ya bastas años jugando había gente que era incapaz de comprender cómo funcionaba la palabra protección y además yo que sé como que además también es un poco frustrante como que no deja jugar al rival contra una criatura con protección es muy frustrante yo creo que por todos esos motivos han dejado de sacarlo de todas maneras protección a cambio de 3 de maná es muy caro por 5 solo es un 2-5 esta carta es muy mala es una de esas raras de la época que eran malas no valían para nada y pagando mana genérico y 2 azules gana shroud shroud es velo velo quiere decir que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades ni tuyas ni del rival ni de nadie como digo son buenas habilidades protección y velo son buenas habilidades pero no a este precio y menos aún en una criatura tan mala como esta eso sí lo que ya estáis comentando por ahí en el chat vaya dibujos qué espectáculo qué arte qué diseño de carta qué todo qué bonito qué esencia tenía más bonita el Magic en su primera década luego ya en la segunda década decayó bastante y en la tercera década que la estamos ya terminando o la hemos terminado ya pues ya ha perdido toda la esencia original del arte épico medieval diseños hechos dibujos hechos a mano diseños hechos con cariño y con amor ahora ya es más industrial todo desde el arte es industrial a día de hoy porque está todo digitalizado hasta la propia creación de las cartas que sacan tantísimas cartas al año sacan miles de cartas al año que ya están hechas de forma totalmente mecanizada industrial con unos criterios y unos diseños preestablecidos que hacen que muchas muchas de las cartas sean siempre las mismas cambiándoles el nombre y de hecho si nos ponemos a revisar colecciones actuales el 50% de las cartas son reediciones de cartas antiguas cambiándoles el nombre cambiando un pequeño una pequeña palabra una pequeña frase en el texto o cosas del estilo aunque es cierto que el otro 50% suele ser bastante novedoso y original y siempre digo que hoy en día el diseño de Magic es muy bueno Artifact Mutation otra carta bastante buena ojo que Invasión si tiene cartas buenas lo que pasa es que las tiene en la sección multicolor por rojo o verde es un instantáneo que destruye un artefacto no puede ser regenerado y creas X tokens 1-1 donde X es el coste de maná de dicho artefacto o sea que con Artifact Mutation si rompías un artefacto de coste 6 por 2 de maná a velocidad instantáneo encima creabas 6 tokens 1-1 para ti o sea es decir por poner un ejemplo obviamente con artefactos baratos de coste 0 o de coste 1 pues no es tan buena pero a partir de que el artefacto sea coste 3, 4, 5, 6 se convierte en un pepinazo de carta para esos banquillos contra artefactos super chulo el Artifact Mutation la mutación del artefacto una carta muy buena Aura Mutation no me acordaba de que había también una mutación del Aura pero bueno es un instantáneo que destruye un encantamiento hace básicamente lo mismo crea X tokens 1-1 de esa proline verde donde X es el coste de ese encantamiento obviamente la carta también es buena es tan buena como la que acabamos de ver antes para artefactos solo que para encantamientos rompes un encantamiento barato pues no merece mucho la pena pero sigues rompiendo un encantamiento rompes un encantamiento claro pues fiesta de la espuma te llenas la mesa de tokens para ti además de haberlo roto lo cual está genial Aura Shards por 3 de maná verde blanco al igual que la anterior que también era verde blanca que no lo he dicho dice que es un encantamiento que cuando una criatura entra en juego puedes destruir un artefacto o un encantamiento esta carta parece decente para mazos de banquillo contra mazos de encantamientos o de artefactos lógicamente juegas el Aura Shards y a partir de ahí todas las criaturas que juegues van a ir rompiendo artefactos o encantamientos de hecho esta carta yo la veo de banquillos y en aquella época además había algún mazo de combo que era capaz de poner infinitas criaturas en mesa de modo que podías romper todos los artefactos o encantamientos del rival o poner muchas criaturas en mesa siempre que entra una criatura en mesa bajo tu control que no lo he dicho tienes bajo tu control pero como digo había algunos mazos de combo o algunos trucos o sinergias o criaturas o como cartas como las que hemos visto antes que podían poner muchos tokens o criaturas en mesa y pum 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 rompías varios artefactos o encantamientos del rival además dice you may you may dice you may dice puedes destruir artefacto o encantamiento es una opción que no es obligatorio vale carta muy buena también este aura shards para banquillos en determinados mazos esta no vale para cualquier mazo para cualquier banquillo pero en determinados mazos parece bastante buena backlash por 3 roja negra en este caso instantáneo te pide girar una criatura enderezada objetivo tiene que haber una criatura enderezada en juego para que puedas jugar el backlash y si no no puedes jugarlo esa criatura hace daño igual a su fuerza a su controlador esta carta es bastante mala como digo solo vale en una situación muy específica que es en la que el rival tenga o tú tengas alguna criatura enderezada bueno si salgas a una criatura tuya te va a hacer daño a ti que el rival tenga una criatura enderezada si no no puedes ni siquiera jugar esta carta y lo que hace es daño igual a su fuerza pues para si quieres hacer daño al rival métete cartas que hagan daño al rival no te metas backlash que muy posiblemente no puedas ni siquiera jugarlo en muchos casos una carta bastante mala barrinse spite por 4 de maná en este caso es azul negra eliges dos criaturas objetivo controladas por el mismo jugador otra cosa igual que antes es bastante difícil que o sea no va a ocurrir muy a menudo que un jugador tenga dos criaturas puede que tenga una puede que tenga tres pero dos es complicado entonces no vas a poder jugar esta carta siempre que quieras su controlador elige y sacrifica una de ellas y la otra la devuelve a la mano creo que el barrinse spite este me suena haberlo visto jugar en aquellos tiempos antiguos estamos hablando del año 2000 hace 24 años actualmente cuando estoy grabando este vídeo por cierto dibujo de Teres Nielsen por tanto no me parece una carta tan mala lo que pasa es que ya son 4 de maná para una carta que es conjuro y es el rival el que elige cuál sacrifica y cuál se sube a la mano así que bueno posiblemente muy posiblemente habrá otras formas mejores de 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 removal en una carta azul negra que esta barrinse spite aunque me suena haberla visto jugar pero antes quiero dar las gracias a GBT182 muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime se agradece un montonazo y a Rust muy buenas noches que tal bienvenido he puesto el estamos grabando esto en directo luego lo podremos ver en Youtube he puesto el directo en Just Chatting para probar a ver qué pasa es que también no estoy jugando a Magic normalmente cuando estás en directo en Twitch y hablas de Magic sueles poner jugando a Magic pero no es cierto no estás jugando a Magic estamos hablando de Magic y hablar de Magic estoy ahí probando no sé qué opináis en el chat o qué opináis luego cuando veis este vídeo en Youtube si creéis correcto en una retransmisión en directo que no es jugar a Magic debería poner Magic o debería poner Just Chatting charlando simplemente o hablando he probado con Just Chatting a ver qué tal muchas gracias GBT se agradece muchísimo bueno como decía seguro que hay cartas mejores que estas como digo la carta es buena es buena si no costase 4 y fuese un conjuro lo cual la limita mucho Blazing Spectre esta sí que se jugaba por 4 de maná 2-2 vuela prisa y cuando hace daño de combate a un jugador ese jugador se descarta una carta esta criatura este espectro lo compararon mucho con el espectro hipnótico una criatura mítica legendaria de la historia de Magic quizás una de las top 10 criaturas más famosas de la historia de Magic el espectro hipnótico y se equiparó bastante al espectro hipnótico porque hacía lo de descartar cartas del rival el espectro hipnótico costaba 3 y era un 2-2 vuela entonces era mejor porque costaba menos y la carta que descartaba era aleatoria este cuesta uno más pero a cambio tiene prisa así que bueno una cosa por otra era una carta que se jugaba en su estándar de invasión una carta bastante decente y bastante curiosilla me gustaría ver si hoy en día la realidad si se llegaría a jugar una carta así Captain Sisei Captain Sisei la sacaron hace poco en Magic Arena si no recuerdo mal por 4 es un 2-2 y yo creo que la he visto jugar vale la giras y buscas en tu mazo una carta legendaria la muestras y la pones en tu mano vale es ventaja de cartas pura y dura es una carta bastante buena realmente y en esta época que además había muchas criaturas legendarias no había otra carta no había casi otras cartas que fuesen legendarias hoy en día tenemos hasta conjuros legendarios vale o sea pero bueno como digo una carta que es un tutor cada turno es un poco cara es un poco endeble porque solamente es un 2-2 pero el efecto es muy bueno por cierto tipo de criatura la criatura es legendaria y de tipo es humano y soldado vale se lo tuvieron que añadir después porque las cartas antiguas como ya sabéis normalmente no tenían tipo de criatura vale simplemente ponía criatura legendaria y no decían nada más vale eso fue revisado Magic las tipos de criatura años después bueno siguiente carta Cauldron Cauldron Dense 3x6 instantáneo uy mucho texto lanza este hechizo solo durante tu fase de no solo durante una fase de combate ya sea la tuya o la del oponente y dice por 6 de mana ojo es instantáneo pero son 6 de mana que son muchos manás devuelve una criatura del cementerio al juego esa criatura gana prisa estamos hablando durante la fase de combate esto lo puedes hacer antes de declarar atacantes vale o sea es decir declaro fase de combate comienza bueno comienza el paso de inicio de combate y en ese paso antes de declarar a los atacantes puedes hacer el Cauldron Dense poner criatura en mesa gana prisa y atacar con ella vale también lo puedes hacer después lo puedes hacer una vez que se han declarado los atacantes pones la criatura en mesa vale si es el rival el que está atacando te interesa para pillar por sorpresa en un bloqueo bueno devuélvela a tu mano al comienzo del final del turno o sea al final del turno la devuelves a tu mano vale esa criatura vale pues por 6 es un reanimador instantáneo que solamente puedes jugar durante la fase de combate y la criatura al final del turno no se queda en mesa vuelve a tu mano así que no es un buen reanimador no sería la carta que jugaríamos para reanimar criaturas es un truco de combate podríamos decir más bien pero puedes jugar defensivamente u ofensivamente y luego dice puedes poner una criatura de tu mano en juego esa criatura gana prisa y su controlador la sacrifica al final del turno y además son dos criaturas que pones en mesa pones la criatura que te hubieses en el cementerio la pones en juego con prisa y al final del turno la devuelves a la mano y luego también puedes poner una de tu mano en juego pones dos criaturas el problema es que ninguna de las dos criaturas se va a quedar en mesa al final del turno como os digo yo creo que aunque sea instantánea y aunque ponga dos criaturas una de tu mano y otra del cementerio en juego el hecho de que no se queden en mesa y que cueste seis no hace que sea una carta interesante no la recuerdo para nada no sé si esto sea no sé si ha jugado alguna vez el caudron dance pero yo no lo recuerdo y no me parece demasiado malo y una va a la mano y la otra al cementerio efectivamente sí la del cementerio vuelve al cementerio no la de la mano va al cementerio y la del cementerio va a la mano efectivamente sí como dice Arrast por ahí o sea es un poco liosa en ese sentido sí son buenos efectos la carta es buena pero hay mucho coste ¿verdad? y solamente la puedes jugar durante la fase de combate es también un poco limitada Alex muy buenas noches por cierto decía por ahí también Arrast en el chat que Capitán Sisay es una carta muy buena de comandante para commander lógicamente pues verde blanca con una buena habilidad relativamente barata buena carta ¿no? Charging Troll por 4 es un 3-3 que dice aquí no se gira al atacar ¿vale? ya lo sabemos eso hace ya muchos años que se llama Vigilancia Vigilance no se gira al atacar y además por un mana verde se regenera por 4 de mana un 3-3 vigilancia es muy poquita cosa y aunque se regenere aunque regenerar es una buena habilidad y en aquellos tiempos todavía era una buena habilidad no es especialmente buena con regenerar como ya me he dicho muchas veces pasa como con la protección es una habilidad que ha quedado no desfasada ha quedado más bien en el ostracismo de Magic o sea ya no quieren volver a traer este tipo de habilidades que son un poco confusas raras y que a veces los nuevos jugadores no entienden bien e incluso los jugadores que llevan muchos años tampoco las entienden bien Cinder Shade por 3 es un 1-1 que gana más 1-1 pagando un mana negro o pagando un mana rojo y sacrificándola hace daño igual a su fuerza a una criatura nada más a criatura por tanto carta bastante mala hey Arrast muchas gracias muchas gracias por regalar esa sub de nivel 1 claro por supuesto y se la lleva Tengal pues Tengal que está por ahí por el chat enhorabuena por esa sub dale las gracias a Arrast que te la ha regalado así que muchísimas gracias a Víctor a Arrast por ese regalazo a ver cuándo te vemos otra vez haciendo directos a ver si te animas ya me avisas si vas a empezar a hacer directos o subir videos otra vez me avisas que habrá que hacerte ahí un arraido o echarte una manilla bueno como digo carta muy floja por 3 solamente es un 1-1 la primera habilidad es buena la segunda habilidad es decente pero claro costes ya muy altos para tener de base solamente 1-1 nada más Coalition Victory oye esta carta si que se jugaba no victoria no me acuerdo en español como era el nombre exactamente por 3 manas genéricos y 1 maná de cada color o sea por 8 de maná en total ganas la partida si controlas una tierra de cada tipo de tierra básica y una criatura de cada color si si esta era una condición de victoria y yo creo que había mazos que jugaban con esto en estándar en su tiempo eran mazos domain mazos que jugaban los 5 tipos de tierra básica con la habilidad dominio o domain y que y que bueno es relativamente fácil la primera parte es relativamente fácil tener los 5 tipos de tierra básica en mesa es relativamente fácil porque hay muchas formas de buscarlas y luego criaturas que sean de todos los colores pues hay bastantes criaturas que sean de todos los colores realmente y en un mazo pentacolor pues será relativamente sencillo conseguirlo victoria en coalición eso es muchas gracias ahí me lo dice Shogun gracias por la anotación bueno carta que fue buena es lógicamente una win condition automática por 8 de maná simplemente cumpliendo estas dos condiciones que tampoco son tan complicadas en un mazo diseñado para ello ¿no? Crosis de Purger de Purger de Purger de como se diga esto Crosis de Purger por 6 de maná es un 6-6 que vuela por cierto está bien el tipo de criatura criatura dragón legendario bien criatura legendaria dragón lo tuvieron que ajustar a como se pone hoy en día bueno por 6 de maná es un 6-6 combinación de colores azul, negro, rojo hoy en día normalmente a esto a esta combinación de tres colores normalmente la llamamos Grixis no es obligatorio llamarlo Grixis porque no es oficial que esta sea la combinación Grixis hay un plano en el que sí a esta combinación de tres colores se le llama Grixis pero no es cierto en todos los planos de Magic hay muchos planos en Magic entonces en aquellos tiempos ni siquiera existía la palabra Grixis ni se había pasado por la cabeza a nadie llamar Grixis a la combinación de estos tres colores pero bueno dice que cuando hace daño de combate a un jugador puedes pagar tres manás adicionales puedes pagar tres manás ¿vale? dos sin coloros bueno dos genéricos y uno negro si lo haces eliges un color y ese jugador muestra su mano y descarta todas las cartas de ese color obviamente son cartas muy poderosas estas ¿estas ha sido reeditada? no, no ha sido reeditada es que hay una serie de dragones que yo creo que editaron en M20 o M19 o M21 algo de ese estilo de este estilo ¿vale? de coste 6 6-6 vuela y que cuando hacen daño hacen cosas adicionales pagando maná ¿no? cosas buenas ¿no? en general podríamos decir bueno este de aquí no es especialmente bueno ¿por qué? porque cuesta mucho maná jugarlo tiene que atacar y hacer daño tienes que pagar tres manás y luego tienes que nombrar un color y a ver si el rival tiene cartas de ese color en mano para poder descartárselas ¿vale? y como carta para... dices bueno para jugarla es muy cara no, no yo la quiero reanimar y para reanimarla hay pinos más grandes hay criaturas más peligrosas que este 6-6 en cualquier caso el dibujo por cierto de Pete Venters es brutal es bestiar el dibujo el diseño de la carta es muy bonito es uno de estos dragones que no te dejan indiferente aunque no sea una carta competitiva ni jugable yo no recuerdo que esta carta se haya jugado ¿vale? o sea al menos y no me parece especialmente buena ni siquiera para aquellos tiempos Darigaz de Igniter por... claro esta es otra igual pero esta no ha sido reeditada nunca efectivamente igual lo que pasa es que ha habido varias veces que han sacado estos dragones con otros nombres ¿no? Darigaz, Krosis o lo que sea ¿no? bueno este Darigaz en concreto por 6-6-6-6 Bueda siempre estos dragones legendarios estos dragones legendarios siempre han tenido esta temática ¿no? cuando hace daño de combate puedes pagar 3 vale 2 genéricos y uno rojo entonces si lo haces eliges un color ese jugador muestra cartas de su mano y Darigaz hace daño al jugador igual a número de cartas de ese color mostradas pasa lo de antes muy circunstancial no vas a acertar tampoco va a hacer tanto daño cuesta mucho emana y si la quieres para reanimar un gran dragón o una gran criatura en mesa siempre hay objetivos mejores que este Darigaz por lo demás, el dibujo es impresionante qué diferencia los dibujos de antes con los dibujos de ahora y como digo, una carta tricolor en aquellos tiempos un dragón tricolor legendario, pues molaba muchísimo pero carta, como digo, no demasiado buena aquí tenemos a Dromar de Vanisher de hecho, por cierto, creo que tengo no, no tengo aquí el tapete tengo un tapete, pero lo tengo en el estudio B en la otra casa un tapete de uno de estos dragones precisamente, de uno de estos dragones legendarios bueno, vamos con otro de los dragones legendarios este es el que cuesta blanco, azul, negro lo que hoy llamaríamos Esper habitualmente por 6 es un 6-6, si hace daño puedes pagar 3, es decir, 2 genéricos y un azul, y puedes elegir un color y devuelves todas las criaturas del color elegido a las manos de sus propietarios un poco lo que os estaba comentando antes, carta muy circunstancial que claro, con tantos costes no es especialmente buena, Dwelling Grounds por 3 de maná encantamiento, no más de una criatura puede atacar cada combate y no más de una criatura puede bloquear cada combate yo creo que este Dwelling Grounds se jugaba de banquillo pensemos que en aquellos tiempos las criaturas no eran tan buenas como ahora ahora las criaturas son todas desmesuradamente bestias todas por costes muy bajos tienen estadísticas muy grandes y habilidades muy poderosas antes no, antes fijaos los dragones esos ya eran como lo más poderoso que te podías imaginar hoy en día son casi de bromas son de juguetes los dragones, ¿verdad? bueno, pues en estos tiempos yo creo que el Dwelling Grounds se jugaba en ciertos mazos de criaturas grandes la mía es grande, la tuya es pequeña solo vas a atacar con una te voy a bloquear siempre lo que sea, ¿no? como el que limita mucho los posibles ataques del rival no sé exactamente en qué mazos se jugaba no recuerdo exactamente pero como digo me parece que es una carta buena para la época, ¿no? además la temática, la idea mola ¿no? o sea es dos hombres entran uno sale si habéis visto Mad Max 3 de Thunderdome la cúpula del trueno sabéis de qué estoy hablando y si no habéis visto Mad Max 3 la cúpula del trueno ya estáis viéndola porque aunque seguramente sea la peor de las cinco películas que hay de Mad Max es buenísima igualmente siempre hago alguna recomendación de cine bueno los fuegos de Yabimaya esta carta estaba fortísima y determinó completamente cómo fue el metajuego de esos años en Standard y también en el antiguo formato extendido los Fires of Yabimaya los fuegos de Yabimaya de coste 3 encantamiento hacía que todas tus que tres tuviesen prisa es decir podían atacar el mismo turno que las habías jugado y podías sacrificar los fuegos de Yabimaya para dar más 2 más 2 a una criatura objetiva hasta el final del turno pues puede parecer poca cosa pero como os estaba comentando en aquellos tiempos las criaturas no eran tan buenas los mazos no eran tan rápidos y los metajuegos no eran tan poderosos como son hoy en día entonces la tontería de por tres semanas te juego los fuegos de Yabimaya y a partir del cuarto y quinto turno te meto ya pinos, 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 pinos entran todos con prisa y además para rematar la partida puedo darle otro más 2 más 2 a alguno de ellos después para acabar de ganar la partida pues era bastante bestia aunque no me pareciese y como digo a día de hoy me parece malísimo o sea esta carta a día de hoy sería absolutamente injugable en estándar para empezar porque cuántos hoy en día cuántas criaturas rojas o verdes y o verdes tienen prisa es que vienen con prisa la mitad de las criaturas verdes mirad los últimos años desde la bestia buscada del trono del drain hasta todas las criaturas rojas que tenemos actualmente en estándar que tienen prisa es que hoy en día ya todas las criaturas te vienen con prisa entonces esta carta sería un poco estúpida y además más 2 más 2 ¿qué más da? si las criaturas de hoy en día ya vienen con destreza tú lanzas hechizos y ellas crecen solas o les haces objetivo y les pones contadores más uno más uno simplemente por hacerles objetivo o sea fijaos cómo el power creep en magic ha hecho que cartas que en su momento fueron brutísimas el mazo rojo verde agresivo de fuegos de animaya era como imparable en aquellos tiempos cómo hoy en día esta carta se ha convertido en una broma te sacan esto y es injugable en estándares dices ¿cómo vas a jugar a esta basura? sobre todo en parte por eso lo que os digo para qué van a sacar esto si ya todas las criaturas vienen con prisa todas las criaturas agresivas buenas o muchas de ellas ya tienen prisa y darle más 2 más 2 para pagar 3 para dar más 2 más 2 como qué triste curioso curioso Prensitilin por 5 conjuro que destruye una tierra objetivo busca en tu mazo una tierra básica y la pones en juego girada bajo tu control lógicamente y barajas el mazo es un buen peta tierras porque es un 2x1 ¿de acuerdo? yo creo que si hoy en día sacasen esta carta fijaos que ironía esta carta hoy en día si la sacasen posiblemente vería juego ¿por qué? porque hay muchas tierras que tienen habilidades entonces te puedes cargar una tierra importante ya sea una tierra doble o una tierra triple una tierra que se convierte en criatura una tierra como un Myrex que pone tokens bueno hay muchas tierras buenas ¿verdad? hoy en día en estándar todas las tierras son buenas prácticamente entonces rompes una tierra y tú te rampeas tú te buscas otra tierra básica y la pones en juego es un 2x1 automático sin embargo en esos tiempos esta carta yo no recuerdo que se jugase ni creo no creo que se jugase en absoluto ¿por qué? porque en estos tiempos tenías tenías lluvia de piedras tenías saqueo tenías montones de petatierras de coste 3 de coste 4 e incluso menos de hecho que os iba a decir os iba a decir una cosa respecto a los fuegos de la Imaya lo que pasaba en este estándar si no recuerdo mal como mínimo estaban las aves del paraíso creo y si no estaban los elfos de Yanaguar la cuestión es que te salían de maná elfos de Yanaguar de segundo turno fuegos de la Imaya y de tercer turno ya empezaban metiendo criaturas de coste 4 muy grandes por eso eran buenos los fuegos de la Imaya y esta carta que yo creo que en aquellos tiempos no era buena porque había muchas mejores petatierras quizás en los estándares actuales sería mucho más peligrosa verdad Galina Snide por 2 es un 2-2 protección contra rojo una carta de banquillo buena decente contra mazos rojos protección es una habilidad muy frustrante muy poderosa sobre todo en aquellos tiempos y si yo tenía un mazo azul blanco y quería meterme banquillo contra el color rojo Galina Snide era una opción a tener en cuenta Hanna Ships Navigator por 3 es una criatura legendaria 1-2 por cierto tipos de criatura humano artificiero que no los tenía al principio puestos y pagando 3 entre ellos blanco y azul devuelve artefacto o encantamiento del cementerio a tu mano este es un ejemplo de carta mala es decir devuelve del cementerio a tu mano nada más cuesta 3 otros 3 activarla y girarla costosísima lentísima solo es 1-1-2 y lo único que hace es devolver artefactos o encantamiento de tu cementerio a la mano siempre ha habido formas de devolver cartas del cementerio a la mano y además mejores que esta no es una carta buena Heroes Reunion la reunión de los héroes por verde blanco instantáneo el jugador objetivo gana 7 vidas no merecen la pena estas cartas son bastante malas por cierto otro dibujo de Terence Nielsen Terence Nielsen tiene un montón de dibujos en esta colección y no me gusta casi ninguno es un poco pobre no me dice nada este dibujo igual que otros de esta colección nunca juguéis un instantáneo del coste que sea que solamente trae vidas es cierto que se juegan instantáneos que dan vidas pero normalmente dan vidas y algo más ejemplo el IC de Relámpagos que está en estándar actualmente hace 3 daños y ganas 3 vidas por ejemplo no me acuerdo del nombre ah bueno si tenemos en estándar tenemos un instantáneo que cuesta 3 2 genéricos y 1 blanco que ganas tantas vidas como cartas en mano robas carta y luego ganas vidas entonces a lo mejor por 3 ganas 4, 5, 6 vidas lo que sea pero has robado carta es country sin embargo ganar vidas y solo ganar vidas ganar 4, 5, 6, 7 vidas es inútil no vale para nada si no viene acompañado de un pequeño extra así que bueno ni siquiera en su momento esta carta era buena había opciones mejores si querías protegerte o ganar vidas o lo que sea tirabas un fog una niebla o algo por el estilo si de hecho en esta colección invasión salió el mazo de The Rock que fue uno de los mejores mazos de todos los tiempos y si llevaban sus aves del paraíso sus cordillano guard y luego fue mejorando además con el paso de los años Horned Cheetah por 4 es un 2-2 que siempre que hace daño siempre que hace daño no tiene por qué ser de combate ganas esa misma cantidad de vida es una especie de vínculo vital diréis ¿qué diferencia hay con el vínculo vital? fundamentalmente con el vínculo vital la diferencia es que el vínculo vital ocurre de forma automática o sea según hace el daño ganas las vidas instantáneamente ¿vale? o sea no va a la pila quiero decir y esto si va a la pila haces el daño y luego salta la habilidad de la pila y ganas las vidas después no sé si me he explicado lo suficiente y diréis ¿y eso es relevante? sí lo es relevante si el rival te está atacando con 8 criaturas bloqueas con el Horned Cheetah y te quedas con 0 vidas y tuviese si tuviese vínculo vital subirías 2 vidas y quedarías con 2 al final ¿vale? pasarías por 0 pero no te morirías en cambio si con el Horned Cheetah no pasaría eso porque recibirías el daño te quedarías con 0 vidas y perderías la partida en ese momento y luego saltaría la habilidad de la pila del Cheetah este del gato este y ganaría las 2 vidas pero ya después de haber perdido la partida esa es la principal diferencia y luego otra diferencia es que vínculo vital no es acumulable ¿vale? una criatura con 3 vínculos vitales ganas lo mismo las mismas vidas que con un vínculo vital sin embargo este texto sí es acumulable es un caso muy remoto pero me acuerdo perfectamente de esto de esta situación en un torneo hace muchísimos años con estas cartas que tenían estos textos y que había otra carta que daba este texto entonces una carta podía tener dos veces este mismo texto y ganabas vida dos veces entonces es la diferencia principal entre vínculo vital y este texto pero es casi lo mismo ya lo hemos comentado antes Hunting Kabu por 3 es un Kabu 2-3 que pagando 3 y girándolo el Hunting Kabu y otra bueno y una criatura objetivo que no tenga volar a las exilias exilias al Hunting Kabu y la otra criatura o sea es una especie de removal un removal lento y malo porque has pagado 6 de mana y has tenido que esperar un turno para girar el Hunting Kabu para exiliar el propio Hunting Kabu y otra criatura que no tenga y además que no tenga la habilidad de volar obviamente no la habilidad la habilidad vínculo vital propiamente dicha en esos tiempos aún no existía no existía es una palabra clave que se sacó después yo creo que en el bloque de Mirroring creo en 2003 si no me equivoco precisamente precisamente sabía eso esa regla que os estaba comentando de que no es acumulativo el vínculo vital y el otro texto si es acumulativo precisamente por el martillo loxodón creo que era el martillo loxodón que se jugaba en Limitado de Mirroring una carta buena es típica infrecuente de estas buenas de Limitado y creo que ahí ya introdujeron la palabra clave vínculo vital y esa diferencia se empezó a matizar y a ser relevante carta mala el cabo este ¿verdad? Kanji Eiri Kiper por 4 es un 2-2 vale ojo criatura legendaria pájaro hechicero que tiene estímulo X y 2 bien compleja porque es un 2-2 que vuela y dice que cuando entra en juego si pagaste su estímulo le pones X contadores de pluma sobre él bien las otras criaturas ave que controles las otros pájaros o aves creo que es en español ¿verdad? bueno ganan más uno más uno por cada contador de pluma que tenga Kanji Eiri Kiper vale el problema es que esto es carísimo ¿no? o sea decir por 4 es un 2-2 vuela pero si quieres que tenga una pluma tienes que pagar por lo menos 3 más ¿no? entonces serían 4 y 3-7 estamos hablando de por 7 de maná un 2-2 vuela que da más uno más uno a las otras criaturas voladoras mirad sinceramente si le quitásemos todo el texto este del estímulo y todo esto de aquí todo esto si por 4 de maná fuese un 2-2 vuela que le da más uno más uno a todas las otras aves seguiría siendo una carta bastante mala tendría que costar 2 o 3 como mucho para ser interesante pero ya no me fastidies por 7 de maná donde vamos es cierto que el kicker es X ¿vale? o sea puedes pagar 25 de maná y que entre con un montón de contadores pero es carísimo no tiene mucho sentido para un mazo de aves ¿no? Januar Knight por verde blanco es un 2-2 protección contra negro como estáis viendo en estos tiempos había muchas criaturas molestas con protección y de hecho había un ciclo había pues no sé si eran 10 o eran 5 a lo mejor solamente eran de colores amigos ¿no? había un ciclo de criaturas como esta que por 2 de maná son un 2-2 con protección contra el color opuesto sí tiene que ser un ciclo por cierto de 5 combinaciones de colores amigos ya sabéis el verde y el blanco son amigos el verde y el rojo son amigos el blanco y el azul son amigos el azul y el negro son amigos el negro y el rojo son amigos son las 5 combinaciones de colores amigos bueno pues me imagino que van a ser 5 criaturas amigas de colores amigos mejor dicho con protección contra el color enemigo común porque todos los colores tienen 2 colores enemigos entonces el verde es enemigo del azul y del negro y el blanco es enemigo del rojo y del negro el elemento común el negro por eso tiene protección contra negro como digo son cartas decentes de banquillo si tú jugabas un mazo con esta combinación de colores y querías algo de protección contra ese color en particular pues era una buena opción a tener en cuenta no es la bomba pero está bien protección es muy buena habilidad como ya sabéis lo hemos explicado muchas veces así que es a tener en cuenta la lobotomía pero la lobotomía estaba reeditada la lobotomía era una carta de tempestad tempestad salió 3 años antes creo sí unos o dos dos años antes entre medias no salió tres años antes bueno el caso es que la lobotomía es una carta buena y que se jugó en su momento era una forma de fastidiar mazos de combo fundamentalmente conjuro de coste 4 por cierto el dibujo es espectacular es de Alexander Gregory el jugador objetivo muestra su mano eliges una carta que no sea una tierra básica o sea sí puedes elegir tierras pero no pueden ser básicas y ese buscas en el cementerio mano y mazo todas las cartas con ese mismo nombre y las exilias o sea es decir a muchos mazos de combo les hacías lobotomía les quitabas su carta clave del combo y les habías ganado la partida eso sí la única pega es que tenía que tenerlas en la mano o sea es un quita cartas que quitaba todas las copias que el rival tuviese en cualquier parte cementerio mazo mano o donde fuese bien una carta muy buena luego ya con el paso de los años fueron saliendo cartas mejores que esta como la extracción craneana la cranea de extracción y luego posteriormente la esta que se juega gratis que no me acuerdo como se llama la he jugado mil veces y ahora mismo no me sale el nombre pero en el chat me lo vais a decir ahora mismo como se llama esa que cuesta un mana negro epilexiana y que se puede jugar por cero no me sale el nombre y mira que la he jugado un millón de veces y lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin jugar modern sin jugar fuera de magic arena entonces no me acuerdo surgical extraction muchas gracias Alex y también por aquí que tal buenas la extracción quirúrgica shogun si ya sabía que todo el mundo iba a acordarse del nombre menos yo por cierto dibujazo de John Avon tenemos el meteor storm por verde rojo o sea por dos manás es un encantamiento que luego te pide pagar otros cuatro y descartar dos cartas aleatorias de tu mano para hacer cuatro puntos de daño me parece que es una carta malísima y no la recuerdo para nada si alguien me dice que esta carta se jugó me sorprende un montón porque el coste es absurdo dos de jugar cuatro de activar obligatoriamente tienes que descartar dos cartas de tu mano para activar la habilidad o sea es decir si no tienes cartas en mano no puedes activar esta habilidad tienes que descartar obligatoriamente dos cartas y además al azar no puedes ni elegirlas para hacer cuatro tristes daños nada más a cualquier objetivo pero solo cuatro daños me parece carísima malísima una de estas raras que te gastabas tus 300 o 350 pesetas en un sobre y abrías esta rara y decías oh que mal y ocurría muy a menudo en esos tiempos noble panther por 3 de maná es un 3-3 que gana dañar primero pagando un mana genérico de cualquier color criatura que está bien en cuanto a estadísticas pero no pasaba ni siquiera en aquellos tiempos el corte de ser jugable en estándar hoy en día yo que sé tenía que ser por 3 de maná hoy en día un 5-5 por lo menos ya estamos en ese punto repasad que criaturas hemos tenido de coste 3 que son 5-5 que las ha habido y se han jugado lógicamente pero es que estamos hablando del año 2000 en el año 2000 ya por 3 un 3-3 sin habilidad porque esto es como no tener habilidad dañar primero pagando uno es como no tener nada no era una carta jugable en aquellos tiempos ya había cosas mejores sobre todo porque no tiene una habilidad buena per se tienes que pagar además ordered migration por 5 es un conjuro que tiene domain tiene la habilidad dominio palabra clave que no existía y por eso no la vemos aquí todavía en el texto creas un pájaro azul 1-1 con la habilidad de volar por cada tipo de tierra básica que controles esta carta es muy mala porque en el mejor de los casos pones 5 tokens 1-1 voladores pero en el peor de los casos pones muchos menos y es muy cara cuesta 5 y además es conjuro y además es azul blanca ¿qué mazo azul blanco desea girarse para poner tokens? prácticamente ninguno los mazos azules blancos quieren jugar instantáneos y si juegan un conjuro tiene que ser para darle la vuelta completa a la partida ¿verdad? carta bastante bastante mala aunque ponga 5 tokens por 5 pueda poner 5 tokens por 5 ni siquiera con esas ¿no? overabundance por 3 carta roja verde encantamiento siempre que un jugador gira una tierra para obtener mana ese jugador añade un mana del tipo de la tierra producido adicional ¿no? y te hace un punto de daño uy esta carta me parece bastante buena hace que tus tierras den el doble de mana es cierto que te van a hacer daño es cierto que te van a hacer daño pero el doble de mana en el mazo adecuado puede ser prácticamente win condition en poco tiempo ¿no? lo que pasa es que los mazos de combo los mazos de combo suelen querer sacar mana infinito girando y enderezando muchas veces las tierras ese tipo de cosas no recuerdo esta carta ¿vale? sobreabundancia sería supongo en español o algo por el estilo está overabundance no la recuerdo haber visto nunca jugar así que debe ser que no funcionaba la idea es buena ¿no? ha habido muchos hechizos y encantamientos que han hecho que tus tierras duplicas en el mana ¿de acuerdo? y han sido buenos claro pero es que esta tiene un limitante muy grande hace un daño a un jugador melo al jugador que lo hace ¿no? ah por cierto afecta a los dos jugadores ¿de acuerdo? ah afecta a los dos jugadores es simétrica encima favorece también al oponente suele ser habitual los hechizos de este estilo suelen favorecer también al oponente ¿no? yo no recuerdo que se jugase a lo mejor hubo un mazo de combo que la jugaba porque ganaba vidas y entonces le daba igual las vidas que perdías al hacer su habilidad pero ya digo que me parece buena carta pero que seguro que no encontró su mazo porque no la recuerdo para nada ¿no? Blake Spores por seis de mana es el fulgor de mana moderno yo no la recuerdo tampoco ¿no? ¿verdad? bueno Blake Spores por seis es un conjuro que destruye una criatura no negra objetivo y una tierra objetivo no pueden ser regeneradas obviamente es un dos por uno es buena pero no es buena en estándar ¿por qué? porque es demasiado cara por seis de mana haces un dos por uno mira es que yo en estándar bueno yo y en aquel tiempo en estándar cualquier persona lo que quería es dame un removal barato ¿quiero matar una criatura? pues que me cueste uno o dos de mana y ya está ¿no? ¿quiero romper una tierra? pues que me cueste tres no quiero tener que pagar seis por un conjuro para hacer esas dos cosas que a lo mejor ni siquiera quieres hacerlas ¿de qué te sirve romper una tierra? si a lo mejor no hay ninguna tierra importante que romper ¿vale? o no hay ni siquiera por cierto tiene que haber dos objetivos tiene que haber tierra y criatura para poder jugar este hechizo o sea que cada vez parece peor y peor es una carta de estas diseñadas para limitado en limitado está decente remóvala aunque sea un poco caro de coste seis el dos por uno duele mucho en limitado si de estudio de tierra si el rival no tiene criaturas no puedes ni siquiera jugar la carta es muy mala pero en limitado bueno en limitado a lo mejor te puedes arriesgar a llevarla yo creo ¿no? muchas gracias wikiboy333 por esa sub a través de Twitch Prime ojo siete meses ya muchísimas gracias he de confesarte que utilizo tus análisis de colecciones como si fuesen podcast para dormir no sé si es un piropo o es lo contrario te quedas dormido oyéndome como algo bonito o como que te dejo te dejo seco a los dos minutos de oír mi voz no sé si es bueno o malo pero muchas gracias por oírlos muchas gracias por verlos mucha gente me lo dice que escucha mucho mis vídeos largos estos de análisis de colecciones porque bueno al final medio leo la carta por completo ¿verdad? yo creo que es mejor verlo porque ves el dibujo ves el arte y ves el texto completo y todo eso pero si se pueden oír ¿verdad? pues nada muchas gracias a wikiboy y a todos los que hacéis eso también un saludo desde aquí ahora mismo ¿verdad? Alex dice que también como podcast para dormir ¿deberías subirlo esto a Spotify como podcast? no creo porque porque que no sé bueno a Spotify se pueden subir los vídeos ahora ¿verdad? los podcast tienen vídeo también me lo voy a apuntar no sé si es una locura pero me lo voy a me lo voy a mirar me lo voy a apuntar y me lo voy a mirar a ver si merece la pena que los suba como audio porque Spotify ahora también sube permite subir vídeo lo que no sé si me va a dejar subir vídeos de 6 horas que tenemos los análisis ¿verdad? de 6 o 7 horas Fire Zombie por 3 de mana de sum 2, 1, zombie cuesta 3 de mana digo rojo-negro y en el coste al comienzo de tu mantenimiento si está en tu cementerio puedes pagar 3 manás ¿vale? de ellos 2 negros si lo haces lo devuelves a tu mano o sea es bastante malo si lo devuelves al juego todavía me lo pensaba ¿no? y puedes pagar 3 y sacrificarlo para hacer 2 daños a cualquier objetivo es una especie de martillo de Bogardán ¿vale? el martillo de Bogardán en aquellos años a finales de los 90 el martillo de Bogardán era una cosa parecida no voy a ponerme aquí a explicar cómo era el martillo de Bogardán si queréis lo buscáis pero era un conjuro que por 3 hacía 3 y que pagando bueno ya lo he explicado y que pagando 5 en el mantenimiento lo podías devolver a tu mano y se jugaba aunque obviamente es una carta lentísima porque el proceso es pagar 3 para jugarlo y 5 para devolverlo a la mano es carísimo pero se jugaba porque era recursivo era todos los turnos lo podías hacer ¿no? entonces se jugó mucho esta carta recuerda un poquito a ella tienes que pagar 3 para jugarlo 3 para recuperarlo a tu mano y otros 3 para sacrificarlo o sea es decir es carísima esta cuesta 9 para hacer solamente 2 daños a cualquier objetivo naaa dice saqueops todos conocemos el martillo de Bogardán los boomers claro deberíamos conocerla todos esa carta esa carta me marcó como jugador de Magic cuando yo empezaba es la carta que estaba de moda cuando yo empecé a jugar a Magic y los mazos de control que llevaban esa carta eran tan poderosos y yo decía guau cómo me ponía esa carta y ahora es una basurilla bueno esta carta es otra basurilla demasiado lenta demasiado coste de mana la idea es buena pero claro si en lugar de 3 3 y 3 fuese 2 2 y 2 vale podríamos considerarla pero en aquellos tiempos ni siquiera se jugó tampoco por esto no está reeditada en ninguna colección de estándar Raging Kabu por 3 es un 3-1 Prisa Prisa es que puede atacar el mismo turno que ha entrado en un juego y que tiene Flash que tiene Destello la puedes jugar a velocidad instantánea fijaos que tiene buenas habilidades tiene dos habilidades como Destello y Prisa que hacen que sea interesante es tipo de criatura Kabu que malos son todos los Kabus en esta colección y este Kabu tampoco es mucho más que los demás es cierto que tiene dos buenas habilidades pero al ser un 3-1 y cuesta 3 de maná si cuestase 2 venga te lo compraba pero por 3 de maná ya es demasiado caro para una criatura que solo aguanta 1 y que muere por tanto en cualquier bloqueo pero es de los Kabus buenos los demás eran incluso peores que este Destello y Prisa son dos habilidades muy contradictorias un poco extrañas si son es cierto son un poco contradictorias es cierto es cierto Reckless Asaol por 4 es un encantamiento pagando 1 y pagando 2 vidas hace un daño a cualquier objetivo la otra cosa que es la habilidad en sí el efecto es muy bueno un daño a cualquier objetivo el problema son los costes primero tienes que pagar 4 para jugar este encantamiento y luego pagar 1 para hacer el primer daño has pagado 5 de maná para hacer el primer daño pongamos que tienes que pagar 10 de maná para haber hecho 6 daños pero si haces 6 daños tú pierdes 12 vidas no es una carta buena para ganar partidas ni para matar criaturas si lo que quieres es hacer daño hay formas más baratas y más eficientes que este Reckless Asaol que obviamente no vio juego en aquellos tiempos así que una pena Recoil esta carta sí que se jugaba por 3 de maná azul-negra instantáneo devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario cualquier permanente incluso una tierra hoy en día ya sabéis que todos los hechizos dicen destruye el permanente objetivo que no sea tierra siempre que no sea tierra es una palabra una frase que vais a encontrar siempre en todas las cartas de Magic del año 2010 en adelante nunca se puede hacer objetivo a las tierras o bueno prácticamente nunca antiguamente sí había bastantes hechizos que hacían objetivo a las tierras y los han quitado porque han quitado lo de las tierras que se puede hacer objetivo porque es muy frustrante destruir o subir tierras a la mano es decir las tierras son para jugar hechizos si un jugador no puede jugar hechizos no está jugando no se divierte entonces por eso las tierras hoy en día son casi casi intocables por eso no hay nada casi nada bueno contra tierras bueno el caso es que ah bueno fijaos que cosas hay buenas contra tierras hoy en día hay cosas buenas contra tierras pero por ejemplo si tú destruyes una tierra la mayoría de las veces es entonces ese jugador se busca otra tierra y la pone en juego ¿verdad? puedes romper una tierra pero se la cambian por otra eso es lo que sí que hay contra tierras hoy en día bueno el caso es que puedes devolver un permanente a la mano de su propietario y ese jugador se descarta una carta si lo pillas sin cartas en mano le vas a subir ese permanente a la mano y se lo va a tener que descartar porque va a ser la única carta que va a tener en mano ¿vale? y además esto funciona con tierras esta carta es muy buena muy abusiva y fijaos que es común yo creo que yo creo que hoy en día este recoil te lo sacarían como mítico esta carta es que es muy buena esta carta estaría brutísima la misma en estándar todo el mundo jugaría cuatro de estos para subir tierras en la mano ganarías un tempo esto sería una locura subes tierras a velocidad instantáneo y encima dos por uno encima descartas cartas de la mano ¿verdad? brutísima brutísima esta carta es la tendrían que prohibir en el estándar actual fijaos como cambian las cosas que cartas antes eran malas antes y que cartas eran buenas antes y ahora son malas o sea como cambia Magic ¿verdad? esta carta fue buena siempre el recoil siempre fue bueno incluso también en sus tiempos pero a día de hoy prohibida Reviving Vapors por cuatro azul blanco de mana instant muestra las tres cartas del top de tu mazo y pones una de ellas en tu mano vale por cuatro de mana mirar tres y ponerlo en tu mano solamente una en tu mano es flojo pero dice ganas vidas igual al tienes que mostrarla ah bueno claro el rival ¿cuál te pones en mano? claro ganas vidas igual al coste de esa carta el coste de mana cementerio oye pues no me parece mala del todo esta carta esto es Reviving Vapors es cierto que es cuatro de mana que es mucho mana dibujo de Pit Venters de los dibujos malos de Pit Venters por cierto de tres cartas una va a tu mano vas a elegir una que te dé mucha vida ¿vale? y vas a tirar al cementerio otras dos que a lo mejor tienes sinergias de cementerio no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta pero yo creo que no es una carta mala en general si no se jugó esta carta yo creo que no se jugó ¿vale? si no se jugó es porque los mazos de cementerio de aquella época no eran precisamente azules blancos ¿no? los mazos con alguna sinergia Ren y Meitor eran fundamentalmente mazos negros con azul pero el blanco yo creo que no encajaba mucho normalmente y menos aún el azul blanco ¿no? para Azorio ojo sí como dice Bordaluisa en el chat por cierto buenas noches para la Azorio Ren y Meitor de hoy en día esta carta se jugaría ¿verdad? sí sí se jugaría seguramente tiene lo que necesitas un instantáneo azul blanco un poquito caro coste 4 pero que te da te da vidas contra esas monorredes agresivas y que te llena el cementerio de instantáneos y de conjuros para luego poder jugar lo demás ¿no? es buena carta esta hoy en día sería bastante jugable seguramente por las sinergias de cementerio en aquellos tiempos había menos sinergias de cementerio y sobre todo en azul blanco como decía Riptide Crab por 3 es un 1-3 que no se gira al atacar es decir tiene la habilidad de vigilancia y que cuando muere robas una carta bueno por 3 un 1-3 vigilancia es malísimo y aunque pueda robar carta cuando muera ¿de qué te sirve? o sea es un bicho malísimo no hace nada mientras tú lo hayas jugado de instant mesa el rival no tiene incentivos a matárselo porque es muy malo ¿no? carta bastante bastante floja bastante inútil otro de los dragones legendarios en este caso tenemos a Rith de Awakener no sé por qué de todos los dragones legendarios de la historia el dibujo que más me ha gustado de todos siempre ha sido este siempre ha sido ha sido el de Rith este dibujo en particular no sé por qué veo el dragón que va así como como encorvado como hacia adelante como muy agresivo ¿no? y siempre es el dibujo de todos los dibujos de todos los dragones legendarios de este estilo de toda la historia el que más me ha gustado siempre ha sido este creo creo que este dibujo en particular el Rith este se usaba como como el arte o el dibujo de promoción de invasión si no recuerdo mal o si no me equivoco bueno en cualquier caso sea como sea por 3 o sea bueno por 6 de maná verde, blanco, rojo es de colores Naya este dragón legendario obviamente tiene que volar y cuando hace daño a un jugador puedes pagar 3 manás si lo haces eliges un color y creas un token 1-1 de esa proline verde por cada carta de permanente de ese color ¿no? vale no es del rival es en juego en general es que estaba intentando asegurarme yo normalaría para empezar pues o rojo o verde o blanco porque Rith ya es rojo verde o blanco o sea por sí mismo él ya pone un token yo creo que es de los dragones que hemos visto hasta ahora es posiblemente uno de los más interesantes porque muy probablemente vas a poder poner algunos tokens aparte de tener el 6-6 vuela y es un 2x1 bastante interesante pero bueno sobre todo yo creo que me influye mucho que a este dibujo le tengo mucho cariño que me gusta bastante la carta es mediocre no se jugó y para jugarla pagando 6 de mana no es especialmente buena le falta quizás tener prisa o algo por el estilo y para reanimarla es muy floja hay objetivos mejores que reanimar criaturas más grandes que este y más poderosas más peligrosas sabertooth otro de los dibujos que también me gustaba muchísimo no se por qué por 6 es un 5-5 que tiene arrollar y protección contra azul y contra rojo aunque es muy bruto tener protección contra azul contra rojo y arrollar es muy cara por 6 de mana es una carta que no es jugable fijaos que además es rara podría haber sido perfectamente infrecuente esta carta podría haber sido infrecuente por su calidad porque es muy cara pero nada no es jugable para que esta carta fuese jugable hoy en día vamos a poner en aquellos tiempos no era jugable ya un coste 6 aunque fuese un 5-5 con doble protección y con arrollar era muy cara para lo que hacía hoy en día que coste tendría que tener esta carta en 2024 para que fuese jugable en estándard creéis que si costase 4 algún mazo la jugaría no de banquillo de banquillo contra azul rojo a lo mejor a lo mejor si costase 4 a lo mejor de banquillo se podría jugar pero nada más fijaos como está el tema de magic actualmente en aquellos tiempos yo creo que con que hubiese costado 5 quizás de banquillo si se habría jugado hoy en día tendría que costar 4 para jugarse de banquillo 4 como mucho Samite Arker el arquero Samita por 3 es un 1-1 azul blanca por cierto tipos de criatura humano clérigo y arquero añadidos completamente y cambiados la mayoría de los arqueros en magic la mayoría casi todos tienen alcance o sea decir que pueden bloquear voladoras esta no esta es una curiosidad por eso lo quería comentar cuando veis un dibujo de un arco o de una ballesta en una carta normalmente puede bloquear voladoras no siempre igual que las arañas creo que todas las arañas o casi todas las arañas pueden bloquear voladoras pero creo que hay alguna excepción bueno el caso es que este bicho tiene mala pinta porque por 3 solamente es un 1-1 y la puedes girar para prevenir el siguiente punto de daño a cualquier objetivo o la puedes girar para hacer un daño a cualquier objetivo o pues no es tan mala es un hechicero pródigo es decir es el típico bicho que lo giras para hacer un daño a cualquier objetivo los hechiceros pródigos muy en el comienzo de la historia de Magic en los primeros años 93, 94, 95 el hechicero pródigo era una criatura que se jugaba luego en el paso de los años han ido saliendo diferentes hechiceros pródigos con mejores habilidades lógicamente y alguno de ellos ha visto algo de juego esta en su momento ya no se jugó ¿por qué? porque ya no es tan bueno un hechicero pródigo que es la principal habilidad de esta carta y porque prevenir daños que es la otra posibilidad que tiene pues tampoco es que sea la bomba si alguien me dice que este Summite Arker se jugó me sorprendería porque yo no la recuerdo para nada y como digo ya ni siquiera en el año 2000 esta carta era suficientemente buena como para pasar el corte de lo jugable en estándar ¿no? Sears Vision por 4 encantamiento azul negro tus oponentes juegan con sus manos reveladas ¿vale? te da una información bastante importante el dibujo es de Rebecca Wye otro dibujo malo yo creo de Rebecca Wye ¿no? Sacrifice ah por cierto una cosa os iba a decir del hechicero pródigo yo tengo una colección de hechiceros pródigos tengo hechicero pródigo de alfa de beta tengo todos los hechiceros pródigos foil que ha habido que son el de séptima edición el de espiral del tiempo tengo la versión promo de la DCI de los 90 del hechicero pródigo de unlimited de revise tengo montones de hechiceros pródigos de cuarta en borde negro de cuarta y quinta en borde blanco en coreano en chino en japonés tengo una colección de hechiceros pródigos ¿no? y si efectivamente en chandalar el famoso juego ese de los 90 de magic también se juega mucho ¿no? lo juegas tú o lo juega el oponente bueno lo que decía puedes sacrificar esta seers vision para mirar la mano del oponente y elegir una carta de ahí y ese oponente la descarta a velocidad de conjuro tienes que activar esta habilidad creo que es muy mala ¿no? o sea 4 de mana para ver la mano del rival y quitarle una carta es mucho mana teniendo en cuenta que había ya coacción en estos tiempos que cuesta un mana negro ¿no? y que al año siguiente te sacaron la terapia de la cábala que es todavía mejor vision por 4 de mana ver la mano del rival está bien todo el rato pero mira hay que ser eficiente los costes bajos son importantes shiban zombie por 2 es un 2-2 que tiene protección contra blanco ¿vale? es una criatura roja-negra que tiene protección contra el color enemigo común del azul y perdón del rojo y del negro ¿no? que sería el blanco otra de esas cartas que para banquillos pues podían entrar en algún mazo ¿no? como ya hemos dicho antes simun el simun es de visions original estaba yo pensando el simun no es original de invasión es de visiones visiones salió creo que salió en enero o febrero del 97 si no me equivoco ¿vale? si no me equivoco bueno o sea que 3 años después reeditaron el simun en invasión y es una carta que es instantáneo de coste 2 rojo-verde que hace daño a cada criatura y a cada oponente no a cada criatura que controla el oponente esta carta yo la he visto jugar en algunas ocasiones ¿vale? a veces instantáneo pues solamente 2 de mana un daño a cada criatura del oponente es algo que puede funcionar contra mazos de criaturas pequeñas ya sé que no es muy habitual criaturas o mazos de criaturas que aguanten 1 de resistencia 1 pero tampoco es tan extraño las ha habido o sea ha habido mazos de ese estilo y esto pues los mata ¿no? entonces si no había otra opción mejor es una carta que ha visto juego de banquillo ¿no? contra ese tipo de mazos sin ser especialmente buena slippers row por azul y negro es un encantamiento aura que encanta a criatura la criatura encantada tiene fear es decir inspirar temor en español lo que significa que la criatura solo puede ser bloqueada por criaturas negras o artefacto o sea pagas 2 de mana para un encantamiento que le da una pequeña evasión a una criatura y cuando hace el año de combate robas una carta ah vale eso está bastante mejor es una especie de curiosidad ¿vale? es una carta tipo curiosidad un encantamiento que hay muchos tipo curiosidad que cuando la criatura hace daño robas carta eso está bien y además le da una pequeña evasión yo no recuerdo que esta carta se jugase porque para eso estaba la curiosidad que costaba solamente un mana azul y yo creo que la curiosidad ya estaba en Magic en estos años no recuerdo cuando salió exactamente la curiosidad pero lo podemos mirar rápidamente voy a mirar cuando salió la curiosidad y así os lo comento si estaba en este estándar si no estaba así lo certificamos si ya existía previamente o no existía yo creo que sí yo creo que la curiosidad la curiosity ya existía en estos años y si el buscador me lo dice pues os lo confirmo en cualquier caso creo que no es mala esta carta no me parece mala del todo para los tiempos que corren la curiosidad a ver primera vez que fue editada la curiosidad fue en Éxodo sí ya existía la curiosidad y estuvo en estándar hasta el año anterior a Invasión y se jugó la curiosidad siempre la curiosidad siempre se ha jugado de hecho fue editada mira estoy buscando la podéis ver aquí aquí hay una curiosidad para que la podéis ver aquí tenemos una curiosidad la curiosidad se ha jugado siempre de hecho en Magic Arena en estándar las Monoblue uno de los mejores mazos de la historia de Magic Arena fue la Monoblue Tempo que jugaba curiosidades hacía daño a la criatura voladora robabas cartas y luego echabas todo contra hechizos ha sido editada como os decía es original de de dónde de Éxodo Éxodo es de febrero del 98 puede ser enero o febrero del 98 si me equivoco luego en octava edición que es del 2003 y ya está pero luego han editado muchas otras cartas parecidas similares a la curiosidad que hacían básicamente el mismo este Slippers Rope es una curiosidad que cuesta un mana más pero le da una evasión adicional a la criatura no recuerdo que se jugase vuelvo a repetir pero no me parece mala para ese tipo de mazos lo que pasa es que al ser azul negra limita un poco el potencial Slinking Serpent por 4 es una criatura 2-3 con cruzar bosques otra mecánica las de cruzar cosas que ha desaparecido de Magic otra habilidad que cayó en el ostracismo hace tiempo no sé por qué quitaron esta porque no es compleja tampoco es tan injusta ni tan frustrante pero bueno supongo que también porque es solapa se solapa con otras habilidades para que es otra evasión más tenemos muchas evasiones en Magic imbloqueable volar incluso arrollar se puede considerar algún tipo de evasión y decían es que al final que también cruzar bosques cruzar islas cruzar montañas tenemos demasiadas habilidades de evasión tenemos inspirar temor tenemos lo diré podemos fiar y tenemos la otra la de amenaza amenaza solamente puede ser bloqueada por dos o más criaturas yo creo que había tantas habilidades que daban algún tipo de evasión a las criaturas que dijeron vamos a quitar unas cuantas y las que cayeron decidieron quitar fueron las de cruzar un tipo de tierra esta cruza bosques lo que significa que si el rival tiene un bosque es imbloqueable directamente esta criatura por 4 es un 2-3 una criatura muy pequeña por tanto es mala aunque sea imbloqueable que no has así solamente pegado si has pagado 4 de mana por ella small drink tar por 4 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento el cuadro objetivo pierde una vida vale pagar 4 de mana para hacer perder una vida al rival al principio de cada uno de tus turnos es muy flojo pero puedes sacrificarla para hacer 4 daños solo a criatura habilidad que solamente puedes activar a conjuro si fuese a cualquier objetivo te diría pues la carta es buena porque un formato tipo estándar por 4 hace 4 y si no la dejas en mesa y va haciendo 1 cada turno pero al hacer daño solo a criatura es lo que la limita no la recuerdo para nada esta carta no se jugó en su tiempo y no me parece nada buena como estaba comentando por esos argumentos que os estaba dando ya no hay cartas con inspirar temor es una cosa que han quitado también con el paso de los años como os digo seguramente porque había demasiadas cosas de evasión al final de hacer que tus criaturas no puedan ser bloqueadas y al final la que sí que sacan hoy en día la evasión que sí que sacan es amenaza esa sí que se ve muy a menudo que es esa de que solamente puede ser bloqueada por 2 o más criaturas pero no por una solamente bueno Spinal Embrace por 6 de mana es un instantáneo azul-negro que solamente puedes lanzar durante la fase de combate ya sea la tuya o la del rival y dice endereza la criatura objetivo que no controlas y ganas control de ella vale para empezar para empezar solamente solamente la puedes jugar si el rival controla criaturas vale solamente si el rival controla criaturas gana prisa hasta el final del turno y al final del turno las sacrificas y ganas vidas igual a su resistencia tiene un montón de cositas interesantes vale robas una criatura gana prisa con lo cual puedes atacar con ella la vas a sacrificar y encima ganas vidas igual a su resistencia son un montón de cosas pero es tan brutalmente cara a la carta que no sé yo no recuerdo que esta carta se jugase que seguro que no se jugó no tiene ningún interés si tú lo que quieres es eliminar criaturas hay cartas muy baratas de coste 1 o 2 que lo hacen que quieres ganar vidas hay formas mejores de ganar vidas lo que digo siempre es que aunque es muy poderosa la carta porque tiene un montón de cositas es tan cara que no merece la pena de hecho es una carta que bueno pues eso solamente se puede jugar además durante la fase de combate lo cual también limita bastante las posibilidades que tiene carta mala Stalking Assassin por 3 es un 1-1 humano asesino normalmente los asesinos en Magic siempre son criaturas que pueden destruir otras criaturas normalmente y esta por 3 de mana como digo solamente es un 1-1 y puedes pagar 4 con ella y girar una criatura y luego pagar 4 con ella y destruir una criatura ¿vale? por cierto cuidadito porque hay que pagar 4 y girarla para girar criatura uno de esos manas tiene que ser azul o pagar 4 y uno de esos manas negro y girarla para destruir una criatura girada es igual o es parecida al Royal Assassin lo que pasa es que el Royal Assassin el clásico Royal Assassin de Alpha de la primera edición de Magic de la Historia yo creo que era incluso mejor que esta porque los costes que tiene hace que sea mucho más complicada de jugar una carta mala muy lenta y mala y de hecho el Royal Assassin hace ya muchos años que también dejó de ser bueno incluso en esta época Sterling Groove esta carta se jugaba y me acuerdo perfectamente de ella tenía un amigo que jugaba una en Cantres todo el rato es la única baraja que jugaba la jugaba todo el rato y la jugaba muy bien y llevaba sus Sterling Groove que durante muchos años se jugaban en los mazos de encantamientos de aquella época ¿por qué? porque por solamente dos de mana verde blanco era un encantamiento que hacía que tus otros encantamientos tuviesen Shroud es decir velo es decir que no podían ser objetivo de hechizos o habilidades así que con esta carta podías proteger todos tus encantamientos de alguna manera una protección bueno además el Sterling Groove por si fuera poco podías pagar uno y sacrificarlo para buscar en tu mazo un encantamiento y ponerlo en tu mano no, no ponerlo en el top del mazo en el top del mazo encima tenía un pequeño efecto tutor adicional para esos mazos de encantre esos mazos de encantamientos para poder buscarte la carta que necesitas en el momento adecuado por cierto además dibujo de Jeff Miracola un dibujante también de los que siempre me ha gustado mucho y que tiene dibujos muy muy bonitos ¿no? el Sterling Groove es la única carta con velo de todo Magic Arena sí me suena me suena haber oído eso sí porque esta carta está reeditada en Magic Arena y de hecho los mazos de encantamientos de Magic Arena la juegan el Sterling Groove una carta muy buena además ella misma es encantamiento o sea tiene sinergia con las propias barajas de encantamientos ¡ey! el Teferi's Mode el foso de Teferi era tan bueno tan bueno como el Mode original el Moat el foso original creo que el foso el Teferi no, el Moat original creo que sí que está reeditado en español ¿verdad? en alguna colección posterior bueno, en cualquier caso Teferi's Mode es una carta que en su momento vio juego es el típico Moat es decir típica carta que las criaturas que no vuelen no te pueden atacar es un foso o sea tú tienes un castillo o haces un foso y si no vuelan no pueden pasar ¿vale? porque se caen al foso y se los comen los cocodrilos bueno, pues eso mismo solo que el Teferi's Mode era peor porque costaba 5 pero mejor porque no, no era mejor por nada no era mejor en nada era peor que un Moat cuando entra en juego eliges un color y las criaturas de ese color que no vuelen no te pueden atacar no, no, era estrictamente peor que un Moat es que recordad que quizás era mejor pero no, no era estrictamente peor primero porque costaba más y segundo porque solo funcionaba con criaturas de un color que hayas elegido previamente en cualquier caso el Teferi's Mode sí que se jugó algo en su momento en estándard años después en Espiral del Tiempo Espiral del Tiempo creo que es del 2005 si no me equivoco fue reeditado ¿vale? 5 años después y no se jugó en el estándard o bloque construido de Espiral del Tiempo Teferi's Mode no es una carta que se jugase no, no vio juego nada pero creo que en el bloque de invasión y en el estándard de invasión sí que vio algo de juego en los mazos de control así que bueno una carta interesante porque recuerda al mítico legendario y queridísimo Moat una de las mejores cartas en su momento una de las cartas de que en los primeros años de Magic era como insalvable ¿no? los mazos que no llevaban voladoras ya no podían atacar ¡guau! Treva de Renewer otro dragón legendario en este caso verde, blanco, azul ya estamos viendo que hay un dragón por cada combinación posible de tres colores si no me equivoco no sé si va a haber diez dragones habrá cinco probablemente habrá cinco de las combinaciones de colores amigos las combinaciones de tres colores de colores amigos no son amigos los tres colores ¿vale? porque el azul y el verde son enemigos pero hay un color central en este caso es el blanco que es amigo del verde y que es amigo del azul ¿vale? el amigo de mi los amigos de mis amigos son mis amigos ¿no? podríamos decir bueno en cualquier caso es como todos por seis es un dragón legendario seis seis que si hace daño a un jugador puedes pagar tres en este caso blanco que es su color central es el nexo de unión entre los tres colores si lo haces eriges un color y ganas una vida por cada permanente de ese color obviamente band efectivamente la combinación de colores band que llamamos hoy en día habitualmente y este es posiblemente el peor dragón de todos porque ganar vidas es la peor habilidad que puedes tener en Magic ¿no? ganar vidas normalmente es de las peores habilidades Sabotabok por siete de maná es una criatura legendaria por cierto pirexiana y horror que le añadieron los tipos de criaturas después es un pedazo de siete cuatro daña primero protección contra criaturas legendarias es bastante curioso por cierto fijaos que el texto también está cambiado porque el texto original ponía from legends protección contra leyendas ¿vale? y con el como las únicas leyendas que existían en Magic en esos años eran las criaturas era irrelevante no hacía falta especificar más pero con el paso de los años han salido todo tipo de cosas legendarias ¿vale? no sé si esto es un error o qué el caso es que está modificado el texto actualmente pone criaturas legendarias ¿vale? otras cosas legendarias no tendría protección contra ellas ¿vale? bueno el caso es que siete cuatro dañar primero protección contra criaturas legendarias y pagando dos negros y girándola destruye una criatura legendaria que no puede ser regenerada obviamente la carta es mala porque por siete es mucho mana solo es un siete cuatro dañar primero es un pequeño extra que casi no cambia nada ¿no? y luego su protección es contra criaturas legendarias no hay tantas criaturas legendarias y si has pagado siete de mana por este pino tener que usarlo para destruir criaturas legendarias es un poco pobre métete cosas que destruyan criaturas en general y ya está si lo que quieres es destruir criaturas legendarias carta muy molona por el dibujo por todo el texto que tiene las habilidades que tiene siete cuatro que es una habilidad que no ves nada habitualmente será de las pocas criaturas de toda la historia de Magic que sea un siete cuatro muy poquitas habrá que sean siete cuatro es muy curiosa en muchas cosas pero es mala y no vio juego en su momento Undermine esta carta sí que vio bastante juego en su momento y es un poco como el recoil que hemos visto antes ¿no? por tres de mana azul y negro ¿vale? dos azules y un mana negro concretamente en su coste instantáneo que contraresta el hechizo objetivo y su controlador pierde tres vidas es exactamente igual que el absorber pero en lugar de tener color blanco que el color blanco te daba tres vidas lleva un color negro que hace perder tres vidas al oponente ¿no? el doble azul es el hecho de contrarestar el hechizo y el mana negro es el de hacer perder vidas al oponente ¿no? esta carta iba a decir nunca ha sido reeditada en estándard yo me imagino que si la reeditasen hoy en día en estándard seguramente algo de juego vería pero poco juego vería porque hace unos años en estándard en el Magic Arena tuvimos un hechizo parecido a este pero era con rojo no recuerdo cómo se llamaba era con rojo y creo que hacía hacía daño creo al rival o algo por el estilo como esto básicamente y apenas vio juego supongo que estaba correcta el aliciente de hacer perder tres vidas no es tan interesante como el aliciente de hacer ganar tres vidas la siguiente carta Urborg Drake por tres es un 2-3 vuela y que ataca cada turno si puede nada carta de relleno es una carta de relleno de estas más bien diseñada para formato limitado que para construido Visius Kabu por tres es un 2-2 que cuando ataca gana más 2-0 hasta el final del turno o sea es decir en el mejor de los casos es por tres de mana un 4-2 por tres de mana un 4-2 aunque fuese un 4-2 permanentemente seguiría siendo malo incluso en aquellos tiempos así que carta también de relleno qué pena qué oportunidad perdida en invasión que podrían haber sacado cartas de Kabu buenas o al menos decentes y habría habido un mazo de Kabus un mazo tribal de Kabus en cambio sacaron 54.000 Kabus y todos malos ¿no? Bile Consumption por tres de mana azul-negro encantamiento todas las criaturas tienen al comienzo de tu mantenimiento sacrifícala a menos que pagues una vida así que bastante mala ¿no? ¿por qué? si yo quiero hacer que el rival pierda vidas me meto una carta que haga perder vidas al rival si quiero que el rival sacrifique sus criaturas o que sean destruidas o lo que sea voy y se las mato pero no me invento películas esto es una cosa que al final como das la opción al rival de pagar o no pagar esa vida el rival va a hacer lo que le interese ¿no? y si le sobran las vidas las va a pagar y va a seguir con sus criaturas en mesa atacándote o lo que sea ¿no? así que un total desastre ¿no? Bodalian Zombie vale otra de las criaturas del ciclo de por dos de mana es un 2-2 que tiene protección contra en este caso como la criatura es azul-negra tiene protección contra verde que es el color enemigo común del azul y del negro cartas orientadas al banquillo como ya hemos dicho en los casos previos ¿no? el void el vacío esta carta sí que vio juego es un conjuro de coste 5 rojo-negro cuando lo juegas eliges un número y destruye todos los artefactos y criaturas con ese mismo coste de mana ¿de acuerdo? que es el número elegido ¿no? entonces el jugador muestra su mano y descarta todos los hechizos que no sean tierra bueno todas las cartas que no sean tierra con ese mismo coste de mana entonces este void era dentro de una combinación de colores como es la roja-negra poco habituada al removal masivo era un removal masivo que además también podía pescar alguna carta de la mano no me parece la gran cosa no me parece una grandísima carta pero es una carta decente obviamente ¿no? y que además en su tiempo sí que se jugó por cierto esto que estamos viendo aquí el dibujo es prácticamente prácticamente un mech de Battletech ¿alguien aquí es fan de Battletech? yo ya lo he comentado muchas veces mi primer gran juego el primer gran universo de ficción que yo que yo viví en mis tiempos y que disfruté y que conocí etcétera fue Battletech ¿vale? Battletech es impresionante Battletech es una mezcla entre Juego de Tronos y Star Wars ¿vale? es muy anterior a Juego de Tronos es posterior a Star Wars pero fijaos esto es un battle mech esto es un mech de Battletech los mechas ¿no? o los mechas de toda la vida que siempre se ha dicho bueno para que veáis la comparación porque es que es que es lo mismo prácticamente ¿no? y es un dibujo al azar que he buscado el primer dibujo que encontró a Battletech bueno ahí lo tenemos por cierto justo en estos años había un juego de cartas de Battletech que también era de la misma empresa que Magic de Wizards of the Ghost y ese juego de cartas de Battletech jugué muchísimo en su tiempo de hecho fue el primer juego de cartas que jugué antes que Magic yo jugué Battletech que es un gran universo si alguien lo conoce ya sabe de lo que hablo y si alguien no lo conoce ¡buah! novelas buenísimas juegos de ordenador buenísimos juegos de mesa juegos de cartas todo ¿no? bueno vamos Boracius Cobra por 4 es un 2-2 daña primero criatura roja-verde y que también es dibujo de Terence Nielsen como en tantas ocasiones en esta colección y que cuando hace daño de combate a una criatura destruye esa criatura hoy en día normalmente no vemos este texto redactado de esta manera sino que vemos la expresión toque mortal ¿de acuerdo? no es exactamente lo mismo que el toque mortal pero es prácticamente lo mismo que el toque mortal la principal diferencia es que el toque mortal no va a la pila ocurre de forma automática al hacer el daño pero esta habilidad sí que iría a la pila es decir mi Boracius Cobra primero haría daño a una criatura del rival luego pasaría lo que pasaría pasaría lo que fuese ¿vale? pero la habilidad iría a la pila y se quedaría esperando a ver si alguien quiere responder a esa habilidad es principalmente la diferencia que se me acaba de ocurrir carta mala ¿vale? por 4 es un 2-2 toque mortal muy flojita ¿no? mucho mana para un 2-2 Wings of Hope alas de esperanza por blanco azul 2 de mana es una encantar criatura que da más uno más tres y volar a una criatura voy a decirlo por nésima vez las auras son las peores cartas del juego para que un aura sea buena tiene que ser muy buena y dar más uno más tres y volar pues no es suficiente generalmente con el hecho de que tengan robar una carta que sea en cantrip ya con eso suelen salvarse muchas auras pero esta ni siquiera tiene algo parecido así que muy mala ¿no? Yabimaya Barbarian por 2 rojo-verde es un 2-2 protección contra azul elfo o bárbara por cierto es una carta siempre este dibujo no sé por qué otro de esos dibujos que siempre me ha llamado mucha atención aunque este es bastante bastante mediocre bastante mal a mí no me gusta especialmente pero siempre lo he tenido mucho en mi memoria no sé por qué se me quedó grabado en el cerebro y ahí siempre lo recuerdo mucho otra carta más de estas de banquillos si hacía falta protección contra azul o lo que sea muchos de estas no vieron juego pero alguna de ellas sí que vio juego no recuerdo cuáles fueron exactamente de este ciclo de criaturas pero alguna de ellas sí que llegó a ver algo de juego Yabimaya Kabu por 4 es un asterisco asterisco el caso es que nos dicen que su fuerza es igual al número de criaturas rojas en juego y su resistencia es igual al número de criaturas verdes en juego así que básicamente estamos diciendo que el Yabimaya Kabu es por 4 de maná un 1-1 sin habilidades bravo o sea es decir él es rojo y es verde por tanto es un 1-1 si no hay más criaturas en mesa rojas o verdes es un 1-1 así que es una de las peores criaturas de la historia de Magic seguramente este Yabimaya Kabu pero si tienes 20 criaturas rojas en mesa es un 20 lo que sea es que si tengo 20 criaturas rojas en mesa ya he ganado la partida para qué voy a jugar esta basura de bicho hay que pensarlo de esa manera bueno llegamos a las split cards es cierto en invasión teníamos split cards oh oh es que digo que pone aquí puedo clicar en la carta para que se gire oye esto está súper bien yo creo que esto es nuevo esto antes no lo tenía esta página lo de poder clicar para rotar las cartas qué maravilla qué pasada qué bien sí sí claro la carta de antes también cuenta las enemigas pero es lo que os digo es decir es que no tiene ni habilidades ni nada si el rival tiene 5 criaturas rojas en mesa también has perdido la partida porque da igual que tengas un 5-5 o lo que sea o un 5-1 porque va a aguantar uno si solo hay una criatura verde es que es mala lo mires por donde la mires o sea para que esta criatura sea buena o bien tienes ya la partida ganada previamente porque ya tienes un montón de criaturas en mesa o tienes ya la partida perdida porque es el rival el que tiene un montón de criaturas en mesa es decir es mala siempre es mala cuando es pequeña y es mala cuando es grande siempre es mala es lo que quiero decir es un poco contradictorio a la altura del termogoyf casi casi efectivamente comparémosla con un termogoyf que no salió tantos años después de esa carta por cierto cierto la página oficial de Wizards of the Coast no tiene este girito para las cartas están estos por delante eso a veces muy buenas bueno vamos a ver qué tenemos aquí una split card las split cards son un par de curiosidades que quiero comentar primero tú eliges una de las dos partes que quieres jugar y esa es la parte que se juega de acuerdo la carta posee todos los colores que tengan sus diferentes partes es una carta azul blanca a todos los efectos vale y su coste es la suma de los costes de ambas partes vale así que el coste de maná de esta carta sería cuatro de acuerdo bueno un par de cosillas que quería comentar para que lo tuviésemos en cuenta bien tiene dos partes la parte blanca se llama stand es un instantáneo que previene dos daños a una criatura objetivo este turno o sea es malísima prevenir daños es de las peores habilidades que hay en Magic y la parte azul que cuesta tres también es instantáneo devuelve un permanente objetivo a la mano de su propietario es bastante mejor la parte azul la parte de la derecha pero obviamente por tres de maná en esos tiempos os recuerdo que existía el boomerang el boomerang por dos hacía exactamente lo mismo así que no había incentivos a jugar esto pagando tres porque el stand es demasiado malo no hace prácticamente nada en prácticamente ninguna situación de partida que te puedas imaginar siguiente carta otra split card tenemos la parte azul que es Spide por cuatro de maná instantáneo contraresta el hechizo objetivo que no sea de criatura o sea que es un contrahechizo bastante mediocre cuatro de maná pensad que tenemos y en estos tiempos ya existía el negar era exactamente igual pero por dos de maná es decir si ya hay una carta que contraresta un hechizo que no sea criatura por dos de maná pagar cuatro aunque tenga dos partes no lo justifica la otra parte que es negra es malicia o malis por cuatro de maná instantáneo destruye la criatura que no sea negra objetivo y no puede ser regenerada es decir si es versátil pero por cuatro de maná es muy cara tanto la parte negra es una especie de terror un poquito mejor que un terror esperamos es un terror por dos de maná lo hay y la parte Spide la parte azul es un negar pero por cuatro de maná o sea hace cosas que son muy interesantes y que hacen otras cartas por dos así que no había incentivos a jugar este tipo de cartas en estándar no se jugaban si fuese barata sí pero es que es cara vale otra más otra Split Card negra roja en este caso la primera parte la parte negra Pain por un maná negro el jugador objetivo descarta una carta de su mano no es malo del todo hacer descartar una carta de la mano del rival al fin y al cabo es un uno por uno y la parte roja Suffering por cuatro destruye una tierra objetivo vale la parte roja es peor porque en estos tiempos había muchos peta tierras de coste tres y esto era coste cuatro la parte barata la de coste un maná negro descartar una carta de la mano del rival la pega que tienes obvia la pega es que es el rival el que elige la carta de descartarse esta carta no recuerdo que se jugase pero comparativamente hablando de las tres Split Cards o cuatro que hemos visto hasta este momento es claramente la mejor sin ser buena tampoco se jugó creo recordar que no se jugó me sorprendría que se jugase pero luego hay otras cartas que si vieron juego porque si son bastante decentes como es este de aquí Assault Battery Split Card roja verde la parte roja por un maná rojo hace dos daños a cualquier objetivo ya está es un choque vale no es un choque porque es conjuro pero bueno por un maná rojo hace dos daños a cualquier objetivo vale está bien por cierto texto ha modificado a la actualidad antiguamente decía solamente a criatura o jugador porque eran los únicos objetivos legales posibles en Magic a día de hoy se puso ya a cualquier objetivo 20 target porque hay muchos posibles objetivos no existían los planeswalkers en aquellos tiempos no existían las batallas y vete a saber qué más cosas van inventando con el paso de los años así que el texto genérico a día de hoy sería ese que os digo como digo carta muy buena por un maná rojo hace lo que el rojo pide dos daños a cualquier objetivo aunque sea conjuro y por la parte verde por cuatro de maná pone un token 3-3 de elefante pues mira no es muy bueno por cuatro de maná poner un 3-3 pero si no tienes criaturas en mesa y necesitas criaturas pues mira te puedo poner un 3-3 algo es algo o la chispa o la criaturilla es decente las dos partes son decentes y por eso esta carta sí que se jugaba de hecho como ya hemos comentado antes los mazos en rojo-verdes de fuegos de ya y maya ya van esta carta encajaba bastante bien en la estrategia vale tenemos aquí Wax Wayne carta split card partida por la mitad verde-blanca la parte verde por un maná verde da más 2-2 a una criatura y la parte blanca por un maná blanco destruye un encantamiento las dos partes son buenas y trae esa versatilidad interesante y es casi decente esta carta podríamos decir porque es un poquito peor que un crecimiento gigante un poquito peor que un disenchant vale pero yo creo que esta carta no se jugó no era suficientemente interesante esta versatilidad tampoco te creas tú que era nada del otro mundo no era suficiente como para justificar la carta y con esto terminamos las cartas multicolores que ojo invasión como estábamos comentando la parte la parte monocolor era un poco mediocre muy poquitas cartas buenas realmente las cartas multicolores por su parte si que fueron muy 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 buenas y marcaron una época muchas de ellas realmente con relevancia en Magic en estándar e incluso en otros formatos luego de todas maneras las dos colecciones siguientes Transmigración y Apocalipsis son mejores que invasión yo creo más pequeñas pero con mejor calidad de cartas vamos a ver los artefactos no existían los artefactos coloros todavía de acuerdo no existían las cartas incoloras que fuesen artefactos o sea es decir Magic ha evolucionado mucho con el paso de los años Magic era muy sencilla al principio todos los artefactos eran incoloros y todas las cartas incoloras eran artefactos luego eso cambió a día de hoy es súper habitual encontrarte artefactos verdes o artefactos negros o rojos o de lo que sea y también es habitual encontrarte cartas que son incoloras pero no son artefactos incoloras que son incluso criaturas planeswalkers incluso instantáneos o conjuros o sea cosas así de ese estilo hay de todo ya en la segunda pasa el tiempo bueno vamos con los artefactos comenzamos con el Aloy Golem que es un artefacto criatura golem tipo de criatura yo diría que es de las primeras criaturas que tenía el tipo de criatura en artefacto quiero decir antiguamente las criaturas artefacto no tenían subtipo de criatura yo creo que este es de los primeros si no me equivoco por 6 de mana solo es un 4-4 que cuando entra en juego eliges un color y es del color que tú elijas fijaos que es curioso que le das un color y te aclaraba la carta cuidado que aunque tenga color sigue siendo un artefacto bastante curioso ¿no? si haremos análisis también de transmigración y de apocalipsis que son las dos colecciones que complementaban a invasión en su bloque bueno carta muy mala por 6-1-4-4 malísimo ¿no? que sí que va a ser de un color ¿y qué? bloodstone cameo vale típico artefacto que da mana ¿qué es lo que pasa? que es coste 3 los artefactos que dan mana y que no tienen ninguna habilidad más tienen que ser de coste 2 como mucho y eso sí que se han jugado bastante en este caso da mana negro o mana rojo y estos de coste 3 no se jugaban de hecho en aquella época había cartas en estándar que daban mana de una forma más eficiente que esto ¿no? al principio en estas primeras en esta primera década de Magic sobre todo ¿no? hasta quizás los 15 primeros años hasta el 2005 2008 se creaban cartas que generaban demasiado mana en muchas ocasiones de forma muy ligera ¿no? el Dark Ritual era una carta que era legal en estándar en muchos de esos años por ejemplo de esa primera década ¿no? era legal en estándar el ritual siniestro fijaos legal en estándar el ritual siniestro pues sí entre los 10 primeros años fue legal en muchas ocasiones el ritual siniestro y otras cartas ¿no? como la canción hirviente que por 3 daba 5 eran cartas de estándar ¿no? muchas cartas que por 1 daban 2 o por 2 daban 3 o por 3 daban 5 y Magic se dio cuenta afortunadamente sobre todo a partir del 2010 de que el mana es el mayor peligro de Magic y dejaron de sacar cartas que daban mucho mana entonces por eso os digo que este Bloodstown Cameo es una carta que en esos tiempos era muy mala de hecho incluso hoy en día tampoco se jugaría ¿vale? aunque hoy en día casi no tenemos aceleradores de mana este era malo en aquella época y sería malo también a día de hoy a día de hoy lo digo siempre los artefactos de coste 3 que dan mana se juegan mucho repasad los últimos 5 años de estándar y vais a encontrar que en estándar todos los años ha habido un artefacto de coste 3 que da mana y que se ha jugado ¿pero por qué? porque además de dar mana tenían una segunda habilidad muy buena esto no tiene habilidad secundaria así que nada bueno pues como digo Bloodstown Cameo carta roja bueno artefacto de coste 3 que da mana rojo o negro malillo y la esfera cromática pero la esfera cromática sí la esfera cromática es de la Chromatic Sphere es de invasión original y la reeditaron un par de años después tres años después en Mirrording es una carta muy buena esta carta seguramente sea una de las cartas más jugadas de la historia de Magic Leeds ¿qué dices loco? pues probablemente porque esta carta se ha jugado siempre en absolutamente todos los formatos es un artefacto barato de coste 1 ¿vale? con las posibles señalcias que pueda generar lo que el hecho de que sea un artefacto y que puedes sacrificar en cualquier momento para dar un maná de cualquier color pagando un maná es decir que no pierdes maná es un filtrador de maná y además robas una carta pues una de esas cartas que se ha jugado hasta la saciedad en todo tipo de mazos y de formatos y parece súper tonta y es una carta súper tonta pero hace cosas muy baratas y además genera sinergias de forma muy eficiente ¿no? muy chula esta carta muy buena y no recordaba que estaba en Invasión de forma original y luego reeditada en Mirrording de hecho creía que la esfera cromática era original de Mirrording y que ha habido varios ¿vale? o sea no es la primera cromática algo que existe hay varios artefactos de coste 1 con efectos similares los hay que interactúan con el cementerio los hay que generan maná de cualquier color lo que sí tienen en común es que se juegan por 1 se activan por 1 o gratis y normalmente robas carta y se han jugado muchos de estos hay muchas de estas pero esta es una de ellas ¿no? de las que se ha jugado muchísimo Crossies Attendant por 5 es un 3-3 artefacto 3-3 golem malísimo por 5 de maná claro y que puedes sacrificar para dar maná azul rojo y negro 3 manas lo puedes sacrificar para dar 3 manas o sea es decir tienes que pagar 6 de maná para generar 3 no es muy buena ¿verdad? se puede hacer se puede generar maná de otras formas más eficientes y es que por 5 es un 3-3 no vale para nada prácticamente lo único para lo único que sirve es para acumular maná dices bueno del quinto turno lo juego y en el sexto turno ¿qué? en el sexto turno te da 2 manas adicionales nada más porque cuesta 1 activar su habilidad es una carta nefasta la mires por donde la mires ¿no? por cierto exactamente igual que Iron Man si pues ya estaba todo el chat diciéndolo ya me he dado cuenta yo también y no soy muy ducho yo en temas Marvel y eso pero hasta yo me he dado cuenta de que es igual que Iron Man y además que tiene en el pecho piedras de 3 colores azul morado y rojo puede ser o algo por el estilo Darigash attendant por 5 otra criatura 3-3 ah mira hay un ciclo ¿no? es igual que la criatura anterior por 5 es un golem 3-3 que al sacrificarlo pagando 1 da mana negro, rojo y verde pues igual de malo que la anterior Drake Skull Camillo vale parece que tenemos 5 camillos de estos ¿no? 5 no sé si en español se llamarían camafeos o algo por el estilo probablemente camafeos aunque no lo recuerdo habría que buscarlo no me importa tampoco son artefactos que son malos dan mana en este caso da mana azul o negro y cuesta 3 este artefacto muy flojito Dromars atendan vale pues tenemos también el ciclo de los golems que dan mana vale cuestan 5 son 3-3 y por 1 y sacrificándolos te dan mana de una combinación de 3 colores en este caso azul, blanca y negra ¿no? bastante mala Junto Stakes por 2 artefacto las criaturas de fuerza 1 o menos no se enderezan durante los pasos de controlar de sus controladores los pasos de enderezar de sus controladores bastante interesante como mínimo de banquillo contra por ejemplo el Fodellanowar ave del paraíso esas típicas criaturas que tienen poca fuerza fuerza 1 o menos para que no se enderecen a partir de ahí el problema es que no se enderezan en los pasos de enderezar nada más se puede enderezar de otras maneras yo no recuerdo esta carta no recuerdo haberla visto nunca para mí ahora mismo es como si esta carta fuese nueva y no la hubiese visto en mi vida como si la acabasen de lanzar me parece que tiene algún tipo de utilidad de banquillo contra algún mazo en particular pero en general yo no recuerdo que se jugase así que bueno seguramente no veo juego no es demasiado bueno realmente a la hora de probarla la juegas no merece la pena para esto me meto rompe varios decks es que tanto como romper evita que se enderecen pero la habilidad que tengan esas criaturas bueno habilidad o claro atacar sencillamente es cierto pero ya te han atacado una vez o ya han activado sus habilidades una vez al menos y si tienen vigilancia o se enderezan de otras maneras pues ni siquiera te hace efecto pero si es que es cierto si que hay algunos mazos que pueden ser bastante allanados no recuerdo junto stakes no me parece mala pero no recuerdo lotus guardian por 7 es un 4-4 que vuela y que lo giras y da maná de cualquier color mira si tienes que gastar 7 de maná para girar una criatura que te ha costado 7 para dar un maná vas por mal camino ¿no? fijaos que rara mala 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 por 7 que es carísimo solo es un 4-4 vuela y solo da un maná si la giras gasta terriblemente maná ¿no? pirexian altar por 3 artefacto sacrificas una criatura y añade maná de cualquier color ah este es el altar pirexiano es claro con el dibujo ah no pero no 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 cuidado no es el altar de ashnot claro claro este es el altar pirexiano el pirexiano altar yo estoy diciendo es que no funciona igual que el altar de ashnot que es el bueno esta carta es bastante mala aunque bueno puede tener algún combo ¿verdad? esta es la de combo es que ¿cómo era el altar de ashnot? da igual como sea esta carta puede vamos a resumirlo ¿de acuerdo? tampoco voy a andar aquí mirando mil cartas y mil posibles es una carta de combo mazo que pueda poner infinitas criaturas en mesa para sacar maná va a sacar infinito maná o lo que sea es una carta para combos no recuerdo que se jugase nunca el pirexian altar en ningún mazo de combo porque creo que siempre ha habido otras opciones mejores para esos combos con criaturas o con maná o con lo que sea pero es potencialmente una de esas cartas de combo y si era esta la que se usaba en los mazos de combo es porque no me acordaba pirexian lens por 3 artefacto lo puedes girar y pagar una vida para dar un maná de cualquier color a tu reserva de maná vale pues este es artefacto de costa 3 que da un maná del color que tú quieras eso sí a costa de una vida claro como lo estoy diciendo en el chat es que no recordaba exactamente el altar de Asnod es que el altar de Asnod daba dos manás incoloros eran incoloros pero eran dos así que ayudaba bastante que me estaban comentando por aquí Alex y Luisa en el chat o gorda Luisa no sé si Luisa o gorda Luisa pero bueno y a dos también y todo el mundo porque soy yo el único que no se acuerda de esas cosas me he leído esta o me he asaltado ah no está bien está bien y no está bien otro artefacto de costa 3 que da un maná no son suficientemente buenos para ser jugables y este es raro planar portal el portal planar artefacto de coste 6 que se activa por 6 y girándolo buscas en tu mazo una carta y la pone en tu mano y baraja yo no sé si esta a ver esta carta me parece que es malísima porque cuesta 12 de maná o sea 6 más 6 buscarte la carta que quieres y ponértela en mano pero es que me quiere sonar que algún mazo la jugaba no estoy seguro del todo no sé que mazo era capaz de jugar por 6 de maná un portal planar y luego activarlo pagando 6 y girándolo para buscarte la carta que tuvieras y hacer ese demonic tutor todos los turnos pero me parece una aberración de caro yo sinceramente diría que es mala la carta pero es que me quiere sonar que algún mazo la jugaba no sé por qué demonic tutor por 12 manás es un poquito caro power armor tenemos aquí otro mech vale otro battle mech clarísimamente por 4 de maná es un artefacto que tiene dominio vale puedes pagar 3 girarlo y darle más 1 más 1 por cada tipo de tierra básica de controles a una criatura objetivo pagar 7 de maná para como máximo dar más 5 más 5 a una criatura es paupérrimo es una carta muy mala incluso en su tiempo reeds attendant por 5 otro de los golems por 5 un golem 3-3 puedes pagar 1 y sacrificarlo para añadir rojo verde o blanco a ver estos golems que digo que son malísimos y eso porque son muy caros de jugar si los pudieses jugar gratis y sacrificarlos gratis para ganar esos 3 de maná dices vale guay maná pero es que son tan caros de jugar y activar que al final no merecen la pena y no hay mazo de combo que pueda llegar a aprovecharlos ¿no? Seashell Camillo este es el artefacto que da maná azul blanco por da maná azul o blanco por 3 de maná artefactos que no son suficientemente buenos para ningún formato estándar ni de los de antes ni de los de ahora Sparring Golem por 3 es un 2-2 artefacto golem también en este caso que cuando es bloqueado gana más uno más uno hasta el final del turno por cada criatura que lo haya bloqueado o sea por 3 es un 2-2 es tristísimo si lo bloquean es un 3-3 pero si no lo bloquean sigue siendo un 2-2 pagar 3 de maná por un 2-2 es muy flojo lo mires por donde lo mires y el rival nunca te va a bloquear con más criaturas de las que deba nunca va a salir perdiendo en ese bloqueo no va a ser tan tonto vale siguiente carta tec tec tal cual te-e-k por 5 de maná es una criatura artefacto dragón es solamente un 2-2 por cierto otra criatura que recuerda un poco a los gusanos de Dune bueno el caso es que por 5 es un dragón 2-2 5 de maná un 2-2 solamente tiene más 0 más 2 mientras controles una llanura y más 2 más 0 mientras controles un pantano ah no mientras controles un lo he oído mal ah mientras controles una vale lo digo de otra manera la llanura te da más 0 más 2 la isla te da más 2 más 0 el pantano te da dañar primero la montaña no vale vuelvo a empezar es que está redactada muy raro por blanco te da más 0 o sea si tienes llanura te da más 0 más 2 si tienes isla te da volar si tienes pantano da más 2 más 0 si tienes montaña da first strike o sea dañar primero y si tienes verde da royal o sea en el mejor mejorísimo de los casos si tienes los 5 tipos de tierra básica en juego sería un 4-4 vuela que daña primero y que tiene a royal o sea por 5 de maná un 4-4 vuela daña primero a royal es malísimo aunque sea incoloro vale la carta es extremadamente mala solamente es un 4-4 en el mejor de los casos vale teniendo los 5 tipos de tierra básica en juego la idea era buena lo habéis intentado pero esta carta sería jugable si costase yo creo como mucho 3 de maná si costase 3 de maná hoy en día sería jugable y en aquellos tiempos tendría que haber costado como mucho yo creo que ni por 4 de maná se habría jugado tampoco en aquellos tiempos yo creo que ni por 4 de maná se habría jugado en aquellos tiempos vale por 4 de maná un 4-4 vuela roja daña primero a lo mejor a lo mejor se podría haber llegado a jugar en el tiempo de estándar de invasión hoy en día tendría que ser coste 3 como mucho hay que ver esos tíos todo cierto como el Sion of Draco actualmente en Magic en Modern ha salido un dragón lo tengo ahí mira así justo lo voy a poner en pantalla para que lo veáis es como el Sion of Draco pero de Hacendado el malo a ver si me saldrá aquí el Sion of Draco este de aquí el Sion of Draco que por 12 de maná es un 4-4 vuela que tiene vigilancia si es blanco antimadeficio si es azul vínculo vital si es negro dañar primero si es rojo y arrollar si es verde se juega en mazos que hacen que tenga los los 5 tipos que le das los 5 colores al Sion of Draco y es un 4-4 con todas estas cosas pero en lugar de costar 12 te va a costar 2 de maná por 2 de maná es un 4-4 con todas estas habilidades que podéis ver aquí es la enorme y sutil diferencia que vas a encontrar con el Sion of Draco yo creo que es una diferencia bastante relevante para compararlo el Sion of Draco está bastante roto como cartas es muy buena en Magic Arena yo lo he jugado bastante por cierto como lo han reeditado ese es Magic Arena ¿verdad? en Magic Arena esta sí, yo creo que lo he jugado en Magic Arena o lo he jugado a lo mejor en Magic Online el caso es que lo he jugado mucho en Magic Arena creo que está en Intemporal y lo he jugado mucho y eso es muy chulo vale, tenemos aquí madre mía cómo se le era esto Digeri, Cameo otro de los artefactos de coste 3 que da maná en este caso verde blanco como ya hemos comentado no son muy buenos tenemos aquí el Tribas Attendant otro de los golems artefacto que son por 5 un 3-3 en este caso el maná que da es verde blanco azul nada del otro mundo Trollhorn, Cameo este es el artefacto de coste 3 que da rojo o verde poco que decir de estas cartas Shabos Web bueno, no sé cómo se ha traducido esto la tela araña de Shabo o la tela de Shabo o no sé por 2 es un artefacto que cuando entra en juego robas una carta y que cada tierra con una habilidad activada que no sea de maná no se endereza durante los pasos de enderezar de sus controladores esta carta es buenísima esta sí que me quería sonar digo, esta carta yo creo que sí que se jugaba de banquillo contra mazos de tierras que tuviesen habilidades y no me extrañaría que a día de hoy se siguiese jugando en Legacio Vintage o sea las tierras que tienen habilidades simplemente basta con que las posean si poseen habilidades que no son de maná esas tierras ya no se enderezan durante el paso de enderezar y hay tantas tierras tan buenas con tantas habilidades que no son de maná que no se van a enderezar que Shabos Web seguro que es un artefacto que en aquellos tiempos era bueno y se jugaba de banquillo contra esas tierras con buenas habilidades pero a día de hoy seguramente se siga jugando en Legacy y en Vintage que son los formatos en los que es legal esta carta esta carta es muy buena yo digo que en todos los formatos en todas las épocas Ursa's Filter artefacto de coste 4 que dice que los hechizos multicolores cuestan 2 menos de maná y dirás ah pues está brutal esta carta porque porque es como si diese 2 de maná pero claro solo para los hechizos multicolores nada más pues para eso te metes un artefacto de coste 4 que de 2 de maná que los hay y de hecho de coste 4 que dan 3 de maná también los hay vale o sea es decir no tiene ningún tipo de sentido ah y otro problema si tú quieres generar maná vale hay cosas mejores para generar más maná que este filtro de Ursa este Ursa's Filter la cuestión el problema es que ¿qué ocurre con los hechizos multicolores? la mayoría de los hechizos multicolores no tienen muchos costes genéricos en su coste vale por ejemplo una carta de triple color por ejemplo una verde blanco azul posiblemente no lo puedas reducir su coste porque cuesta 3 y ya coste verde blanco azul no lo puedes reducir con esta carta o sea es decir esta carta es mala la mires por donde la mires primero porque reduce poco el coste de maná de los hechizos multicolores y el problema grave de los multicolores es que los hechizos multicolores tienen muchos costes colores en su coste que no vas a poder reducir con esta carta así que mala uy y hemos terminado los artefactos dice Exodez casi todas las cartas que taxean por bajo coste son buenas efectivamente todas las cartas que bajan que reducen costes son bastante buenas mira por ejemplo el el yelmo del despertar por ejemplo el yelmo of awakening por ejemplo o cualquier otra de ese estilo sí que es cierto o las o los las joyas ¿cómo se llaman estas? los las joyas los collares ¿cómo se llaman? los de Tempest que era el azul que reducía el coste de los hechizos azules en un maná azul el negro que bueno ya sabéis los talismanes se llaman talismanes ¿no? los talismanes medallones gracias amazing amazing onichan gracias por joder soy tonto es que no ¿cómo puede ser que sea que soy muy viejo y alguien que lleva toda la vida jugando a magic y que ha jugado a los talismanes los medallones pero en toda la vida no se acuerda el nombre de esas cartas los medallones los medallones originales de Tempest lo buenos que son ¿vale? pero claro esos medallones reducían el coste y no solamente el coste de los hechizos de ese color sino también el coste colorónimas ni menos en cambio es que específicamente dice que reduce el coste incoloro o genérico mejor dicho de los hechizos que son multicolores así que muy probablemente esto no reduzca nada en la mayoría de las ocasiones o prácticamente nada sí que es cierto que en algunos casos reducirá a dos pero en otros casos no reducirá nada o prácticamente nada bueno terminamos los artefactos ya recta final vemos las tierras de invasión vamos a ver empezamos con una tierra que es como un ancient spring una tierra que entra en juego girada que da mana azul y que puedes sacrificar para dar mana blanco o mana negro no, perdón para dar mana blanco y negro la puedes girar y sacrificar para dar dos manas de golpe no me parece mana del todo ¿por qué? porque dado el momento llegado el turno que la necesites sacas dos manas de ella si ganas la partida en ese turno que más te da que la tengas que sacrificar creo que no es de las peores tierras que he visto en mi vida lo que no recuerdo es que estas tierras se jugasen o se jugasen mucho porque a lo mejor no había ningún mazo que las pudiese aprovechar pero para mazos de combo el típico mazo de combo que quiere 5 de mana en el cuarto turno o 3 o 4 de mana en el tercer turno lo que sea esta tierra se lo daba entra girada de primeras pero luego te da ese pequeño push ese pequeño empujón de mana en el turno adecuado me parecen malas Arqueological Dig es una tierra esta entra enderezada da mana incoloro y puedes sacrificar y girarla para dar mana de cualquier color pues yo no sé si este este Arqueological Dig es bastante mala a priori porque tienes que sacrificarla para que dé mana de cualquier color pero me suena que la he visto jugar en alguna ocasión no sé por qué no sé qué clase de mazo quería jugar este Arqueological Dig de alguna manera alguna sinergia que pudiese tener pero bueno no es buena a priori si quieres mana de cualquier color tienes tierras que dan mana de cualquier color o de los colores que puedas necesitar estas sí que son malas estas sí que son malas las tierras dobles que entraban giradas y que no tenían ningún tipo de tierra básico en este caso es una azul blanca no es llanura no es isla y no tiene ninguna habilidad adicional a día de hoy se sacan muchas tierras como esta que siguen siendo malas que no se juegan pero dicen cuando entran en juego ganas una vida o cuando entran en juego hace un daño al rival o cuando entran en juego algo esta ni siquiera hace nada son malísimas no tienen ni tipos de tierra ni habilidad extra encima entran giradas son como las tierras dobles de los pobres podríamos decir para entenderlo Elfame Palace esta es la misma pero en verde blanco entra giradas sin habilidades extras o sea bastante mala Diotirmal Cribbys o Cribbys o como sea que palabras más raras pero de estas palabras ¿de dónde han salido? Diotirmal vale pero Cribbys ¿qué es esto? no lo he visto en mi vida bueno esta es la que puedes sacrificar para dar mana negro verde o sea da dos manas sacrificándola o rojo girándola no me parecen malas del todo al menos dan ese doble mana en algún momento adecuado y Reaction Ditch esta de aquí es la verde azul da mana blanco o la puedes sacrificar para dar mana verde azul es interesante como mínimo Keldon Necropolis tierra legendaria ojito cuidado tierra legendaria es una carta que es rara que da mana en coloro y que puedes pagar 5 girar y sacrificar para hacer 2 daños a cualquier objetivo no me parece mala del todo ¿vale? para llevar una copia en los mazos rojos ¿por qué? porque bueno si ah tienes que sacrificar criatura tienes que sacrificar criatura no la tierra sino una criatura igualmente me parece decente no recuerdo no recuerdo hasta Keldon Necropolis pero yo entiendo que los mazos rojos de la época llevarían una una como es legendaria no merece la pena llevar más de una y además en muy pocas partidas vas a juntar 5 de mana en un mazo rojo agresivo y te va a sobrar una criatura que quieras sacrificar pero llegado a ese punto si estás en esa situación y la criatura va a morir o vas a ganar la partida la sacrificas y haces 2 daños a cualquier objetivo me parece buena tierra como os digo no la recuerdo para nada no recuerdo haberla visto jugar jamás pero yo entiendo que se tenía que jugar en este estándar porque no me parece mala o sea en el peor de los casos te da mana ya está o sea en coloro vale pero te da mana igualmente Salt Marsh vale la tierra azul negra en este caso que entra girada sin habilidades Sivan Oasis la roja verde que entra girada Sulfur Bent en este caso la de sacrificar da mana negro entra girada o la sacrificas y da azul rojo no me parecen malas como digo estas tierras parece ese empujón para ciertos mazos Tinder Farm esta es la que da verde y sacrificando la da rojo blanco vuelvo a repetir el tema de las combinaciones de colores y es que la tierra da verde y si la sacrificas da mana de los colores amigos del verde los colores amigos del verde son el rojo y el blanco Urborg Volcano la tierra que entra girada y da mana rojo negro rojo o negro mejor dicho y aquí tenemos ya me parece que sí todas las tierras básicas son 20 tierras básicas bueno 4 por cada tipo de tierra básica tenemos 4 dibujos de llanura no son especialmente buenos estos dibujos los de esta colección nada no son los dibujos de tierra básica de invasión no son nada buenos de hecho yo diría que son de los peores de no de la historia porque decir que son los peores de la historia es decir mucho bueno en foil en foil debo decir que estas tierras recuerdo esta montaña en foil era muy bonita o esta otra montaña en foil era muy bonita en foil estas tierras no eran feas del todo es cierto estos bosques en foil estaban bien pero desde luego como tierras básicas el dibujo en sí en general no eran especialmente bonitas yo no las recuerdo para nada bonitas el volcán duro se jugaba es que tiene toda la lógica que se jugase yo no lo recuerdo pero porque ya digo lo he dicho muchas veces no jugué el estándar de invasión yo tuve un parón en magic y entre máscaras de mercadia y en vestida no jugué dejé de jugar en saga de urza y volví al final de en vestida entonces me perdí estos 3-4 años de magic y me perdí este estándar y claro es una carta de estándar claramente y entonces por eso no la pude disfrutar y bueno pues nada en menos de 2 horitas poco más de 1 hora y media nos hemos pulido lo que nos faltaba de invasión invasión me ha parecido una colección muy buena en general lo que pasa es que las partes monocolores eran bastante flojitas excepto el color azul el color azul era bastante bueno si no me equivoco si no recuerdo mal los otros colores eran un poquito flojos pero la crema de esta colección está en el multicolor claramente que había bastantes joyitas sin embargo de todas maneras ahora cuando vayamos a analizar la siguiente colección del bloque de invasión que es transmigración es donde vamos a encontrar toda la crema de este bloque aquí lo tenemos invasión transmigración planeshift en inglés y apocalipsis en español que salieron ya en febrero del 2001 y junio del 2001 planeshift sería la siguiente colección que nos tocaría en el formato de la crema que nos ayudó por fin y ver de este bloqueo y se hagan la crema pues que nos ayudó de este bloqueo de este bloqueo la crema Gracias.